Tensei Shitara Slim Medata Ken. Volumen 4. Primera parte. Prólogo, belleza en acción. Sakaguchi Jinata estaba aburrida mientras estaba sentada en su habitación personal, asignada a ella dentro del palacio principal del Sacro Imperio de Ruberios. Este mundo era tan aburrido. Aún tenía 15 años cuando cayó en este mundo. Era su primer día de secundaria, la fecha de la ceremonia oficial de ingreso, y la única razón por la que asistió fue porque no quería estar en casa. En el camino de regreso, pasando por el templo por el que pasaba cada dos días, una vendaval repentino atravesó su cuerpo, tan poderoso que no pudo mantener los ojos abiertos. Cuando finalmente se paró sus párpados, vio un paisaje nuevo y desconocido ante ella. Y a Jinata le gustaba. Ahora, pensó, finalmente se había librado de su madre, quien se había metido en una religión y nunca más pensó en su familia desde entonces. Su padre había desaparecido hace mucho tiempo, luego de haber apostado en grande en las carreras de caballos, sólo para encontrar nada más que una deuda masiva al final. Incapaz de soportar los episodios violentos que inevitablemente siguieron, su madre escapó a su fe. Todo esto después de que Jinata intentara matar a su padre para que su madre pudiera disfrutar del pago del seguro de vida. Sólo un poco más de tiempo, y todo habría estado en la cuenta bancaria familiar. Se aseguró de que nadie sospechara nada. Todo lo que necesitaba era que su padre desapareciera. Sin embargo, al pensar en ello, se dio cuenta de que lograr esto correctamente requeriría que cometiera otros asesinatos. Tendría que matar a los funcionarios religiosos que se asociaban con su madre, y tarde o temprano, tendría que quitarle la vida a su propia madre. Ese fue el resultado del tranquilo análisis de Inata y eso, más que nada, era la razón por la que no quería estar en casa. Aquí, al menos, no tendría que matar a nadie más. O eso pensaba, antes de que unos hombres la rodearan. Oye, hay otra aquí. Wow. Una jovencita, ¿eh? Qué dulce. Oye, nadie lo sabrá si disfrutamos un poco antes de venderla, ¿verdad? Oh, entonces es lo mismo aquí. Para ella, el mundo estaba lleno de nada más que desesperación. Un mundo lleno de lo feo, lo repulsivo. Un mundo que debería ser destruido. Lo tomaré de ellos. No dejaré que me quiten nada. Confirmado. Habilidad única usurpador, obtenida con éxito. Estoy en lo cierto. Mis cálculos son perfectos, porque el mundo es eternamente inmutable. Confirmado. Habilidad única medidor, obtenida con éxito. De repente, su punto de vista era claro. La niebla desapareció de su corazón, agudizando su mente. Si los hombres frente a mí quieren tomar de mí, déjame tomar de ellos primero. Tomaré sus vidas. Entonces, comenzó la masacre. Y Nata ni siquiera necesitó cinco minutos para matar a tres hombres con sus propias manos. Recién había despertado sus habilidades y no estaba excepcionalmente dotada de fuerza muscular, pero eso fue todo lo que necesitó. Esos fueron los primeros asesinatos que cometió en este mundo. Y Nata tenía personas cercanas a ella, pero era incapaz de creer en ellas. Eran demasiado débiles para confiar. Ella sintió que podría matarlos con sus propias manos en cualquier momento. Entonces los dejó de lado. Los asesinatos continuaron, y con ellos, llegaron el conocimiento y la habilidad técnica. Ella utilizó esos talentos recién descubiertos como base para convertirse en una persona fuerte, uno de los gobernantes del mundo. Los días pasaron, y entonces Nata lo encontró. Al único dios al que ella estaba verdaderamente calificada para servir. Los dioses realmente existen en este mundo. Ya no podía recordar a cuántos había matado. Gente buena, gente mala a Nata no le importaba, porque todos eran iguales ante su dios. Ella continuó luchando, sin cuestionar nunca las órdenes de la persona a la que servía. Monstruos también. Las órdenes eran absolutas, y su dios se negaba a tolerar la existencia de los monstruos. Por lo tanto, con su indiscutible fuerza, eliminó a los enemigos de su dios. La niña ya no estaba allí. Ahora, ella era la mano derecha de su dios. Ella tenía el título de paladín caballero jefe de la guardia imperial, respondiendo directamente al santo emperador y tenía una belleza digna de ese título. Un título que la convertía en la némesis de todos los monstruos luego, fue visitada por terribles noticias. Izawa Shizue, su maestra y mentora, estaba muerta. La única persona en este mundo que había mostrado auténtica amabilidad hacia Nata. No había recuerdos sentimentales, ni odio. No existe nombre para las emociones que volaron dentro y fuera de su alma. No puedo perdonar esto. ¿Cómo podría algún monstruo hacer eso? Sus aburridos días en el palacio habían terminado. Una sonrisa helada apareció en su hermoso rostro, y se puso en acción. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 1, negociando con el reino de las bestias. Pude ver a un montón de niños jugando afuera. Tres niños y dos niñas. A primera vista corrieron hacia mí, encantados de verme. Sensei. ¿Qué vamos a hacer hoy? Todos preguntaron, con los ojos brillantes un chico de aspecto determinado, un chico tímido, un chico de aspecto desconfiado, una niña alegre, y una niña de aspecto inteligente. Todos eran mis alumnos, y los adoraba. Hoy, sin embargo, mis emociones eran una mezcla agitada de felicidad, tristeza y soledad. Bueno, les dije, esa es una buena pregunta. ¿Qué deberíamos hacer? Esta era mi vida normal hasta hace un poco. Una vida que yo misma tiré, una vida que nunca volvería. Pero estos son sus recuerdos, ¿no? No los míos. Los apegos persistentes de Shizu, de vuelta durante sus días de instructora. Podría decir, desde mi punto de vista, que ella no quería que estos niños se involucraran en su lucha. Pero tal vez, se sintieron abandonados. Quizás lloraron. Pero incluso si no lo hicieron, todo era así, ¿HMM? ¿Todo qué? ¿Qué estaba tratando de? Y entonces mis ojos se abrieron. Por favor. Esos niños, esos niños. Los que están en el sueño. Por favor, rescata a esos niños. Rescatar. ¿De qué? No había nadie para responder. Ella quería que yo hiciera algo. Eso estaba claro. Pero eso era todo. Sin más palabras, su voz se hundió en la oscuridad y desapareció. Los restos del sueño se desvanecieron en mi mente. Ese lamento triste me dejó desconcertado. Esto se sintió como el primer sueño que tuve en mucho tiempo. Desde que me convertí en un slime, que por definición nunca dormía, la única oportunidad para soñar era durante emergencias como agotar mi reserva de majículas. No me parecía bien en absoluto, así que me obligué a participar en períodos diarios de inactividad trabajando duro para descansar, de alguna manera. Sí, suena como una contradicción, pero no lo es. Darse tiempo para relajarse nunca es algo malo, y no hay dolor en trabajar duro por cumplir tus metas. Todo ese esfuerzo valía la pena. Por breves periodos de tiempo, al menos, podía aflojar mi conciencia y lograr un estado de serenidad pura. El experimento funcionó, en otras palabras. Olvidé de qué se trataba el sueño, pero eso no era importante. De todos modos, eso es lo que son los sueños. Ah, ahora puedo vivir mis días llenos de pura pereza, ¿sobre qué tipo de tontería está hablando, Rimuru-sama? Ella estaba enojada. La sonrisa de Shuna nunca vacilaba cuando estaba enojada. Eso es lo que la hacía tan aterradora. Alegremente, seguí el ejemplo de Shuna, y me arrastré fuera de la cama, refunfuñando. Estaba ocupado durante el día. El entrenamiento de batalla con Akuro estaba programado, al igual que un viaje de inspección, para ver cómo avanzaba la construcción. Uno pensaría que no hay daño en relajarse un poco por la noche. Acababa de terminar de analizar y evaluar las habilidades que aprendí de Chariviris, por lo que no quedaban problemas importantes por resolver. Por cierto, Chariviris me dio interferencia mágica y controlar gravedad, ambas habilidades extra. La interferencia mágica, junto con control de partículas, daba como resultado la nueva habilidad adicional controlar magia que, cuando se asocia con la barrera multicapa, daba un fuerte impulso a mis defensas. Los ataques mágicos no eran motivo de preocupación ahora eso, junto con la habilidad resistir magia que adquirí de Gaviru y el resto de Dragoneuts recién evolucionados, significaba que podía resistir cerca de cualquier ataque mágico directo. Por supuesto, tenía a Glotón conmigo, así que ya podía consumir y neutralizar cualquier ataque mágico que pudiera identificar pero aún así, estas cosas nuevas podrían protegerme de emboscadas y ataques sorpresa, y eso era increíblemente útil. En cuanto a controlar gravedad bueno, mi investigación al respecto ciertamente valió la pena. Siempre sentí que era una pena no poder conseguir la magia de vuelo de Helmuth, pero controlar gravedad resolvía ese problema con mucha elegancia. Ni siquiera necesitaba cantar un hechizo de antemano el vuelo de alta velocidad ahora era mío, en cualquier forma que quisiera. Esta vez, no apresuré las cosas. No había olvidado las fallas con las que me topé en el camino con la propulsión de agua a presión. Probar lo que salía de mi imaginación era un boleto infalible para algunas situaciones realmente divertidas. Así que me lo tomé con calma, pasando todas las tardes examinando mis habilidades. Comencé levantándome en el aire y practicando un vuelo a baja velocidad. Podía controlar mi trayectoria con mis alas hasta cierto punto, lo que me ayudó a acostumbrarme la habilidad más fácilmente de lo que pensaba ahora, ni siquiera necesitaba las alas. La barrera multicapa incluso me protegía contra la resistencia al viento. Apuesto a que podría romper la barrera del sonido en poco tiempo con esto. Pero no había prisa. Simplemente mantendría la práctica lenta y constante. Mientras pensaba todo esto, Shuna me dio un suspiro exasperado. Rimuru-sama, está distraído de nuevo. Hoy despedirás a mi hermano Benimaru y a Rigur-san. Quiero que te concentres en ser la figura más majestuosa que puedas para la gran despedida. Oh sí, eso era hoy. Seguro. Ah, sí. Benimaru y su grupo estaban de salida hoy. Varios meses habían pasado después de la partida de Milim. Varios meses tranquilos, fríos y muy pacíficos. Estaba ocupado como siempre, pero aún así, hacía mucho frío. Sin embargo, un día apareció un mensajero de Carrión, el señor de bestias y uno de los reyes demonio. No había forjado un tratado oficial con él por escrito, pero parecía que Carrión era un hombre fiel a su palabra. Como lo expresó el mensajero. Enviaremos emisarios a nuestras respectivas naciones, para que puedan ver por sí mismos, si forjar relaciones comerciales sería beneficioso para ambas partes. Di mi aprobación inmediata, y Carrión ya había dado la suya. Lo que nos lleva a hoy, el día histórico de partida de nuestra misión de emisarios al reino de las bestias, Eurazamía. Benimaru, un guerrero talentoso y mi mano derecha, lideraría a los enviados. Para su asistente, nombré a Rigur, hijo de Rigur. Su misión, viajar a otras naciones e informar lo que observaran, para que yo pudiera descubrir cómo manejar mi propio país. Fueron acompañados por un pequeño grupo de otros obgoblins, todos candidatos para futuros roles de liderazgo en mi gobierno. Serían representantes de la federación Jura Tempest, o Tempest para abreviar. Nuestra nación. Una nueva y, por lo tanto, sin experiencia en casi todos los sentidos. Necesitábamos compensar eso, y para ese fin, todos estábamos trabajando juntos, haciendo el máximo esfuerzo a diario. Es gracias a esa ética de trabajo que creo que esta misión enviada a Eurazamía debería darnos algunos resultados serios. También estábamos completamente preparados para recibir al equipo del Señor de las Bestias. Vendrían aquí, observarían alrededor de nuestra nación y, con suerte, volverían con algunas cosas complementarias que decir. Si todo iba bien, nos mantendríamos en buenos términos y, nuevamente, con suerte, comenzaríamos el comercio formal y, a partir de ahí, las relaciones diplomáticas formales. No debería tomar mucho tiempo. Pero eso aún estaba en el futuro. Un paso a la vez. Por ahora, necesitaba concentrarme en despedir a todos. Al despertar mi conciencia, asumí mi forma humana. Había una ceremonia programada, así que me cambié a ropa formal adecuada. Mirando hacia atrás, extraño los días en que casi no teníamos nada que ponernos. Ahora, tenemos casi todo tipo de ropa. Una selección mucho mejor que la que tuve en mi armario en Japón y realmente, en términos de las comodidades que ahora disfrutamos en la vida, era simplemente incomparable a los primeros días. Resolvimos el problema del azúcar, por ejemplo, por lo que actualmente teníamos un suministro constante. Nos ayudaba a adquirir nuevos sabores a nuestro repertorio de cocina, e incluso había una selección de dulces disponibles, aunque no era grande. En este punto, ahora que había dominado el arte de tomar siestas cortas, pensé que la siguiente pregunta para abordar era el entretenimiento. Pero aún tenía un largo camino por recorrer. Todas estas ideas seguían asaltando mi mente, una tras otra, haciendo las cosas difíciles. No importa lo duro que trabajara, nunca parecía quedarme sin nuevos deseos. No se sabía cuándo sería capaz de sentarme con una gran bolsa de papas fritas frente a mi consola de videojuegos todo el día. Sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a ninguno de estos objetivos. Y es por eso, que necesitaba que este equipo enviado hiciera lo mejor posible e hiciera realidad el comercio internacional. Así que allí estaba, en la plaza principal de nuestra ciudad, de pie frente a la multitud con mi mejor atuendo. Se desencadenó un pequeño y excitado alboroto entre los monstruos, de todas las muchas especies. No tenía la costumbre de abordarlos en forma humana. Los vítores y los gritos parecían durar para siempre, pero un solo silencio. De Xion los hizo callar a todos en un instante. Bien, Xion. Ella era muy buena manejando este tipo de escenas ruidosas. Con los monstruos calmados, decidí darle a mi equipo algunas palabras de aliento. Damas y caballeros, espero que hagan su mejor esfuerzo por mí. ¿Eso es todo? Preguntó la perpleja Xuna. HMM, fue demasiado corto, tal vez. El director de mi escuela secundaria duraba tanto que nadie lo escuchaba, así que pensé que más corto era mejor para discursos como este, pero tal vez esta multitud estaba más entusiasmada con lo que tenía que decir. Sí, tal vez eso no fue suficiente. Les daré un poco más, con eso, decidí revisar la lista de cosas que quería que mis enviados vigilaran. El señor de las bestias, Carrión era un rey demonio, y ciertamente uno de los más inclinados hacia la batalla. No podía estar seguro de que la ley existiera en su dominio. Bien, escuchen. Están a punto de viajar a una nación de demonios que nunca creyeron en nada más que debería estar bien. Subestimarlos podría ser un riesgo. Si los dejas, te harán obedecer lo que digan. Podrían perder ante ellos en una pelea, pero quiero que se aseguren de no perder sus corazones. Recuerden, sus compañeros y yo estamos detrás de ustedes todo el tiempo. Tengan esto en cuenta al contarles lo que estamos buscando. Si creen que se está gestando una pelea, huyan y regresen. Uno de los puntos de la misión es ver si podemos mantenernos en buenos términos con estos tipos en el futuro. No necesito una relación en la que tengamos que mantener un margen y simplemente tolerarlos. Quiero que vean las cosas con sus propios ojos y se aseguren de que podamos mantener una relación amable y amistosa. Cuento con ustedes. En el momento en que terminé, la plaza se llenó de vítores salvajes. Era como estar en un concierto de ídolos pop. Lo que dije probablemente no importaba. Estaban realmente interesados en escucharme. Estoy seguro de que los enviados mismos estaban prestando atención, pero el resto solo trataba esto como un gran festival. Ah bueno. El hecho de que escucharan indicaba un conjunto de monstruos bastante bien disciplinados. Ese es un gran paso para ellos. También podría aprovechar esta oportunidad, supongo, para darles otra advertencia importante. A ver, ¿qué más? Bueno, no me importa un error o dos, pero por favor no comiencen una pelea, ¿de acuerdo? Te estoy observando, Benimaru. ¿Crees que podrás hacerlo? Mi discurso asumía que cualquier hostilidad vendría del lado de Eurazania. Si mi equipo comenzara algo, toda esta expedición no tendría ningún valor. Tenía que decirles que no aceptaría ningún error en ese sentido. G. Está en buenas manos con nosotros, respondió Benimaru, con una confianza suprema, casi aterradora. He aprendido bastante yo mismo. Después de los días que pasamos con Milim-sama, cualquier tonto podría entender que la insolencia conduce al desastre. Las comparaciones con Milim también hicieron sonar las alarmas. Usarla como estándar para construir su propia confianza no me daba ninguna sensación de seguridad. Sin embargo, al menos convenció a Xion. Verla asentir ansiosamente ante las palabras de Benimaru me hizo suspirar. Realmente, esperaba que Xion pudiera supervisar la ciudad mientras me unía a este grupo de emisarios, pero eso era demasiado arriesgado. Aunque, pensando en ello, Benimaru era un hombre bastante considerado, a pesar de las apariencias. Supongo que era grosero de mi parte compararlo con Milim y Xion. Es bueno escucharlo. Desearía haber podido unirme a ustedes, en absoluto, mi señor. Creo que es mejor que no viaje al dominio de un rey demonio hasta que podamos confirmar que es seguro. De esa negación, quedó claro que Benimaru deseaba evaluar la confiabilidad de Carrión con sus propios ojos. No solo Carrión, sino todos los demás demonios que llamaban hogar a esas tierras. ¿Trabajar con ellos beneficiaría a Tempest? ¿O me causarían un daño incalculable? Realmente, me alegré de ver su iniciativa, a pesar de que solo aumentaba mis preocupaciones. Imaginar a Riguri y al resto solos en una nación de demonios era un poco aterrador. Necesitaba tener algunos luchadores fuertes en el grupo, al menos para servir como guardaespaldas. Soei ya estaba protegiendo a nuestra nación desde las sombras, y Akuro estaba ocupado con entrenamiento militar. Held no podía ser alejado de su trabajo de construcción, y Gaviro estaba trabajando duro para producir pociones superiores y pociones simples a partir de ellas. Shion, por supuesto, estaba fuera de discusión, y pensando en ese sentido, Benimaru era el único candidato restante. Está bien. Haz tu mejor esfuerzo. A su orden. Y también, Rigur, y todos lo demás. Me gustaría ver cosas buenas llegar a nuestra nación. Absolutamente, respondió un Rigur con ojos brillantes. Vamos a correr la voz por todas partes. Esos ojos me dijeron que no podía esperar para partir. Realmente estaba aprovechando la oportunidad de probar algo nuevo. Estará bien, pensé. Ranga, quiero que te quedes a la sombra de Benimaru y lo acompañes. Manténlos a salvo, pero no permitas que noten tu presencia. No lo decepcionaré, maestro. Inmediatamente siguiendo mis órdenes, Ranga se deslizó directamente a la sombra de Benimaru. El aura de Benimaru lo estaba ocultando, y con suerte eso sería suficiente para mantenerlo invisible en el camino. Excelente. Ahora, demos un gran aplauso a todos mientras emprenden su viaje. A mi señal, Shuna dio una señal con los ojos. Fue recibida por nuestra banda de músicos especialmente seleccionados, listos para tocar una melodía genial y animada. Los enviados se abrieron paso entre la multitud vigilante, viajando hacia un futuro lleno de esperanza. La esperanza de que esta corriente de intercambio cultural ayudaría a plantar las semillas para futuros lazos diplomáticos. Nuestro primer enviado del gobierno partió con esta ceremonia. El equipo de Benimaru se había ido, pero aún tenía muchas cosas que hacer. Tenía planes de visitar tierras humanas tarde o temprano, pero con un trabajo justo después del otro, no había tiempo para eso. Con todo lo que haces, ese primer paso que das es increíblemente esencial. Toma atajos al principio, y a menudo pagarás caro por eso más tarde. Eso se aplica no solo al trabajo sino también a la vida misma, y ciertamente a poner en marcha una nueva nación. El hecho de que quisiera tratar con humanos no significaba que pudiera tirar todo lo demás por ahora. Mis principales líderes militares y de seguridad se habían ido por el momento, y tuve que llenar esos vacíos. Soe podía manejar la seguridad, y nombré a Akurou como líder interino de nuestro ejército por ahora. Eso dejará las cosas en buenas manos. Lo siguiente fue hacer arreglos para recibir el contingente de Eurazania. Una cosa que no quería que vieran era nuestra planta de preparación y crecimiento de hipocute o planta de fabricación de pociones. Todo lo demás era lo suficientemente seguro para la vista del público, por lo que decidí priorizar mantener la cueva sellada solo sellada. Solo había una entrada, y una roca pesada o similar la cerraría perfectamente. Gavigo y el resto todavía tenían los círculos de transporte mágicos para viajar de un lado a otro, por lo que ocultar físicamente la entrada parecía la mejor opción. Me preocupaba que sellarla pudiera afectar el contenido de oxígeno de la cueva, pero había tantos orificios de ventilación cubriendo las paredes de la cueva que no parecía un problema. Además, Bester tenía una magia bastante útil para contribuir. Hay magia para detectar cambios en el aire, o en el ambiente en general, se podría decir. También hay magia que alerta al lanzador sobre cualquier amenaza a sus vidas, así que veo poco de qué preocuparse. Hay una preocupación menos. Bester era increíblemente talentoso. Si no tuviera una personalidad tan demente, todavía estaría usando esos talentos como el asesor más confiable del rey Gazelle, sin duda, pero, oye, si eso significa que está trabajando para mí ahora, entonces lo tomaré definitivamente. Por lo tanto, estaba resuelto no más entrada a la cueva sellada por ahora. Y eso me recordaba algo más sobre Bester. Además de nuestra fábrica de pociones, estaba dispuesto a dejar que los enviados vieran lo que quisieran, así que revisé nuestros variados preparativos. Acabábamos de construir una casa de huéspedes para recibir visitas especiales como un hotel lujoso, no como los alojamientos más simples que se asignaron a los equipos de Cavallion. Y no sólo estábamos construyendo habitaciones nuevas y elegantes también estábamos entrenando personal. Los aprendices de Shuna se estaban convirtiendo en chefs talentosos. En este punto, habían adquirido un instinto natural para agregar la cantidad justa de condimentos. Estaban completamente versados en el manejo de fuegos de cocina y picar ingredientes. No me avergonzaría hacer que manejen ningún evento. Las goblinas por su parte, habían aprendido el arte de la hospitalidad a través de su práctica con los equipos de Cavallion. Manejar la nobleza aún sería una tarea difícil para ellas, pero estaban más que educadas para cuidar de personas normales o aventureros. Para el toque final, seleccioné a los de mejor desempeño del lote y les pedí que me trataran personalmente como invitado. Dada la multitud buliciosa que solemos tener en la ciudad, no estaba muy seguro de si realmente podríamos ofrecer un servicio de lujo. Bester, una vez más, ayudó mucho como nobleza, pensé que podría enseñarme sobre cosas en las que nunca hubiera pensado. Su conocimiento se contagió a mi equipo seleccionado, que realizó algunos de los trabajos más bellos que jamás hubiera visto. Lo están haciendo bastante bien. Manténganse diligentes, y seguramente todas crecerán con el talento suficiente para recibir emisarios de cualquier nación sin ofenderlos. Espero ver cómo avanzan. Gracias por su instrucción, mi señor exclamación de cierre dijo el equipo encargado de la hospitalidad compuesto por goblinas mientras se inclinaban ante él. Si mantenían feliz a alguien tan nervioso como Bester, pensé, debían haber sido bastante buenas. Seguro que me alegro de haberte pedido ayuda, Bester. No, no, respondió con una sonrisa alegre. Este ha sido un beneficio adicional para mí. Estaré encantado de ayudar en cualquier momento. Le regalé un pase de alojamiento gratuito a cambio. Podía quedarse cuando quisiera tanto disfrutando de la casa de huéspedes como observando al personal para asegurarse de que no se relajaran. Dos pájaros de un tiro. Con eso, pensé que estábamos listos para mantener felices a nuestros visitantes. Quedaba un gran evento más. De hecho, en todo caso, esta era mi favorito de todas mi visita oficial a la Nación Armada de Duargón, el reino enano. Mi horario ya estaba programado, gracias a un par de intercambios de mensajeros. Sería uno de los eventos más auspiciosos de los que había disfrutado nuestra nación hasta ahora, una oportunidad para demostrarle a Duargón y al mundo en general que, Tempeste es un país independiente oficialmente reconocido. Tener acuerdos firmados en papel era una cosa, pero ser bienvenido físicamente a tierras extranjeras como esta, era algo que quería aprovechar para nuestros planes futuros. La gente estaba dispuesta a aceptar una nueva nación fundada por monstruos. Ese era nuestro mayor problema en curso. Pero levantar Jun para ser un campeón y que Fuse difundiera todos los rumores correctos al respecto comenzaba a establecernos en el ojo público como monstruos amigables, dispuestos a prestarle una garra a los buenos. Y ahora, recibimos una invitación de una superpotencia en pleno derecho. Esta era la oportunidad perfecta para ganarnos una tonelada más de confianza, y no podía dejarla pasar. No podía dejarlo hasta que esta visita fuera exitosa. Visitar reinos humanos podría esperar hasta estar seguro de que nuestro gobierno estaba en el camino correcto. Tenemos que hacer que esto tenga éxito. Shuna y Shiona sintieron. Por supuesto. Está en buenas manos, mi señor. Como su secretaria, haré todo lo posible. Es hora de ponerse a trabajar. Invocando toda mi energía, me esforcé por reducir cada problema que se me ocurriera, esperando que llegara el fatídico día. Recibimos una señal de que nuestros enviados estaba por llegar. Una señal, es decir, en forma de trainee. Arrodillándose ante mí, informó que nuestro equipo estaba cerca del bosque de Jura en el momento en que los vio. Gracias por hacérmelo saber. De ningún modo. Ella sonrió. No es ningún problema para mí. Era hermosa como siempre, con ese aire translúcido y místico que tenía, le permitía capturar el corazón de cualquiera que la viera. Si no fuera un slime, también me enamoraría de ella fácilmente. Ups. Mirarla demasiado tiempo solo haría que Shuna y Shion se pusieran nerviosas. Soy un slime, totalmente sin ojos, y aún así, parecían saber dónde estaba mirando. ¿Era algún poder sobrenatural o simplemente su intuición femenina? De todos modos, mejor no desencadenar ningún conflicto innecesario. Avísame si surge algo más. Ciertamente. Mejor me voy, entonces. Con otra sonrisa, trainee desapareció. Estaba aquí un momento, y ya no estaba en el siguiente una de las mujeres más misteriosas que había conocido. De todos modos, transmití la noticia a todos los demás de que deberíamos esperar que el equipo enviado llegara en unos días. Justo entonces, Jom y sus compañeros hicieron una visita a la ciudad. Como esperaba, nuestra pequeña intriga había establecido a Jom como un campeón de primer nivel en todo el reino de Falmut. Eso lo había hecho famoso allí, así que regresó para tener la oportunidad de relajarse para variar. Tenía la excusa de querer un poco más del entrenamiento de Akurou, pero lo que realmente quería era una comida decente y un baño en las aguas termales. Lo sabía y como se había quedado varios días esta vez, no me olvidé de estar atento a cualquier problema que pudiera causar. Escucha, pronto tendremos una fiesta con los enviados que representan al rey demonio Carrión. ¿Pueden prometerme que no pelearán con ellos? Au, vamos, amigo, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Crees que soy el tipo de tonto que se peleará con los subordinados de un rey demonio? Jom se desplomó. Él estaba en lo correcto. Pero nunca se puede saber, cuando algunos idiotas podrían iniciar algo. Era algo a tener en cuenta. Pero, ¿por qué la gente del rey demonio viene aquí en primer lugar? Preguntó antes de que pudiera responder a su primera pregunta. Uno de los principales oficiales de Carrión había sido utilizado como el núcleo de Charibis, un monstruo de clase rey demonio. Después de una batalla prolongada, separé al chico del núcleo y le salvé la vida, lo que condujo a este nuevo desarrollo en las relaciones con Eurazanía, pero yo y su banda no estaban cerca para ver eso, así que ellos aún no tenían idea. No me había salido de mi camino para decirles. No estaba seguro de que fuera lo mejor. Ah, sí, será mejor que lo explique. Ven a mi sala de recepción una vez que salgas del baño. Seguro. Sugerí un momento, y Xion lo marcó con una mano hábil. Ella no había sido exactamente mi primera opción para el puesto, pero después de todo, se perfilaba para ser una secretaria medianamente decente. Entonces, ¿cómo debería explicárselo a Jom? Parecía una buena idea darle a él, y solo a él, toda la historia. En mi mente, razoné que debería darle algunos detalles la historia básica de mis orígenes y cómo estoy interactuando con los reyes demonio. No sabía exactamente cuánto debería divulgar, pero no parecía prudente anunciarlo a la población en general. La mayoría de la gente nunca creería que yo era un exhumano en primer lugar. De hecho, tal vez ahora sería una buena oportunidad para contarle todo. Pensé que iba a ser una conversación intensa, no el tipo de cosas que querías hacer en medio de la calle. Quería un ambiente relajante para ello. Por eso le dije a Jom que viniera él solo a mi habitación. Ahora estaba aquí sin su ropa de viaje y recién salido del baño. Era justo después de la cena, y llegó justo a tiempo. Entonces, ¿cuál es la historia, amigo? Interrogación de cierre. Ey, relájate un poco, le dije mientras le ofrecía a Jom una silla un lujoso sofá de cuero con respaldo y reposabrazos. Pasé cerca de una silla que estaba frente a ella. En primer lugar, quiero decirte algo, pero me prometes que no te sorprenderás. ¿Sorprenderme? ¿Por qué lo haría? Ignorándolo, me transformé en mi forma humana. Llevaba mucho menos tiempo que cualquier explicación. ¿Qué? Yesh. Le advertí y todo. No ayudó mucho. Te dije que no te sorprendieras, le dije mientras me sentaba en la silla. Como si esperara su señal, Shuna entró en la habitación tal como estaba planeado. Se inclinó cortésmente y nos dio a Jom y a mí algunas bebidas, un líquido incoloro y un par de vasos, ambos exquisitamente hechos con vidrio real por Dor, el medio de los hermanos enanos. Con otra reverencia, ella tomó posición detrás de mí. Esa fue mi señal para levantar mi vaso. Con un olfateo para asegurarme de que cumplía con mis estándares, me dirigí a Jom. Entonces, ¿qué tal una bebida? Sorprendido por mi transformación y sorprendido por los conmovedores modales de Shuna, Jom estaba congelado en su asiento. La oferta de algo de alcohol lo ayudó a calmarse. Oh, sí. Claro, dijo antes de bajar todo el vaso de una vez. Inmediatamente provocó un ataque de tos. Ac. Coz coz coz. Ugg, ¿qué es esto? Shuna se apresuró con un poco de agua. Jom bebió ese vaso con la misma rapidez. Después de un poco más de intranquilidad, finalmente recuperó la compostura lo suficiente como para preguntar qué demonios le acababa de dar. ¿No estás acostumbrado a beber con demasiada frecuencia? Celebramos una fiesta aquí hace un rato con algunas personas del reino enano, pero estaban un poco decepcionados por la falta de alcohol en esta ciudad. Nos trajeron un poco de cerveza y vino, y podían beber esas cosas como agua. Nunca se emborrachan, dijeron. Así que pensé que los sorprendería con una pequeña mezcla con la que estoy familiarizado. Este es nuestro primer lote de prueba. Y él era mi primer sujeto de prueba. Jom se había jactado de lo fuerte que era como bebedor, así que lo convertí en mi conejillo de indias. Acababa de consumir brandy, un licor producido por la destilación del vino, y aunque sabía que era una trampa, usé analizar y evaluar para reproducir el brandy de mejor sabor que podía recordar en mi mente. La habilidad única glotón, era útil en todo tipo de formas. Existía una delgada línea entre la fermentación, que generalmente es algo bueno, y el deterioro, que no lo es. Con las propiedades de corrosión alimentaria de glotón bajo el control experto del gran sabio, podría corroer la comida y las bebidas sin producir ningún material dañino en otras palabras, fermentarlo. Esto haría que producir cosas como la levadura y el coji 1 sea muy fácil. Ya le había dejado la producción de levadura a Shuna, así que teníamos todo el pan que queríamos, sin mencionar algunas bebidas alcohólicas. Hacer coji desde cero fue un desafío mayor, y uno con el que estábamos experimentando, pero espero que no pase mucho tiempo antes de que pueda disfrutar un poco de sake japonés real nuevamente. También podría hacer salsa de soja, si pudiera conseguir algunas semillas de soja. ¡Qué gran habilidad! No puedo dejar de soñar con nuevos usos. No estaba seguro de si usar estos poderes asombrosos para satisfacer mis antojos personales era una gran idea, pero ¿a quién le importa? Una herramienta está en su mejor momento solo cuando la usas hasta el cansancio. Una vez que avancé hasta el punto de fabricar bebidas fermentadas, el resto fue fácil. Teníamos brandy whisky al aplicar destilación al proceso de la cerveza. Ambos tenían un alto contenido de alcohol, suficiente para quemar la garganta de alguien que no estaba acostumbrado, pero a un aficionado definitivamente le encantaría su sabor. Le expliqué todo esto a John, mostrándole cómo disfrutarlo mejor. Mi cuerpo ya no me permitía emborracharme, tristemente, pero la sensación seguía siendo lo suficientemente nostálgica como para imaginar que me sentía un poco ebrio de todos modos. ¡Uh! Ya veo. Si ya sabes, esto es bastante bueno, amigo. ¿Sí, no? Aunque, personalmente, creo que preferiría poner hielo directamente en el vaso en lugar de simplemente diluir esta cosa. Eres un hombre con buen gusto, John. Ahora que la tensión se había disipado, pasé al tema principal. Entonces, hice un recuento amplio y esquemático de mis aventuras hasta el momento. Esto incluyó mi reencarnación y muchos otros detalles, pero sería sorprendentes y entendía mucho de eso. Lo cual estaba bien. Por eso le ofrecí la bebida primero. Simplemente no era el tipo de cuento que se podría contar convincentemente estando sobrio. Si iba a continuar acerca de cómo era amigable con los reyes demonio y demás, tenía que hacerlo con una sonrisa y un guiño. Pero John me sorprendió. Oh, te creo, dijo sin preguntar. Quiero decir, monstruos construyendo una ciudad entera. Eso es lo suficientemente impensable por sí mismo. Me alegra que se haya adaptado tan fácilmente. Estaba tomando el brandy como un campeón, también, sorbiéndolo delicadamente sin forzar sus pulmones. ¿Crees todo eso? Ey, acabo de decir que lo hago, ¿no? Hombre, reyes demonio, sin embargo, apuesto a que Carrión tiene algunos buenos luchadores trabajando bajo su mando. Un aspergillus orizare, conocido como kji, es un hongo usado en la cocina japonesa. Fermenta soja para producir miso y salsa de soja. Se usa para preparar el arroz para la fermentación, para el sake y para shochu HMM. Difícil de decir, en realidad. No están aquí para pelear con nosotros. Simplemente vienen a ver si vale la pena construir lazos diplomáticos. Sí, pero no enviaste a Benimaru allí. Querías que estuvieran preparados para cualquier cosa en ese dominio, ¿no? Apuesto a que piensan lo mismo. Esperaría un demonio bastante fuerte si fuera tú. Tal vez sí, pero no creo que realmente importe. Si los provocamos a una pelea, se acabaría de todos modos. Volverse hostil con Carrión no nos haría ganar nada. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es esto. Como dije esta tarde, no comiences ninguna discusión con los enviados. Y asegúrate de que tu grupo también lo entienda completamente. Quiero que las cosas salgan un poco más tranquilas esta vez. Lo entiendo, amigo. Y como te dije, no somos lo suficientemente estúpidos como para pelear con gente tan peligrosa. Sí, eso creo. Me había convencido lo suficiente, así que abandoné el tema. El brandy era un gran éxito. Estaba seguro de que sería un excelente regalo en mi viaje al reino enano. Yom y yo terminamos charlando sobre asuntos mucho menos importantes hasta bien entrada la noche. Varios días después, justo a tiempo, llegaron los enviados del reino de las bestias, Eurazania. Los saludé en mi forma de slime con Shuna y Shion detrás de mí, junto con Rigurd y los demás burócratas. Luego estaba Sowei, vigilando las cosas detrás de la escena. Si sucediera algo, estaba seguro de que saldría enseguida. El grupo de Yom estaba bien y, según sus estándares, estaban actuando de manera sombría. Los enviados se abrieron paso entre nuestras filas en una exuberante línea de carros dorados. Eran arrastrados por una manada de tigres relámpago, grandes bestias mágicas que crepitaban con rayos a su alrededor un potente símbolo de fuerza militar, uno fácilmente visible desde largas distancias. En términos de armadura, estos carruajes de tigres si les quitasen todo el oro y tal probablemente funcionarían como tanques. Sí, esto definitivamente se ve como un enviado del rey demonio, me maravillé. Ah, no es nada impresionante, respondió Shion, derribándome. En comparación con la luz gloriosa que proyecta Rimuru-sama todos los días, domesticar a estas bestias no es más que un farol. ¿Shion? Tiene que ser más impresionante que eso, ¿no? Claramente están tratando de demostrarnos su poder. ¿Crees que todo este glamour es nada impresionante? ¿Estás segura de que no estás siendo demasiado pretenciosa por tu propio bien? Porque eso no es genial. ¿Eso cree? Todas esas decoraciones innecesarias no tendrían sentido en una batalla. Pero no estamos en una batalla aquí, esa es Shion para ti. Su mente nunca abandona la zona de guerra. Descartar lo que probablemente era la alineación de batalla elegida a mano de Carion solo porque no estaban preparados para el combate cuerpo a cuerpo en este momento me parecía ridículo. Por supuesto, el arte de toda esta decoración podría necesitar algo de trabajo. Nada de que Dord no pueda hacer y más, si tiene a Kaijin y Garma ayudándolo. Estamos realmente bendecidos con buen talento. Gracias por decir eso, jefe. Nos enorgullece escucharlo. Kaijin y los tres hermanos enanos apreciaron el cumplido, recompensándome con sonrisas. Pero lo decía en serio. Habían cumplido todas mis locas órdenes todo este tiempo, y realmente habían sido de gran ayuda. Pensé que podrían recibir algo más de reconocimiento. La profesión de carruajes de tigres continuó solemnemente hacia adelante mientras hablábamos. El principal era el más ostentosamente decorado de todos, y cuando se detuvo, dos mujeres salieron de la puerta. La primera tenía el pelo largo, blanco y brillante, y liso. Era una belleza con un cuerpo flexible y ojos de gato, pero el aura a su alrededor era feroz, lo que sugería que era una líder endurecida por las batallas. La segunda mujer estaba como girando la cabeza era hechizante con su cabello negro y dorado y sus ojos de serpiente como joyas. Parecía elegante al principio, pero prácticamente congeló el aire con su mirada fría, repeliendo a la mayoría de los que se atrevieran a acercarse a ella. Ambos eran demonios, y no de rango bajo. La gran cantidad de majículas que tenían, rivalizaba con la de Fobio en su última visita. Si tuviera que adivinar, un placer conocerte, señor del gran bosque de Jura. Soy Alvis, el cuerno de serpiente dorada, y uno de los tres grandes licántropos al servicio del rey demonio Carrión. Lo sabía. Un pez gordo. No esperaba un oficial de alto nivel, pero ahí lo tienes. Lo que significaba que la otra era, HMPH. No veo la necesidad de ofrecer ningún saludo formal a esta multitud, Alvis. Después de todos estos días de viaje, preguntándome qué tipo de monstruo podría gobernar sobre Jura, vine aquí para encontrar un insignificante slime para saludarnos. Esto es un atropello. Suficiente, espía. Tal comportamiento no trae más que vergüenza a Carrión-sama, basta tú, Alvis. ¿Cómo te atreves a ordenarme? Y mira. Se asocian no solo con enanos sino también con humanos esos humanos atrofiados, intrigantes y cobardes. Son una desgracia para todas las razas de monstruos. Quienquiera que fuera esta espía, parecía no llevarse bien con los seres humanos. Tenía la intención de ser paciente siempre que mantuviera los insultos en mí, pero si eso se extendía a los humanos John y su grupo, en este caso no podía dejarlo pasar. Además, yo también soy un exhumano. John, por su parte, permaneció en silencio, temeroso de provocar un colapso en las relaciones antes de que comenzaran. Es bueno verlo cumplir su palabra. Además, mirando hacia atrás, sus habilidades habían crecido enormemente en los últimos meses. No tenía la obligación de soportar semejante aluvión de insultos. Estaba siendo paciente con ellos. Ya no pude. Vaya, ¿no crees que estás molestando demasiado a esos humanos? Ya basta, hombre. ¿Verdad John? Sé que odia ser tratado como un tonto. ¿Por qué no muestras algunas de tus habilidades? Tienes mi permiso. Quiero decir, ¿qué esperabas? Yo me era, nuestro amigo un devoto aprendiz de Akurou. Claro, él estaba en un régimen de entrenamiento diferente, y de ninguna manera podía soñar con enfrentarme a mí o a Benimaru. Pero era fuerte, un luchador tenaz, uno que aguantaba la enseñanza de Akurou sin una sola queja. Me recordaba a Tamura, este tipo que trabajaba debajo de mí en la oficina en Japón. Era arrogante, pero me caía bien igual que John, y él me llamaba amigo, etc. Y supongo que no estaba debajo de mí exactamente, era más como un igual, un compañero bajo la tutela de Akurou. Ver su buen nombre tan completamente destrozado, así como así, me enfureció más de lo que lo hubiera hecho si me hubiera sucedido a mí. Comprendí cómo se sentía el rey Gacel. Uh. Yo. El sorprendido John respondió a mi diatriba. ¿Por qué está tan sorprendido? Tiene todo que ver con él, ¿no? Quiero que dé un pequeño espectáculo para mí. Sí. Te sanaré mientras no mueras, así que muéstrales lo fuerte que eres. Guau, guau, amigo, pensé que estábamos manteniendo las cosas agradables y pacíficas. ¿Como que una pelea de buenas a primeras? Cállate. Deja de hacerte el tonto. No estaba planeando comenzar nada, pero si se van a comportar así, tenemos que responder a eso. Exactamente. Si alguien te da un empujón, tienes que empujarlos de vuelta. Algo más comenzó a llamar mi atención. Sí, adelante, jefe. Te verías como un viejo tonto si retrocedes, señor. Los diversos matones y delincuentes mezquinos en la banda de John buscaban una pelea. Je. Supongo que no tengo otra opción. ¿Prometes que cuidarás de mi grupo, amigo? Con una sonrisa, desenvainó su amada Dragon Slayer. Mis palabras habían provocado algo en él, encendiendo su ansia de batalla. No hay problema. Tengo toneladas de pociones curativas, así que no te detengas. Seguro. John dio un paso adelante. Espía respondió a esto con una risa jubilosa. Ja 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 ja. Bien jugado, humano. ¿Crees que puedes satisfacerme? Mientras observaba su actuación gloriosamente superada, Shion me entregó a Shuna. Wow. ¿Ella tiene ideas propias? Justo cuando se me ocurrió la idea, Shion hizo exactamente lo que esperaba. No tan rápido. He estado aquí pacientemente dejando que suelten sus opiniones, pero ante el descaro de sus insultos hacia Rimuru-sama, he aguantado durante mucho tiempo solo porque Rimuru-sama me lo ordenó, pero parece que ya no tengo la necesidad de hacerlo. Yo seré tu oponente. Los ojos de Shion se inyectaron de sangre mientras saltaba a la acción. Estaba dispuesto a dejar que John se uniera a esto, pero la autoinserción de Shion ya no era una broma. Ah bueno. No es como si pudiera detenerla, incluso si lo intentara. Tendría que dejarle las cosas a ella ahora y con un oponente tan ansioso. Ahora no había tiempo para tratar de detener el combate. Bien. Aulló espía, su feroz naturaleza felina apareció en primer plano. Yo espía, la garra del tigre nevado estoy lista y dispuesta a probar a estos subordinados del todopoderoso señor Slim. Entonces ella y Shion se enfrentaron, impulsadas únicamente por sus instintos de batalla. En un instante, el lugar se convirtió en un campo de batalla. John, mientras tanto, oh querido. Simplemente no hay nada que hacer con espía. En ese caso, Grupcius. Conviértete en el oponente para este humano. Al lado del duelo de Shion y espía, el cuerno de serpiente dorada, albis, deslizó suavemente una orden a uno de sus demonios. Yo. ¿Enfrentar a un humano? Se burló la criatura joven de aspecto galante mientras daba un paso adelante. Sé que soy un miembro de bajo rango de la alianza de guerreros del señor de bestias, pero, bueno, que así sea. Déjame ser tu compañero de juegos, humano. Su cabello era gris, a juego con sus ojos, y su piel era de un tono marrón oscuro. Era tan musculoso como flexible, y los grandes cuchillos que sostenía bailaban en sus manos mientras miraba fijamente a John. Este humano era menos que nada para él, pero sus ojos aún estaban enfocados, como un cazador que se prepara contra su presa. A pesar de las palabras insultantes, claramente no iba a ser fácil. No debería haber esperado nada menos de los sirvientes de Carrión. Di lo que quieras sobre ellos, pero eran guerreros de primera clase. Creo que eran la raza licántropo la que él gobernaba. Milín me había enseñado una o dos cosas sobre ellos vacilante, al principio, pero en el momento en que colgué algunos de mis dulces azucarados sobre su cabeza, dijo, no debería decírtelo, pero lo haré y luego habló el resto del día sobre ellos. Los licántropos eran, como su nombre indicaba, la familia de semi-humanos que podían transformarse en bestias. Estos abarcaban principalmente perros, gatos, monos, osos, serpientes y aves. También existían especies más grandes como los elefantes, pero eran raras. Se decía que los monstruos de nivel inferior, como los orcos y los kobolds, eran versiones degradadas de estos licántropos, que ya no podían transformarse lo que, a su vez, sugería que estos licántropos eran bastante superiores en lo que respecta a los monstruos. En todo caso, tener poderes de tipo humano y monstruo desde el nacimiento hacía justo llamar los demonios de bajo nivel. Una vez que un licántropo se transforma, ganaban nuevas habilidades basadas en sus características únicas. Nacían como soldados listos, con habilidades de batalla desde una edad temprana, e incluso en este mundo de perro come perro, eran ampliamente reconocidos como superiores a la chusma en muchos sentidos. Si tuviera que creer todo esto, entonces los licántropos exhibían sus verdaderas fortalezas sólo cuando se transformaban en bestias. Esto sugería que, incluso si no pensara que estos muchachos sólo estuvieran jugando, todavía no estaban realmente peleando. Espía todavía estaba en forma humana, al igual que Grucius. ¿Podría Xion derrotarla? En cualquier caso, las dos batallas entre Xion vs. espía, y Jom vs. Grucius, ya estaban en marcha. Vi desde un lugar seguro acurrucado contra el pecho de Xuna. En una palabra, el combate Xion espía era intenso. Ambas eran del tipo que desbordaban alegría durante la batalla verdaderas berserkers. Su entorno ya no importaba mientras se sumergían en la lucha. Por ahora, eran iguales en velocidad y fuerza, una pareja muy bien combinada. Sin embargo, por lo que pude ver, espía tenía una reserva mucho más vasta de magículas para extraer. Tal como estaba ahora, Xion estaba en desventaja o debería haberlo hecho. Pero ella estaba lidiando con espía con su gran espada aún en su vaina. ¿Era porque no quería matar? ¿O simplemente una expresión de que esto no era todo lo que tenía? ¿No era una forma muy inteligente de acercarse a un demonio de mayor rango, pensé? No había esperado que Xion se uniera a la refriega, pero si iba a hacerlo, realmente quería que ella lo diera todo. ¿Xion estará bien? Ella está luchando bajo los términos de su oponente, sin desembainar su espada, ella estará bastante bien, Rimuru-sama. Puede que no lo parezca en este momento, pero la única persona más fuerte que ella en esta ciudad es mi hermano mayor. A los ojos de Shuna, al menos, Xion era la número dos entre los Kijin. Me impresionaba que ella pudiera comprender cómo estaban luchando. Su propia habilidad única de análisis tampoco era nada que subestimar. Ella debe haber visto cuán poderosa era espía, pero parecía no estar perturbada por eso. Una señal de confianza, tal vez. Cierto, agregó Zoe, acechando dentro de mi sombra. En un combate frontal como este, Xion probablemente me supera, incluso si odio admitirlo. Supongo que era más que una secretaria autoproclamada, después de todo. Continuamos observando mientras hablábamos. Xion y espía estaban completamente concentradas en su combate, probando sus habilidades y poder una contra la otra, intentando explotar gradualmente todo su potencial. Continuaba a buen ritmo, permaneciendo uniformemente igualado a un nivel sorprendente. La batalla de Yom, mientras tanto, era una presentación de técnicas avanzadas que se lanzaban uno contra el otro. Realmente se había vuelto más fuerte. Varios meses lo han convertido en una persona diferente, ya que realizó viajes de matanza de monstruos entre esta ciudad y las ciudades y pueblos de Falmouth, su reino natal. Había construido su nombre como campeón, y también le había valido una gran cantidad de experiencia. Sin duda, había estado subiendo una tonelada de niveles. No tendría ningún problema en darle un rango a sólido. El espectador casual podría ser perdonado por pensar que sólo estaba cortando con su pesada Dragon Slayer hacia abajo desde el aire, dejando que su fuerza bruta aumentara. Pero no era así. Ese ataque era simplemente el primero de una serie de movimientos bien calculados. Esperaba a que su enemigo lo esquivara, dejándolo desprevenido lo suficiente como para levantar su espada hacia arriba y conectarla a un ataque multinivel. Manejando a esa Dragon Slayer como si estuviera hecha de cartón, sus habilidades sobrehumanas y su fuerza lo mantenían en una constante búsqueda de su oponente. Pero, Grucius no estaba aquí para perder. Continuamente esquivaba el aluvión de golpes asesinos de la espada de John por la distancia de un pelo. Las cuchillas en sus manos le permitían desatar una ráfaga de combos rápidos, como un hermoso baile que, sin esfuerzo, pero inevitablemente, arrinconaba a su enemigo. Se notaba que tenía una confianza suprema en su velocidad. Enfrentarse a un talentoso demonio no desconcertaba a John. Él sonreía, obviamente divirtiéndose. Ser capaz de luchar contra un demonio que le permitía ejercer todos sus poderes le hacía saber exactamente cuánto había progresado. Un ataque seguido de una parada, y una parada seguida de un ataque, todo en sólo algunos instantes. Grucius arrojó un cuchillo a John. John lo evitó fácilmente, golpeando a su Dragon Slayer en un clásico movimiento. Pero Grucius se lanzó hacia adelante, cayendo al suelo para desviar el golpe y deslizarse justo entre sus piernas. Cuando John giró para perseguirlo, la cuchilla de Grucius volvió a él, girando hacia su mano como un boomerang. Cruzó ambas espadas delante de su pecho, recibiendo el peso total de la gigantesca espada de su adversario. Era un encuentro parejo, el tipo de batalla épica que te hace suspirar con admiración. John no lo hace mal, comenté. Él está luchando en igualdad con ese demonio... De hecho, acordó Shuna, es un esfuerzo notable. Estaba empezando a parecer que John había avanzado aún más de lo que pensaba. También era así con Grocta las instrucciones de Akuro ponían la velocidad por encima de todo lo demás. Si su tiempo de reacción se retrasaba un poco, podrías esperar una retribución muy dolorosa de parte de él. ¿No te gusta? Entonces levántate y trabaja en tus habilidades de intuición. Eso, en todo caso, era la clave de la asombrosa velocidad de reacción de John Meso y algo más. Había un secreto para la exoarmadura que le di. Se destacaba por su peso liviano y su notable capacidad protectora, pero eso no era todo. También ayudaba con los movimientos del usuario, aumentando sus reflejos. Las armas y armaduras infundidas con majículas se modificaban a sí mismas en función de su compatibilidad con su propietario. Cuanto más las uses, mejor estarán en tus manos. Su exoarmadura no era la excepción, y ahora estaba completamente acostumbrado al estilo de batalla de John. Probaba que, en varios meses de experiencia en batalla, había hecho de la exoarmadura algo verdaderamente suyo. Estos dos factores fueron los que le dieron a John la fuerza para no sólo enfrentarse al Grupheus un demonio, sino también para luchar como su igual. Los dos combates se hicieron cada vez más intensos. Los ataques que Xion y Espía intercambiaban eran candentes con intensidad, como si cada uno midiera cuán lejos llegaría la otra. Ja ja ja. No esperaba divertirme tanto. H. M. P. H. No ridiculizas bajo tu propio riesgo, licántropo. Déjame mostrarte el desgarrador y devastador poder de un Quijín. Ja, 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 ja. Adelante. Haz esto aún más emocionante. El momento decisivo se estaba acercando. Todavía riéndose, Espía atacó a Xion con sus largas y afiladas garras. Brillaban con un color blanco pálido, liberando electricidad el tipo de habilidad que esperarías de alguien que puede domar tigres relámpago, supongo. Xion estaba lista para esto. Con su espada aún enfundada, detuvo las garras infundidas de rayos con sus propias manos. En el momento en que lo hizo, rayos de electricidad recorrieron su cuerpo como un par a rayos. Su piel gruesa los absorbió por completo, evitando cortes y quemaduras, y la corriente bajó a la tierra sin dañarla seriamente. Al ver esto, Espía endureció su mirada con admiración. Su enemigo acababa de usar sendero de diamante, una de las artes de espíritu de lucha de los Quijín. Le permitía controlar su mente y solidificar su cuerpo, casi hasta la consistencia del metal. Su fuerza de combate protegía su piel, disipando cualquier ataque enemigo. No era exactamente algo de nivel principiante, no hace falta decirlo, y Xion lo ejecutó perfectamente en la batalla, como un instructor que enseña a su oponente. Prepárate. Es mi turno, vamos. Mi sangre está ardiendo. Después de Espía, era el turno de Xion y Espía estuvo de acuerdo con eso. Xion se preparó, aún sin armas. Akuro unos había estado enseñando artes marciales con las manos desnudas pero nada como esto. Parecía que estaba a punto de lanzar un enorme rayo de magia de sus manos, enfocando todo su poder en el esfuerzo. Dedicando toda su voluntad medio enloquecida a tocar su aura, extendiéndola a su alrededor. Si se tratara de una habilidad de Akuro, sería una parte natural de su repertorio en combate, no esta llamativa explosión que recorría en cada fibra de su ser. Esto te dejaba abierto en el combate, y solo le daría a tu oponente la oportunidad de atacar. Pero Espía simplemente se quedó allí parada, con los brazos abiertos, como si fuera algo completamente normal. Nunca podría imaginar qué harían estos maníacos enloquecidos por la batalla a continuación. Ahora Xion estaba lista. Para nosotros en la audiencia, solo había pasado poco tiempo. Para las competidoras, habría sido un retraso fatal. A esta Espía quien estaba parada allí, sonriendo como si no pudiera tener suficiente. Xion le devolvió la sonrisa. Perdón por la espera. Ahora, toma algo de esto. El aura que se había extendido alrededor de sus manos formó una bola de energía temible y destructiva, una que estaba a punto de lanzar, suficiente. Cuando una voz nos informó a todos que la batalla había terminado. Un bastón dorado fue repentinamente empujado ante Xion. Alvis había intervenido. Su cola también apuntaba directamente hacia Espía. Al parecer, tenía un rayo de energía propio para desatar. Alvis era, de hecho, mitad humana y mitad serpiente, su torso era el de una mujer atractiva, la mitad inferior estaba transformada en un gran reptil de color ébano. Esta transformación en su forma bestial había tenido lugar sin que nadie lo notara. Al parecer, tampoco su deslizamiento entre ellas atrajo la atención de nadie hasta el momento en que habló. Ni siquiera pude bloquear completamente el aura que había sentido antes, y sin embargo, nada de eso exudaba de su cuerpo. Era impresionante, los tres grandes licántropos merecían absolutamente la reputación de la que disfrutaban. Al escuchar el grito de Alvis, Gruzzi uscesó inmediatamente todas las hostilidades. John se unió a él, dándome una mirada confusa. Levanté una mano y le asentí. ¿Eso es suficiente para ti? ¿Debo entender que hemos aprobado? Sí. Ciertamente nos han demostrado sus habilidades. ¿No es así, Espía? ¿Estás dispuesta a reconocerlos por lo que son ahora? Lo estoy, respondió con una sonrisa clara y sin falsedad en su rostro. No tengo quejas. Parecen más que dignos de ser tratados como iguales, eso creo firmemente ahora. Se giró hacia los otros licántropos en su séquito. ¿Confío en que también se hayan convencido? No permitiré que ninguno de ustedes se queje de ellos por más tiempo. Gruzzi usas sintió con la cabeza. Tienes razón, Espía-sama. Son raros los humanos que pueden pelear conmigo en un nivel tan avanzado. Muestren a estas personas el respeto que se merecen. Soltó una carcajada fuerte y cordial, luego extendió una mano hacia John. Su oponente lo aceptó con una sonrisa irónica y en ese momento, todo estaba resuelto. Las acciones de Alvis ahora me lo confirmaron tenía razón sobre sus motivaciones. Nos estaban probando, saludándonos deliberadamente con hostilidad para evaluar nuestra reacción. Comencé a sospechar cuando Espía comenzó a echarme la culpa por ser un slime. Carrión, su jefe directo, ya sabía quién o qué era yo. Había hablado con la mayoría de mis monstruos oficiales, y ya me había jurado, incluso por su propio nombre, que trabajaría en términos amistosos con nosotros. Parecía poco probable que instruyera a sus representantes para que comenzaran a criticar mi viscosidad de repente. Me di cuenta de que Espía solo me estaba usando como una forma de provocarnos a todos. Ella debe haber pensado que al menos uno de nosotros se volvería loco cuando comenzara a insultar a su maestro. También tenía otra razón para sospechar su comportamiento. En cierto modo, revelaban mucho sobre sí mismos, en medio de todos esos resoplidos. Tomando sus apodos. Alvis se refería a sí misma como el cuerno de serpiente dorada, y ahora me di cuenta de que era una forma bastante literal de decirlo. Serpiente en la parte inferior, con dos cuernos dorados brillantes saliendo de su cabeza, ramificándose como los de un dragón y sugiriendo todo tipo de secretos. Espía, por su parte, era la garra del tigre nevado, que sugería algo felino sobre su transformación. Ella usó garras cargadas de electricidad durante la pelea, por lo que tenía sentido. Fobio, el colmillo de leopardo negro, probablemente sobresalía al usar sus largos y afilados colmillos en combate. O tal vez tenía un arma oscura modelada a partir de un colmillo negro. ¿Quién sabe? De todos modos, todo significaba que los licántropos eran notablemente honestos con sus oponentes, usando sus apodos para revelar el tipo de habilidades que realmente estarían mejor ocultando de los enemigos. Supongo que se podría decir que estaban orgullosos de mantener las cosas justas en el ring y no había manera de que desafiaran las órdenes de su maestro, el rey y demonio. Por suerte para mí, mis dos corazonadas resultaron ser correctas. Eso dejaba un grupo más para manejar. ¿Estás bien con eso, Shion? Todavía había una bola gigantesca de magia flotando sobre las manos extendidas de Shion. Ella me miró preocupada. No es un problema para mí, Rimuru Sama, ¿pero qué debo hacer con esto? Ella se refería a las esferas, supuse. ¿No puedes deshacerlo? No puedo. O debería decir, mi fuerza mágica está en sus límites. Mirando de cerca, pude ver todo el cuerpo de Shion comenzando a temblar. Parecía lista para desatar esa bomba de tiempo en forma de rayo mágico en cualquier momento. Había lágrimas en sus ojos. Ella no estaba mintiendo algo que todos los demás también podían decir, a juzgar por cómo de repente mantenían su distancia. La más aterrada de todos, por supuesto, era el objetivo de la esfera WHA, cálmate. Lentamente, lentamente apúntalo hacia arriba. Alvis ya había guardado su bastón y no había perdido el tiempo corriendo o más exactamente, deslizándose fuera de allí. Espía había intentado retroceder, pero la electricidad de alto voltaje que iba y venía entre ella y Shion lo hacía imposible. El rayo infundido en el cuerpo de Espía estaba reaccionando con el aura de Shion, creando una especie de campo de energía del que ambas tenían problemas para escapar. Venga. Esfuérzate un poco. Esta esfera estaba aterrando a Espía. Me di cuenta por la forma en que le gritó a Shion a toda velocidad. Lo juro, no hay nada que pueda hacer al respecto. Condensando todo ese poder en una esfera tan densa que ni siquiera ella podía controlar, saltando de los brazos de Shuna, maniobré ágilmente frente a Shion, en modo humano y apuntando mi mano izquierda hacia ella. Shion. Dispáralo. Pero, todo está bien. Créeme. Ese sí señor, gritó confundida. Pero ella ya estaba al límite. La gran bola de magia se disparó y luego, dejando solo un breve resplandor, fue absorbida por mí. La habilidad única glotón en acción, una vez más. Esto conmocionó a los licántropos tanto como alivió a Shion, que cayó al suelo, exhausta. Los vítores estallaron a nuestro alrededor cuando la paz finalmente regresó al campo de batalla. Mientras guiaba a los oficiales de Carrión, decidí hacer una pregunta que me había estado pesando un poco. Dime, ¿qué pretendías hacer si no enfrentáramos tu pequeño desafío? ¿MM? Eso habría sido un problema para nosotros, sí, pero si fueran el tipo de cobardes que ni siquiera podrían luchar contra nosotros, no tendríamos motivos para reconocerlos como aliados. Supongo que habríamos cancelado todo, y estoy seguro de que Carrión-sama lo habría entendido completamente. Hablando sobre alguien simple. No había motivos ocultos con estos tipos en absoluto. Estaba empezando a pensar que nos llevaríamos bastante bien en nuestros intercambios. Ciertamente, pensar en eso me animaba. Celebramos una fiesta de bienvenida para ellos esa noche. Shuna estaba poniendo todos sus esfuerzos en cocinar para ellos, y apenas podía esperar a que cayera la noche. También estábamos gastando todo el alcohol que teníamos. Una vez que se colocaron todos los platos, comenzó la fiesta. Gotta, recién salido del servicio de patrulla, hizo un pequeño baile divertido, provocando una risa estridente. Akurou proporcionó una demostración más seria de sus habilidades con la espada, ganándose el respeto de los licántropos en la audiencia. Todos los enanos intentaron cortejar a Shuna, sólo para ser derribados uno por uno. No hace falta decir que procedieron a ahogar sus penas después de eso. Yomi y sus hombres, mientras tanto, ya estaban en la mesa de juego. Había empezado a propagar el juego de Mahon 2 por la ciudad como una forma de matar el tiempo, y Grucius, el demonio que recién había luchado contra mi campeón, se unió al partido por curiosidad. Quería saltar dentro de mí, pero Shuna me detuvo. Rimuru-sama, en tono enojada, usted sabe que no tiene una buena suerte para apostar. Ella me tenía allí, tengo que admitirlo. Cada vez que me apasiono por algo, me vuelvo demasiado imprudente para mi propio bien. Podría hacer que el sabio me aconsejara. Hay un 99% de posibilidades de que el jugador del sur esté esperando para arrebatar esa ficha si la juegas en mi mente, pero la arrojaría de todos modos. Soy un hombre. Yo razonaría. A la mierda los porcentajes. Tengo que avanzar. Y lo terminaba pagando siempre. Una historia muy común en alguien que ama su pasatiempo, incluso cuando apesta haciéndolo. Uno pensaría que sería lo suficientemente inteligente como para confiar en el gran sabio para siempre llevarme la victoria. Si no mantienes la cabeza fría cuando juegas, seguramente perderás mucho. Lo sé, pero no puedo parar. Sucede todo el tiempo. Esta noche, al menos, mi principal responsabilidad era ser un anfitrión amable. Es mejor prestar atención a los consejos de Shuna y proporcionar a alguien con quien hablar a los licántropos. Entonces me giré hacia Elvis y espía, solo para ser recibidos con dos bestias completamente hebrías. Sus asistentes les instaban a detenerse, pero no los querían escuchar. Elvis tenía su cola envuelta alrededor de un barril, sumergiendo su cabeza para beber pequeños tragos a la vez. Esto era brandy de manzana dulce y suave pero definitivamente fuerte. Había planeado guardarlo para una sesión de degustación más refinada más adelante, dada su calidad superior. ¿Quién demonios le dio todo el barril? Me quejé mientras dirigía mis ojos hacia su compañera de bebida. Allí encontré, para ser lo más explícito posible, un gran tigre blanco. No es una metáfora. No se trataba de una criatura con apariencia de tigre, sino de espía en forma de bestia completa, que lamía ansiosamente un poco de hidromiel de una de nuestras tazas grandes. Esto no va a ninguna parte, pensé. Había unos 10 barriles vacíos descartados casualmente a su lado, lo que hizo que fuera sencillo calcular cuánto habían bebido. Pero eso no importaba. La miel no era un problema, tenía apito para cosecharnos más. Y acabábamos de usar miel recogida de un nido de abejas gigantes. Al ser ingredientes totalmente naturales, no teníamos mucho, pero siempre había más disponible. El problema aquí para ellos más que para mí, tal vez era que estas dos licántropos revelaban su verdadera identidad, algo que imaginé que estaría mejor escondido. 2. El majong barra mad o barra, majong o majong, en chino tradicional. En chino simplificado, es un juego de mesa de origen chino también conocido como gorrión. Oye, oye, les pregunté con pánico, ¿creen que deberían mostrar tanto tu transformación a otras personas? Milim me había compartido sus propias observaciones de estos licántropos, así que estaba bastante seguro de la respuesta. Rápidamente se demostró que estaba equivocado. Ah, Rimuru-sama, lamento que tenga que ver este vergonzoso estado de las cosas, el joven licántropo manso que respondió se llamaba Enrio, un confidente cercano de Fobio, que había venido en este viaje para agradecerme. Enrio había inclinado su cabeza profundamente hacia mí varias veces, cantando mis alabanzas a los cielos por recuperar a Fobio vivo. De hecho, continuó, los licántropos variamos en las formas y estilos que toman nuestras transformaciones. No existe una ley que diga que no debemos mostrarlos, pero, ciertamente, no los revelamos a otros, excepto a aquellos en quienes confiamos plenamente. Esto era incluso más detallado que lo que Milim había ofrecido. Wow, ¿estás seguro de que no se clasifica como información secreta del licántropos o algo así? No, nada de eso. No es un gran secreto hablar de eso. Cualquier demonio de nivel superior sería consciente de ello. Además, se río, nunca hemos sido muy buenos para guardar secretos. Me pareció lo suficientemente sincero. Lo que significaba mierda, Milim me engañó, ¿no? No era gran cosa, pero actuó como si estuviera transmitiendo los grandes secretos del mundo cuando comenzó a parlotear. Ella me engañó, solo quería lo dulces con los que trataba de sacarle información. Pensé que era yo quien tenía el control, pero ella estaba un paso por delante de mí. Mejor no volver a bajar la guardia, pensé. Llevaron los licántropos a sus habitaciones, cada una amoblada con barriles completos propios. Si era un secreto o no, todavía me sentía un poco aprensivo acerca de mujeres exponiéndose en público en mi fiesta, y también quería mostrar un poco de hospitalidad al resto del grupo. El evento terminó sin problemas, y a la mañana siguiente, las dos bellezas llegaron a la mesa del desayuno luciendo increíblemente renovadas. Ni siquiera un poco de resaca. No hay una criatura en el mundo que no pueda beber, pensé. Ah, comenzó Alvis, anoche fue como un sueño. Una maravillosa bienvenida. No puedo esperar para contarle a mi maestro todo sobre esta emoción. Oh, nunca antes había tomado una bebida tan agradable. Simplemente aprender que tal cosa existe me hace confiar en que tenemos razón para construir relaciones con ustedes. Oh, espía, deja de ser tan grosera. Debo admitir, sin embargo, que fue bastante agradable en mi lengua. No recuerdo haber probado algo tan fuerte en mi vida. La cena en sí también fue maravillosa, por supuesto, pero ah, ese licor, mi bebida las cautivó a las dos, mucho más que la comida de Shuna. Mientras hablábamos, el tema se centró en nuestros problemas con la fruta y nuestra incapacidad para encontrar suficientes personas para cultivarlas y hacer cosechas más grandes. En este punto, nuestra situación alimentaria había experimentado una mejora importante, pero nuestro enfoque todavía estaba en cultivar cosas como el trigo y la cebada sin mencionar las papas, que formaban una guarnición muy efectiva. También estábamos experimentando con el cultivo de plantas de arroz, con miras a la elaboración de un grano de arroz sabroso para todos nosotros. Fuce y sus hombres me habían dicho que no estaban al tanto de ningún lugar de la tierra que cultivara arroz en un entorno agrícola, por lo que tendríamos que construir todo eso desde cero. Una vez que alcanzamos nuestro objetivo, estaba planeando convertir algunos de nuestros campos de trigo en arrozales y aumentar nuestra producción. Cabe señalar que no estaba enfocado en el arroz por razones puramente egoístas. Es un alimento básico increíblemente nutritivo, y mezclarlo con trigo mejoraría el equilibrio de nuestro suministro de alimentos. Ahora sabía que los monstruos de carne y hueso no eran muy diferentes a los humanos, así que quería mantener nuestra producción de alimentos lo más equilibrada posible. Tener arroz también significaba que podíamos hacer vino de arroz o saque en grandes cantidades, así que admito que tengo ese pequeño sueño en mente. Entre esto, aquello y lo otro, el cultivo de fruta había caído en el segundo plano. Simplemente no había tiempo para desarrollar nuevas tierras de cultivo para ello. Nuestro horario de construcción estaba lleno hasta el cuello. Ya le estaba pidiendo demasiado a Geld. Quería la dulzura que la fruta aportaría a nuestra dieta, pero no podríamos pedir esos lujos hasta que estuviéramos más preparados para futuras hambrunas. Por lo tanto, me había dado por vencido por ahora. Y con eso, terminé de darles el resumen. Ya veo, comentó Alvis. Eso suena como un problema. Quizás podría arreglar los asuntos para que las frutas ofrecidas a Eurazania pasen a su nación. Con eso, podrían, podrían usar eso para hacer licor más elegante para nosotros, prácticamente podía escucharla decir entre líneas. ¿De qué porcentajes estamos hablando? Yo pregunté. Oh, puedes manejar los detalles, respondió Espía con una sonrisa. Mientras tenga algo bueno para beber, estoy satisfecha. El dominio de nuestro señor disfruta de una gran cantidad de fruta de alta calidad, así que espero con ansias lo que puedas hacer con ellas. Entonces la pelota volvió a nuestra cancha. Lo cual me alegraba, ya que no estaba en condiciones de dar números en este momento de todos modos. Incluso si sólo quisieran un suministro para ellos mismos, no para vender a través de la tierra, transportar una cantidad tan grande de licor era un problema de logística en el que no quería pensar. Sería bueno si pudiéramos establecer un sistema monetario ya, así no tendría que preocuparme por los detalles de cada trueque. Pero incluso si el reino de las bestias entendiera el concepto, dudo que vean alguna necesidad de él. Qué pena, sin embargo. Entonces recordé tenía expertos en ese tipo de problema, ¿no? Los comerciantes de Kobold había nombrado a su líder Kobi, por simplicidad mencionaron que se dedicaban a comerciar en todo el dominio de Carrión. Serían buenas personas para plantear el tema. No hay tiempo que perder. Vamos a traerlos aquí ahora mismo Kobi. Generalmente estaba estacionado en la oficina del comerciante Sentempest, por lo que vino inmediatamente después de mi citación. Rimuru-sama, ¿cuál es él? Bien, entonces Kobi enviará un equipo de comerciantes Kobold para recoger la fruta, así que asegúrate de que tengan permiso para viajar por tus tierras. Excelente, dijo Espía. Garantizaré su seguridad en Eurazanía. Ah, un, ¿qué? Y, ah, gran licántroposama. Muchas gracias. Ah, y si hay algo además de nuestras bebidas que te guste, estaremos encantados de vendértelo. ¿Qué piensas? En ese caso, intervino Alvis, esperando este momento, tengo algo en mente. La ropa que todos usan está hecha de tela muy fina. La ropa de cama que usé anoche era de una calidad similar. Se sentía tan suave contra mi piel. Me encantó si pudiéramos discutir eso, recientemente habíamos perfeccionado la producción en masa de seda mágica de capullos de polilla infernal, y parecía que había ganado algunos entusiastas. Les dimos un par de metros de tela, sus ojos brillaban mientras lo examinaban. Por favor, por supuesto, entonces. No sólo era bonito y suave al tacto, sino que también estaba hecho de material bastante protector. No iba a dar permiso tan pronto, después de todo, esto era una negociación. Entonces supongo que necesitan algo de esto, Kobe. Por hermosas que sean, no es de extrañar que estas bellas mujeres tengan tan buen gusto en tela. N no, por favor, espere un momento, señor. ¿Cuál es el significado de? ¿Sí? Tal como dijo Kobe, esta es una de las especialidades de mi nación. Ambos raros y bastante valiosos. ¿Tienen algún producto propio que ofreciera un intercambio equivalente? Estaba dispuesto a desprenderme de una cantidad adecuada de alcohol y sólo un poco de tela de polilla infernal para el suministro de fruta. Pero no quería mostrar mis cartas tan fácilmente. Alguien tan atento como Kobe vería de inmediato los beneficios de esto, sin duda. Bueno, dijo Alvis, sobre todo lo que podemos ofrecerle en este momento son estas piedras decorativas. Señaló una pequeña colección de piedras que brillaban con una deslumbrante variedad de colores. Se parecían a los cristales mágicos que los enanos podían refinar del mineral mágico, pero no podría haber sido que no era de color oscuro, por ejemplo. Elegí uno y ejecuté analizar y evaluar en él. Era como una piedra preciosa que no debería haberme sorprendido. Supongo que este mundo también tenía gemas. Ah, una joya, ¿eh? Esperaba algo de oro, personalmente, Riri Murusama, con estos son licántropos, ¿acaso eres, oro? Tenemos eso, ¿verdad? Alvis interrogación de cierre. Sí, sí, encerrados en nuestros almacenes. Tenemos poco uso para eso, aparte de decorar nuestro palacio. Ah. ¿Puedo pedirte eso? Había toneladas de usos para el oro. Decoración, sí, pero demonios, podríamos transportar esas cosas directamente al reino enano para alimentar su mente, por ejemplo. Kobe parecía tan emocionado por eso. Ojalá estuviera más feliz con este intercambio ahora. Estaba moviendo la cola de un lado a otro, así que sabía que estaba ansioso por arremeter contra la oportunidad. Aguanta, Kobe. Este será un gran trabajo para ustedes. Pero por favor, Riri Murusama. Este es un trabajo demasiado grande. Su grito hizo eco a través de la habitación. Lo camuflé con una risa. Kobe pronto se quedó callado, tal vez resignado a su destino. Se dio cuenta de que todo estaba decidido, y ahora estaba listo para pensar un poco al respecto. El comerciante clásico, todo es flexible con él. Rápidamente pasamos a los detalles más pequeños. Estos eran asuntos que los oficiales licántropos aquí preferían dejar a sus asistentes. El demonio llamado Enryo los estaría manejando. Kobe, una vez que finalmente se puso serio acerca de esto y actuó como el comerciante que era, pronto se lanzó de lleno a las negociaciones. Olfateamos el té tostado que Shuna nos preparó mientras lo hacía. Sin que yo lo supiera, resultó que los comerciantes kobold técnicamente no tenían permitido ingresar a Eurazania. No sólo los kobolds, sino que el dominio era conocido como un lugar muy difícil para su gente, especialmente para los débiles. Cada centímetro de tierra sobre el que gobernaba el rey demonio Carrión estaba obligado a proporcionar sus variadas recompensas al gobierno principal. Esto significaba que las tierras centrales del dominio lo tomaron como un hecho dado que recibían todo lo que pudiera desear. Los comerciantes kobold, a su vez, viajaban por las ciudades y pueblos gobernados por las fuerzas centrales, recogiendo cualquier cosa que necesitaran. Si este nuevo acuerdo significa que los kobolds pasaban de ser alimentadores de fondo a una clase de comerciantes en pleno derecho a los ojos de Carrión, no es de extrañar que la cabeza de Kobe estuviera a punto de explotar. Era el mismo caso, más o menos, en los otros dominios de reyes demonio. Con la nación alada de fulbrosía tierra de Frey, la reina del cielo a los monstruos de nivel de peón no se les permitiría entrar en las ciudades, a menos que tuvieran alas. Se rumoreaba que el espacio de la ciudad se había formado en capas talladas en una cadena montañosa, subiendo hasta los mismos cielos. Como alguien que solía trabajar en la construcción, me encantaría ver eso alguna vez, pero no parecía que el permiso fuera demasiado fácil de conseguir. Hacer negocios con el dominio de mil y mera poco práctico, dado lo lejos que estaba de nosotros. Eso dejaba al rey demonio Clayman, el propio maestro de marionetas. Él era la excepción entre sus parientes, permitiendo el comercio libre y legal en todas sus tierras. La economía era una preocupación apremiante para él, y su dominio tenía un sistema monetario en funcionamiento. Había historias sobre ellos comerciando con el imperio del este, incluso. Me pareció un pensador muy refinado según los estándares de este mundo. Por otra parte, si se podía confiar en lo dicho por otros reyes demonio, Clayman era el único entre ellos que podía diseñar algo como ese Orglor. Él es el único con la influencia financiera para equipar a una horda de ese tamaño con armas y armaduras, como dicen. Pero no había evidencia concreta, y no podía negar que las manos humanas parecían estar involucradas también. La pregunta debería abordarse más adelante. Discutí todo esto con Alvis y Espía mientras tomábamos el té. Mientras lo hacíamos, nuestros respectivos subordinados concluyeron sus propias negociaciones. Rimuru Usama, debo admitir que yo, su humilde servidor Kobi, no puedo agradecerle lo suficiente. Para una banda de comerciantes errantes como nosotros, la oportunidad de recibir un trabajo de tal magnitud es tan, tan, parecía a punto de llorar cuando se arrodilló ante mí, la cola se sacudió de un lado a otro tan rápido que temí que se le desprendiera del cuerpo. Oye, no te preocupes, Kobi. Suerte con ello. Lamentablemente, pasará un tiempo antes de que podamos completar una carretera, me imagino, así que el transporte será difícil al principio. Además de preparar una carretera hacia el reino enano, estaba haciendo que Held trabajara en un camino similar al reino de Blumund. Pedir más de él sería demasiado. No hay problema, señor. Aquí es donde entramos nosotros. Kobi disipó mis preocupaciones con una sonrisa. A pesar de su cara de perro, me di cuenta por el aura de alegría que emitió que realmente estaba sonriendo. Estaban acostumbrados a vender sus mercancías por caminos rurales. Las condiciones de viaje no parecían preocuparles mucho. ¿Tendrás suficiente gente? Pregunté. Eso tampoco será un problema, Rimuru-sama. Gracias a que nos permitieron construir una base de operaciones en esta ciudad, nuestro negocio ha ido avanzando sin problemas en el gran bosque de Jura. Tenemos un amplio personal para el trabajo, creo. Ah. Pues, genial. Entonces les proporcionaremos escoltas. Muchas gracias. Eso nos ayudará mucho. Me dio una mirada resuelta, entrecerró los ojos y luego regresó a su oficina. Este nuevo cliente suyo lo había llenado de un deseo general de hacer el trabajo. Lo cual era genial, realmente genial. Podríamos haber utilizado teletransportes, al menos con la cantidad de productos de los que estábamos hablando, pero eso tenía sus límites y solo funcionaba con cantidades predeterminadas. Si esto fuera solo un pequeño intercambio de regalos de vez en cuando, eso sería una cosa, pero el transporte físico sería la mejor opción para este trabajo si en este momento no nos preocupáramos por valores equivalentes, podría generar problemas más adelante. Quería asegurarme de tener a alguien de confianza en la mezcla, y para ese propósito, los kobolds y sus largas relaciones con nuestros goblins eran un socio más que capaz. No podría pedir algo mejor, de hecho. Todo esto me tranquilizaba muchísimo, libre de los detalles del trueque por mí mismo. También marcaba el comienzo de las relaciones comerciales oficiales entre Tempest y Urazanía. Después de permanecer varios días más, los licántropos Espía y Alvis regresaron a casa. En Río, el demonio que las servía, permaneció en la ciudad con los otros asistentes. Al parecer, se les había instruido que aprendieran sobre la variedad de tecnología que teníamos aquí, y ya estaban enfocados con sus estudios. Kaijin y el taller de los hermanos enanos los impresionaron. Cuando visitaron uno de nuestros nuevos sitios de construcción, tomaron medidas de la fuerza y la estabilidad. En un viaje de un día para ver nuestras carreteras, se sorprendieron al ver cuán efectivos eran nuestros equipos de construcción. Pronto, querían familiarizarse con estas cosas ellos mismos. Si está dispuesto, preguntaron, estaríamos encantados de trabajar con sus equipos. No estaban sujetos a ningún horario en particular, pero querían quedarse a mano hasta que llegaran los reemplazos para ellos. Después de discutir asuntos con Rigor, decidí darles mi permiso. Antes de que hubiera pasado un mes, formaban parte de nuestra operación de trabajo, mucho más serios y bondadosos de lo que podrías creer. Uno de los licántropos estuvo involucrado en otros asuntos. Ese fue Grucius. Enrio y los demás recibieron la orden de pulir sus conocimientos técnicos aquí, pero Grucius no. Mientras mi maestro, Fobio el colmillo de Leopardo Negro, está cumpliendo su penitencia, se me ordenó brindarle toda la ayuda que pudiera, Rimuru-sama. Espero poder devolver el favor, de alguna manera. Por lo tanto, aceptó ayudar a patrullar la ciudad aunque entre él haciendo un viaje junto con Gopta y entrenando con Akuro junto a Yom, me pareció que estaba haciendo lo que quería por la ciudad. Ah bueno. Si se estaba divirtiendo, no era asunto mío. Y así, los enviados desde el reino de Urazanía pronto se convirtieron en amigos de los ciudadanos de Tempest. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2, La invitación del rey Gazelle. Pude ver a un niño que sufría de una fiebre intensa, con un paño frío y húmedo en la frente. Antes de que alcanzara la temperatura ambiente, estaba sumergiendo un paño nuevo en agua para luego escurrirlo. Era un esfuerzo valiente. Y ni siquiera era su propio hijo. Está bien, dijo, sonriéndole al niño cuando él, aturdido forzó a sus ojos a abrirse antes de cerrarlos nuevamente, aliviado. El sueño seguía viniendo y viniendo. Desapareciendo en negro, y luego con cada escena, el niño cambiaba, todos parecían sufrir un dolor terrible. Se suponía que era solo un sueño, pero de alguna manera, pesaba demasiado sobre mi alma. HMM, después de todo ese trabajo practicando cómo dormir y recompensándome con una siesta ocasional, los sueños que tenía empezaban a volverse bastante intensos. ¿Estoy siendo castigado por algo? Lo dudaba. No tiene sentido ser pesimista. Mantengamos nuestros ojos hacia adelante. Hago que la gente se preocupe cada vez que actuó de manera sombría. Tengo que mantener las cosas alegres. Se acercaba el día de la reunión prometida con el rey Gazelle. Benimaru finalmente regresó después de su prolongada ausencia, por lo que ahora podría dirigirme al reino enano con cierta tranquilidad. Si se hubiera retrasado, yo también planeaba retrasar mi propio viaje, preocupándome porque nuestras ausencias simultáneas dejarían a mi propia nación abierta a cualquier ataque. Benimaru y Rigur me informaron sobre lo que vieron en Eurazan y a Benimaru I. Su alianza de guerreros es tan formidable como esperaba. Son un equipo de lucha completamente entrenado, hasta el último soldado. Sin incluir a Karyon-sama ni a usted en la ecuación, Rimuru-sama, no estoy seguro de si saldríamos victoriosos solo con nuestras propias tropas. Se había centrado principalmente en observar la situación militar del dominio y, a juzgar por su evaluación, eran una fuerza a tener en cuenta. Sí, sus enviados también tenían muchas cosas buenas que decir sobre nuestro entrenamiento de batalla. Estoy seguro, mi señor, y tenemos que agradecer a Akuro por eso. En términos de preparación para la batalla, estamos totalmente en sintonía con ellos, pero tienen la ventaja en números y capacidad central. Para ser sincero, un ejército de 200.000 orcos representaría una amenaza menor que una fuerza de licántropos de un cuarto de ese tamaño. Evitar la guerra con ellos es, sin duda, la elección correcta. Teniendo en cuenta la confianza suprema que normalmente exudaba de cada poro, era extraño ver que Benimaru no ofreciera ninguna garantía de victoria esta vez. En cualquier caso, una guerra total era nuestro último recurso. Por eso, negociar para evitar eso, era lo más inteligente en una diplomacia como esta. Bueno, hablando en escalas más pequeñas por el momento, ¿crees que deberíamos desarrollar algunas tácticas para tratar con ellos que no impliquen un asalto frontal completo? ¿Tácticas, señor? Sí. Quiero decir, con una batalla militar, si derrotas al líder, ganas, ¿verdad? No intentes eliminar toda la fuerza. Solo derriba a su comandante, y todo está bien. Eso estropeará la cadena de mando y hará imposible que la fuerza se comunique entre sí, ¿no? Golpear al comandante, ya veo, no es nada tan complicado, amigo. ¿Recuerdas a Lord Lord? No matamos a los 200.000 de esos tipos, ¿verdad? Atacamos a la cabeza. Solo digo que también podemos hacerlo a nivel de fuerza con otros oponentes. Creo que entrenarnos para derrotar a los comandantes enemigos nos permitirá disfrutar de una gran ventaja en la batalla. En efecto. Sin comandantes que los bien, descenderían a un grupo simple y rebelde. Bien, bien. Y sería una mierda que el enemigo también nos hiciera eso, ¿no es así? Entonces, antes de que tengamos que lidiar con eso, estoy diciendo que tomemos una posición ventajosa para nosotros mismos. No es fácil desarrollar las habilidades individuales de cada soldado, pero lo que podemos hacer es entrenarlos en ese tipo de trabajo en equipo. Entonces, podemos usar la comunicación de pensamiento o lo que sea para confundir a nuestro enemigo y hacer que pierdan la noción de quién está al mando de nuestras propias fuerzas. ¿Eso nos ayudaría a ser un mejor ejército, no? Muy interesante, señor. Y creo que tengo el método justo para entrenar eso. Nuestros luchadores han sido mucho mejores en mantenerse al día con el entrenamiento de Akuro últimamente. Ahora sería el momento perfecto para pasar al siguiente nivel. Excelente. Veamos qué podemos hacer con eso. Benimaru sonrió con entusiasmo. La imagen de las orgullosas fuerzas de Carion lo puso nervioso, pero mi sugerencia pareció encender algo dentro de él que disipó cualquier inquietud. Así que prometió trabajar con Akuro para entrenar a nuestros soldados mientras vigilan la ciudad. Bien por él. El siguiente era Rigur. Los edificios en Eurazania eran un poco más crudos que los nuestros, mi señor. Sin embargo, el palacio real en el medio del dominio se jactaba de la extravagancia, marcando una notable diferencia con respecto al resto de las tierras. Las riquezas del dominio parecen centradas en este palacio, pero no de una mala forma parece ser lo que la gente de Carion quiere para su líder. El rey y demonio ejerce una tremenda influencia sobre los escuadrones de la alianza guerrera, y parece comprometido a hacer la vida segura y pacífica para todos sus ciudadanos. Tenía que reconocérselo al chico. Su dominio parecía un lugar increíblemente seguro para vivir. Simplemente recordar la ambición que mostró durante su visita me hizo estremecer, así que esperaba el brillante informe de Rigur. No sólo con los edificios, continuó Rigur. Su artesanía industrial general, demuestra habilidad técnica notablemente inferior a la nuestra. Oh. Sí, apuesto a que tenemos a Keihin y sus hombres, además de Kurobe, Shuna y todos los demás. Supongo que realmente lo tenemos bastante bien aquí. Estoy feliz de escucharlo. Rigur tiene razón, intervino Benimaru. Por lo que vi, los licántropos, junto con las diversas razas bajo su protección, viven en circunstancias bastante modestas. HMMMM. Entonces ambos se sintieron así. Supongo que eso significaba que nuestro nivel de comodidad había mejorado bastante, si se comparaba con el dominio personal de un rey demonio. Sin embargo, interrumpió Rigur, hubo una cosa bastante impresionante que me llamó la atención. ¿Qué sería eso? Su agricultura. En el dominio de Carrión, los campos se extienden más y más de lo que cualquiera de los nuestros podría esperar, repletos de una amplia variedad de abundantes cultivos. La tierra es fértil allí, señor, y están altamente capacitados para administrar sus esfuerzos agrícolas. Ya veo. Tierra fértil, ¿eh? Recién había planeado aceptar algunos de esos cultivos a cambio de productos terminados, pero podríamos obtener también algunos conocimientos agrícolas. ¿Alguna de estas habilidades se puede obtener para nosotros? Creo que es posible, señor. Excelente. En ese caso, me gustaría que Lilina recomendara a algunos miembros de nuestros administradores de tierras para nuestro próximo viaje. Quiero que estudien el sistema que tienen allí en profundidad y vean si podemos adaptarlo a nuestras propias tierras. Una buena idea, dijo Rigur. Nuestra situación alimentaria ha mejorado enormemente, pero todavía estamos adoptando un enfoque de ensayo y error con muchos de nuestros problemas. Quizás eso nos ayude a acelerar las cosas. Ahora sabíamos en qué centrar su atención durante la próxima expedición. Dejé que Rigur y los otros ancianos resolvieran los detalles, salí de nuestra sala de reuniones. El reino enano esperaba, y era hora de abordar todas las pequeñas cosas que necesitaba cubrir antes de eso. Entre seleccionar un regalo o dos para el rey Gazel, construir una cartera de todo lo que teníamos en desarrollo y resolver lo que me pondría para mi visita, hubo muchas molestias, o debería decir, cuestiones espinosas que abordar. ¿Benimaru, por supuesto, se unió a mí? ¿HMM? ¿No deberías quedarte en esa reunión? ¿Dirigirás el próximo equipo allí, no? Sobre esa pregunta, señor, creo que estamos en buenas manos. Descubrimos que el rey demonio Carion era completamente confiable. Es posible que necesitemos guardaespaldas durante el camino, pero con la relación que tenemos, no veo ninguna razón para preocuparnos por emboscadas repentinas. Rigur Kun y yo estuvimos de acuerdo en ese sentido, por lo que ya hemos decidido que él dirija la próxima misión. Oh. Bueno, entonces suena bien. Supongo que Carion no es solo un tonto que confía en su poder, entonces. En absoluto, no. Intenté pelear con él, pero él simplemente se rió. Wow. ¿Qué pasa con eso de la nada? Un, ¿estás seguro de que fue una buena idea? No estaba realmente enojado, ¿verdad? No señor. No podía desatar exactamente el flare, así que me golpeó bastante fuerte. Todavía tengo mucho que aprender. Me recordó el refrán familiar de Akurou. Nunca confíes en la fuerza pura para dirigir tus movimientos. Pensé que el entrenamiento de Rimsama había mejorado mi técnica hasta cierto punto, pero, me contó esta historia tan despreocupadamente como si estuviera informando sobre el clima. Uc. Tal vez no debería permitir que Benimaru saliera de nuestras fronteras después de todo. Si Rigur liderara futuros enviados, al menos no tendría que preocuparme por eso. Tal vez por eso, Rigur se ofreció como voluntario para el puesto. De todos modos, necesitaba que Benimaru mantuviera nuestro dominio seguro en mi ausencia una tarea de la que ya estaba al tanto. Voy a contar contigo para eso. ¿Entendido, señor? Ya he derrotado a Fobio, el colmillo leopardo negro. A menos que un enemigo de rango rey demonio levante su fea cabeza, prometo que nos mantendremos a todos a salvo. Sí, no quería darle demasiados elogios después de que admitió haber peleado con un enemigo de rango rey demonio en este momento, pero haber derrotado a Fobio era increíble, tenía que admitirlo. Tener un oponente de nivel superior como Milim entrenándonos en la batalla debe haber ayudado. Benimaru realmente estaba creciendo con el resto de nosotros. Sus ganas de luchar me ponían nervioso de que él nos representara en tierras extranjeras, pero él debería mantener mis propias tierras seguras en mi ausencia. Haría más y más viajes al extranjero en el futuro, y Benimaru necesitaría convertirse en la piedra angular de nuestras propias defensas. El gran día estaba aquí. Me puse la ropa de viaje y salí. Todos estaban muy ajetreados con la preparación para la partida. Yo era el único sin mucho que hacer. Bueno, yo, Kaijin y los tres hermanos enanos, claro. Todos estaban dando vueltas afuera, vestidos con elegantes atuendos formales en los que normalmente nunca serían atrapados, y lucían tensos al respecto. Estaban tan nerviosos que casi tuve que reírme. Buenos días caballeros. Wow. Hola jefe. Buenos días exclamación de cierre. Punto 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 mirdera taciturno como siempre. Siempre era extraño como entendía lo que quería decir a pesar de eso. Los cuatro regresarían a casa por primera vez en mucho tiempo. No era de extrañar, entonces, que todos tuvieran mucho en qué pensar. Realmente tenemos que agradecerle, jefe, agregó Kaijin. Si no hubiera sido por ti, no creo que pudiéramos volver a ver nuestra patria. Tú lo dijiste. ¿No es así, muchachos? Cierto. Punto 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 la reacción de Mirk me hizo reír. Estaban siendo demasiado halagadores, pero si estaban emocionados por el viaje, todo estaba bien, pensé. Después de todo, los forcé a abandonar el único hogar que conocían. Esa siempre fue una preocupación para mí. Bueno, también me alegro por ustedes. Ya que llegué a conocerlos a todos. Kaijin, has hecho maravillas por nosotros, como herrero y como gerente de todos nuestros esfuerzos de producción. El taller de Garme es responsable de todas las armaduras de nuestra nación. Dord está manejando todo, desde artesanías hasta herramientas mágicas. Y Mirk, con su ayuda en el funcionamiento de nuestro departamento de construcción, hay elegancia en cada edificio que nos rodea. Todos ustedes han sido de gran ayuda para mí. Je, je, je. Como artesanos, no podríamos pedirles más elogios. Los tres hermanos se sintieron de acuerdo con Kaijin. Sí, realmente son artesanos, muchachos. Me hizo tan feliz que no pude evitar reírme junto con ellos. Después de esperar un poco más, todos estábamos listos para partir. Esa conversación con los enanos me ayudó a olvidar por completo el sueño sombrío que tuve antes. Siempre es bueno comenzar un viaje con una actitud positiva como esta. Las cosas procedieron sin problemas en el camino. Los esfuerzos de Gelda habían valido la pena. Ahora teníamos un camino bellamente trazado para recorrer. Se había ampliado a un tamaño cómodo, lo que facilitaba el desplazamiento de los carruajes. Aprovechando esto, ahora estábamos viajando con estilo con dos carruajes de caballos en nuestro grupo. Bueno, no carruajes de caballos. Los enviados de Eurazania tenían carruajes de tigres. Supongo que esto significa que estábamos viajando con carruajes de lobos. Estaban siendo arrastrados por los Starwolves bajo el liderazgo de Ranga, y tener a esas bestias tan poderosas liderando el camino hizo un viaje fácil para todos nosotros. Había un poco menos de 10 personas uniéndose a los enanos y a mí en este viaje primero, Shion, mi asistente principal, y Shuna, mi subsecretaría. Shuna era más mi cocinera personal que otra cosa, tal vez, pero pensé que ella podría ayudar a presentar cosas como nuestra operación de fabricación de telas a los enanos. En realidad, tenía la intención de que Shion se quedara y ayudara a Akuro a mantener el fuerte, pero ella insistió tan vehementemente que la dejé venir. Todo no es justo. Esto y no puede ser. Eso y solo Shuna, en un viaje en solitario con usted, Rimuru-sama, y así sucesivamente, con episodios de sollozos y violencia de por medio. Todo un calvario. Traté de explicarle que esto era un asunto serio, no un divertido viaje de verano, pero ella no estaba escuchando, y al final, no valía la pena el tiempo para intentar convencerla. Ella era, por supuesto, toda sonrisas mientras me sostenía cerca de su pecho, disfrutando del viaje a bordo de uno de los carruajes de lobos. Estábamos en la delantera, junto a Shuna, lo que significaba que una u otra me acunaría suavemente, por turnos, todo el camino. El segundo carro estaba ocupado por los cuatro enanos, y comparado con eso, no me puedo quejar de viajar con un par de hermosas mujeres. Ranga mismo estaba con nosotros, aunque fuera de la vista y protegiéndome desde las sombras. Gracias a movimiento de sombra, literalmente me estaba siguiendo casi todo el tiempo en estos días. Podía sentirlo cerrando los ojos con pura felicidad mientras disfrutaba de mi aura. Le pregunté si se sentía agobiado, escondido en mi sombra, y él dijo, en absoluto, maestro. Es bastante cómodo. Entonces lo dejé. Tenerlo de guardia para emergencias me hacía sentir mejor, además, y todos los demás estuvieron de acuerdo conmigo en esto, por lo que estaría acechando en esa sombra por un tiempo. Finalmente, Gocta estaba apuntalando nuestra guardia con varios patrulleros hobgoblins bajo su control directo. Uno de los hobgoblins un aprendiz llamado Gozo me parecía especialmente tenue. Se me ocurrió el nombre por capricho, y él solo, no sé, parecía estúpido. ¿Crees que ese tipo está bien? ¿Quién, Gozo? Puede apostarlo, señor. Gocta juró que el tipo estaba bien, solo un poco loco. Un hobgoblin descrito como un poco loco por Gocta, que también era un poco loco. Oh, cielos. Tenía una tendencia a mirar fijamente al espacio, con la boca abierta, lo que me preocupaba. No parecía demasiado concentrado para mí, pero parecía lo suficientemente útil sobre la espalda de un Starwolf, así que pensé que sería tonto de mi parte perder el sueño por eso. Así que continuamos por la carretera, custodiados por Gocta y los otros seis jinetes Goblin. El carruaje era lo suficientemente resistente como para que el viaje fuera aceptablemente cómodo especialmente teniendo en cuenta que estábamos avanzando a alrededor de 40 km barra H, que el típico carruaje de caballos no podía soportar la tecnología exclusiva de amortiguadores que desarrollamos era el secreto detrás de la robustez del carruaje, permitiendo que los ejes se muevan independientemente sin ser golpeados contra el carro. Hacía maravillas para cancelar los golpes en el camino, otro sello distintivo de la calidad de precisión producida por nuestra forja enana. Y no terminaba allí nuestros neumáticos también eran de vanguardia. Normalmente, se fabricaban con las ruedas apenas reforzadas, lo que significa que rápidamente se arañaban y dañaban más allá del uso. Estos neumáticos estaban hechos de una resina especial endurecida que proporcionaba un efecto adicional de absorción de impactos. La resina era más flexible y resistente de lo que pensaba una combinación bastante buena, incluso para los neumáticos de mi mundo. Gopta estaba muy interesado en estos ejes y ruedas, examinándolos curiosamente de cerca. Se había hecho un carrito para él hace mucho tiempo, y debe haber estado comparándolo con su esfuerzo anterior. Wow. Suspiró asombrado. Sabía que debería haber construido el mío así. Debería ayudarlo a construir un nuevo carro más tarde, pensé. Pero estaba divagando. El punto es que estas innovaciones estaban haciendo que este viaje fuera bastante fácil. Tal vez era menos debido a la suspensión de nuestro carruaje y más gracias a la carretera plana y sin obstáculos que la tripulación de Held nos hizo, pero aún así era cierto. Espiamos las lejanas montañas Canaat en el segundo día de viaje. Las cosas habían ido muy bien a lo largo de este camino bien mantenido hasta ahora. El viaje era de un poco más de 900 kilómetros en un solo sentido, pero viajar a través de un bosque consumía cantidades vertiginosas de tiempo. Pasar la misma cantidad de tiempo en una carretera como esta, hacía que la experiencia fuera mucho más fácil. Esta vez era un invitado del estado, y mostrarnos agotados por el viaje no sería demasiado apropiado, pensé. Nos hemos esforzado por darnos suficiente tiempo. A diferencia de antes, había casas para dormir instaladas a intervalos regulares en el camino. Servían como cuartos de los trabajadores durante la construcción, con la idea de que podrían convertirse en posadas simples una vez que se convirtiera en una ruta de comercio público. Por lo tanto, todos nos quedamos en una para el alojamiento nocturno. En el camino, también nos encontramos con unos pocos highorks en medio del trabajo de pavimentación. Trabajaban como un equipo unificado, bajo el mando de un capataz de aspecto presumido. Como una máquina bien engrasada, realizan hábilmente su trabajo. Demonios, podrían enseñarles una o dos cosas a algunas de las cuadrillas de construcción con las que traté mi vida anterior. Realmente era un ambiente ideal. Les di un buen trabajo, muchachos. Al pasar, todos se arrodillaron y me saludaron. Rimuru-sama. Nuestro trabajo avanza según lo previsto. Hemos preparado el suelo que estamos utilizando sin problemas, y ahora estamos terminando la superficie. Estamos regresando desde el reino de los enanos ahora mismo, así que el camino que tiene por delante está completamente terminado. Lancé una mirada hacia adelante. El capataz tenía razón vi un camino bien diseñado esperándonos. Era simple, sí cubierto de grava, con piedra triturada dispuesta uniformemente sobre ella. Eso era todo lo que realmente necesitábamos, pero encima de eso, el grupo había colocado piedras recién extraídas para hacer una especie de superficie pavimentada. Procurar toda esta piedra y colocarla de manera uniforme en una extensión de camino tan amplia sería casi imposible en mi mundo anterior. Aquí, mientras tanto, nuestros trabajadores tenían una gran cantidad de habilidades útiles para ayudar al esfuerzo. El estómago que Held mantenía con su habilidad gourmet hacía que el transporte a pequeña escala, teletransportación, realmente, entre high-works, les permitiera enviar piedra procesada desde las canteras, directamente al sitio de construcción. Hablando de eficiencia. Mi trabajo hubiera sido tan fácil en mi vida anterior con esas cosas. Sin preocupaciones por el almacenamiento de material, sin problemas de envío. Solo unas pocas habilidades extraordinarias utilizadas para obtener el máximo efecto. Un enfoque muy parecido a un monstruo. Sin embargo, estaba claro que los high-works no solo dejaban que sus habilidades hicieran todo el trabajo. Estaban dando el 110% todo el camino. Por eso quería agradecerles por sus esfuerzos. Miren esto. Todos ustedes han hecho un gran trabajo para nosotros. Siéntase libres de irse temprano y tomarlo con calma el resto del día. Saqué varios barriles de bebida de mi estómago y los dejé caer sobre el suelo. No vayan a excederse. Los vítores estallaron arriba y abajo del camino. Y con todas las gracias que me dieron, decidimos quedarnos allí a pasar la noche. Al día siguiente. Buenos días, Rimuru-sama exclamación de cierre. En el momento en que Shion me sacó de la cabaña, fuimos recibidos por varios cientos de corcos que estaban formados. Guoa. Grité. Todos los trabajadores que no pude saludar personalmente ayer debieron reunirse aquí temprano en la mañana. Buen trabajo, todos. Shion asintió, intentando sonar lo más importante posible. Shuna se rió de esto mientras lo saludaba a todos. Los Obgoblins susurraron entre ellos, asombrados por el espectáculo. Ranga, mientras tanto, permaneció acurrucado en mi sombra. Esto no le preocupaba, ya que las condiciones del camino realmente no le importaban a su especie. A diferencia de Ranga, tenía un gran interés en cómo se veía el camino completado. Tenía que agradecer a estos High Orcs. Me alegra ver el magnífico trabajo que están haciendo. Sigan así. Un sentimiento simple, pero sigue siendo un gran impulso moral. Les seguí ofreciendo mi agradecimiento personal mientras me saludaban. Todos me sonrieron de principio a fin, lo que también hizo mucho para levantarme el ánimo. La cerveza que proporcioné anoche, aparentemente era un gran éxito, así que le di al capatad unos barriles más antes de irnos. Era clave para un líder mostrar un aprecio apropiado cuando los tiempos lo requerían. Sentí que habría algunas maneras mejores de proporcionar eso que con un poco de alcohol sofisticado, pero qué más da. Completamos la parada observando a los grupos mientras volvían al trabajo en poco tiempo, estábamos en el camino una vez más. Viajar en el camino completado hizo que el carruaje de lobos fuera más suave que nunca. Parecía que íbamos un poco más rápido. Comenzaba a sentir que valía la pena este esfuerzo de construcción. Las piedras que recubrían la carretera eran ásperas al tacto, combinaban bien con los neumáticos de resina en nuestros carros y también evitaban el deslizamiento. Fueron diseñados de esta manera para proporcionar tracción en climas lluviosos. No esperaba que también suavizaran el viaje, pero estaba seguro de que los comerciantes que ejercerían su oficio a lo largo de la carretera, lo apreciarían. Observé todo esto, satisfecho conmigo mismo, mientras el carruaje de lobos aceleraba. Sería la tarde del cuarto día cuando llegamos a nuestro destino. La Nación Armada de Duargón. La última vez que estuve aquí, nos hicieron alinear frente a la puerta. Mirando hacia esa gran y opresiva entrada, cerré los ojos y reflexioné sobre el pasado o lo habría hecho, si tuviera ojos. En cambio, asumí mi forma humana dentro de mi carro y me cambié a mi atuendo ceremonial. Cuando salí del carruaje, encontré un pequeño furor en erupción frente a la puerta. Oh, mierda, gocta otra vez. Pensé reflexivamente, pero estaba equivocado. Resultó que los enanos ya habían salido corriendo de su carro, intentando abrir la puerta por sí mismos, para disgusto de los otros comerciantes y aventureros cercanos. Hey hermano. Me alegra ver que estás bien. Este era Kaido, jefe de la guardia local y el hermano menor de Keihin. Ah, Kaido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La vida ha sido genial trabajar para mi viejo jefe Rimuru. Estoy seguro. Está escrito por toda tu cara. ¿Dónde está Rimuru Dono, por cierto? Él puede ser tu jefe, pero también es nuestro invitado estatal. Tendremos que darle un cálido saludo primero, estaban teniendo esta conversación justo a mi lado. Vamos chicos. ¿Por qué me ignoran? Oh, cierto, estoy en forma humana, ¿no? Kaido, Kaido. Soy yo. Rimuru. Esa linda niña genio que tiene la magia para transformarse en lo que quiera. Hey. No pude evitar unirme a la diversión, por mucho que me hiciera odiarme. Gracias a las preguntas extremadamente importantes de Kaido en mi última visita, de alguna manera resultó que era una joven atractiva con habilidades mágicas y aunque fue Shizu quien me otorgó esta forma en particular, era una combinación sorprendentemente perfecta para mi historia anterior. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Eh, Rimuru Dono? ¿Quieres decir que, realmente fuiste maldecido por una bruja malvada? Interrogación de cierre. Por supuesto no. Basta de formalidades. Yo soy Rimuru, Capitán Kaido. Me miró con los ojos vidriosos, incapaz de responder. Debo haberlo confundido por completo y podía entender por qué. Probablemente estaría bastante asustado si un slime se convirtiera en una chica bonita frente a mí. Yo me alegro de que estés bien, Er, Rimuru-sama, no fue hasta mucho después de que la puerta se abrió por completo que logró pronunciar una respuesta. Pasamos por la puerta, guiados por Kaido y sus guardias. Normalmente, los carros y vehículos serían dirigidos a través de otra entrada, donde serían estacionados en un área de espera para descargarlos. Sin embargo, como invitados de estado, se nos permitía entrar directamente en nuestros carruajes de lobos. Teníamos a los Star Wolves tirando de nosotros bestias deslumbrantes y musculosas y sólo eso, atrajo la atención de todos. Pero el simple hecho de que el gobierno abriera la puerta principal para nosotros fue suficiente para atraer a una multitud al otro lado. Podía escuchar los comentarios lanzados desde ambos lados mientras avanzábamos. Domesticando a estas magníficas bestias mágicas, un grupo poderoso, de hecho. ¿Son demonios? Nunca los había visto antes, qué carruajes tan extraños. Las ruedas se mueven independientemente unas de otras. ¿Ves cómo suben y bajan a lo largo del camino, incluso mientras el carro en sí se mantiene estable? Una magnífica pieza de herrería. ¿Pero quiénes son? ¿Y por qué merecen el tratamiento completo de la puerta de entrada? Ni siquiera hacemos esto por la realeza de los reinos más pequeños, ¿verdad? No. Quizás de uno de los grandes poderes. Si es así, su escolta es bastante pequeña. Además, con toda esta amabilidad que les estamos dando, ¿esperaba un rey o algo así, pero enviaron una princesa en su lugar? Oh sí. Ella es muy linda, ¿no es así? Oh mierda. Todavía estaba en forma humana, ya que era demasiado vago para volver, pero realmente debería haber intentado parecer más masculino, al menos. Hacer eso significaría gastar una corriente continua de mágículas, lo cual era un fastidio. Pero ya era demasiado tarde, y era un invitado de honor de Duargón y todo, así que mejor actuar natural, supongo. Vamos con eso. Mientras escuchaba los comentarios de la multitud, noté que caído asentía gravemente en mi carro, ayudándonos a dirigir la procesión. Sabes, tengo que decir que venir aquí con un grupo tan pequeño en respuesta a una invitación real es un poco descuidado de tu parte, ¿no? Sé que estoy siendo grosero, pero me temo que tendrás que aceptar algunas miradas dudosas en respuesta. Oh, no, agradezco el consejo. Tengo que admitir que soy un poco nuevo en este tipo de cosas. Sin embargo, esto parece un pequeño contingente interrogación de cierre. Bastante, sí. Normalmente, esperarías un gran y ostentoso desfile pasando por aquí, una impresionante muestra de fuerza. La visita anual de la nobleza en Falmut, déjame decirte, no es nada menos que magnífica. Lo es. Las relaciones internacionales comenzaban a parecer mucho más dolorosas de lo que había imaginado. Quizás, comentó Shion con resentimiento, deberíamos haber traído toda la fuerza de jinetes goblin con nosotros. Con ellos, y con un equipo dragonew patrullando los cielos, hubiéramos podido expresar la plenitud de su majestad, Rimuru-sama. No, rechacé esa idea porque dejaría vulnerables nuestras propias tierras. ¿No recuerdas que decidimos todo eso en la reunión? Pensé que Shion iba demasiado lejos con la idea de que flotaba en la reunión, pero podría haber estado en lo cierto todo el tiempo. Aún así, intervino Shuna con una sonrisa, no creo que nos estemos subestimando con nuestra procesión. Goptakun y su fuerza están equipados con una gama completa de lo último en armas mágicas. El ojo entrenado reconocería su valor y fuerza en cualquier momento. Ella tenía razón. Todo era equipo único y excepcional. Como eran prototipos, había muy pocos de ellos. Las armas eran de Kurobe, la armadura de Garm, y ambas estaban fortificadas con las grabados mágicos de Dort. Parte de nuestra misión aquí era mostrar nuestra tecnología al mundo, por lo que era importante que todos llevarán lo último y lo mejor para nosotros. Tal magia de grabado todavía tenía tasas de éxito muy bajas. Pasaría un tiempo antes de que pudiéramos equipar a todos nuestros luchadores con equipos únicos. Pero tampoco necesitábamos hacerlo, y ya estaba bastante satisfecho con lo que teníamos. Ciertamente, dijo Caído con una sonrisa y un asentimiento, no pude evitar notarlo. No puedo decir que pensarían otras naciones al respecto, pero nuestros camaradas, al menos, están bastante asombrados en este momento. Llegar con un grupo tan pequeño fue un paso en falso, pero en términos de calidad, creo que estuvimos a la altura de cualquier otra nación. Bueno, dije con una sonrisa satisfecha, no te preocupes. Seguimos por la calle ancha mientras Caído nos guiaba al palacio. No se uniría a nosotros por dentro. Nos vemos pronto hermano. Así es. Te veré más tarde. Los dos hermanos se despidieron y Caído me saludó antes de irse. Dorf, el capitán de los caballeros Pegaso, recibió el liderazgo de Caído, vestido con su atuendo más elegante. Llevaba el uniforme de un oficial civil, pero eso probablemente era sólo una fachada. Los caballeros que dirigía, eran un equipo secreto directamente bajo el mando del rey, y si no reconocía el atuendo, definitivamente reconocía sus ojos agudos. Es bueno verlo de nuevo, Rimuru-sama. Me agrada verlo con buena salud, dijo en saludo, con una sonrisa suavizando su tosco rostro. Y lo mismo para usted, Dorf Dono. Gracias por invitarme hoy. Incluyendo, Dono. Ah, no hay necesidad de eso conmigo. Sólo estoy aquí para guiarlo con su majestad. Pero antes de eso, Dorf hizo una señal a sus hombres. La mayoría parecían ser burócratas reales, pero vi a algunos caballeros Pegaso entre ellos. Mis disculpas, pero puedo pedirle que se abstenga de portar sus armas durante su visita. Oh, por supuesto. Asentí mientras le daba la espada que colgaba de mi cadera. Lo aceptó de forma cortés y la colocó en una caja de almacenamiento. Shuna le entregó un abanico plegable fabricado por con acero mágico, del cual no estaba completamente seguro de que fuera un arma, aunque sí que no era un viejo abanico normal. Shion también se quitó su propia gran espada, pero en lugar de entregarla, sólo miró al asistente que la manejaba. Este es Gorikimaru. Es extremadamente valioso. Trátelo con rudeza y lo pagará, dijo, dándole una mirada tierna. Una vez que dijo su frase, se la entregó. ¿Qué tan importante es eso para ella? Pensé. Caray, le puso un nombre y todo. Hablando de amar algo. El asistente luchó con eso un poco antes de aplicar un agarre más firme. Si lo hubiera dejado caer, Shion habría perdido por completo la compostura. Me imaginé que el asistente era un caballero Pegaso encubierto, porque la persona promedio no tendría ninguna esperanza de cargar eso. La entrega de armas fue bastante fácil para todos nosotros. Pero no para los goblins. Gocta y su banda tenían armadura, por lo que tuvieron que ser escoltados fuera de la cámara para cambiarse. Los veo luego como diga, señor. Gocta no estaría entrando en la sala de recepción del rey de todos modos. Nuestro contingente de guardia estaría esperando en la habitación del lado. Sólo estaríamos nosotros y los asistentes del rey allí, y estaba bien con eso. Estaba feliz de que dejaran entrar a Shuna y Shion como funcionarias de mi gobierno. Shion era mi secretaria, pero la forma en que se veía y actuaba sólo gritaba militar. Si decidieran que sólo yo podía entrar, sabía que ella levantaría un infierno al respecto. Qué bueno que los enanos fueran de mente abierta al respecto. Una vez que todo estuvo resuelto, Dorf nos acompañó al interior del Palacio Real. Nos dirigimos directamente a la habitación que visité la última vez, así que me tomé mi tiempo para mirar mientras avanzábamos. Percepción mágica era conveniente en momentos como estos. Me permitía hacer todo eso sin tener que girar la cabeza por todo el lugar, lo que me permitía retener un aire, con suerte, regiamente autoritario en el camino. Seguimos por el largo corredor antes de llegar a una puerta grande y de aspecto ostentoso. Su majestad Rimuru-sama, gritó uno de los guardias mientras abría desde adentro, soberano, soberano de la Federación Jura, Tempest. Sígueme, dijo una asistente enana mientras se acercaba. El rey Gazel te está esperando. Este era el final de los deberes de Dorf, así que me dio un saludo y se puso de pie al lado de la puerta. Todo era muy rígido para mí. Había tantas pequeñas reglas que no tenía ninguna posibilidad de saber, me sentí ansioso de estar obligado a arruinar algo. Qué bueno verte de nuevo, Rimuru. Pero no debería haberme preocupado, porque una vez que Gazel me habló, las cosas comenzaron a moverse tan rápido que no tuve tiempo para pensar. Me senté en un asiento que me ofrecieron, frente al rey, mientras Shuna daba un saludo formal. Todavía podía sentir los nervios mientras le daba a un asistente real una lista de los regalos que habíamos traído. Hombre, Shuna es genial. No tenía ni idea de lo que debería haber estado haciendo allí, así que me quedé sentado, sonriendo, como dijimos que debería hacer de antemano. Simplemente actúa relajado, en control, me había sugerido, y encontraré la manera de ocuparme del resto. Confié en ella para hacer eso, así que me quedé sentado, tratando de parecer lo más elegante y lo menos afectado posible. Shuna estaba haciendo todo el trabajo pesado, seguro era una princesa ogro, después de todo, y ella demostró una gracia y una dignidad que no pude evitar admirar. Los intercambios iniciales parecían durar una eternidad, pero en realidad no fue mucho tiempo. Estaba demasiado alejado para prestar mucha atención a lo que se decía. El gran sabio estaba memorizando automáticamente todo para mí, pensé, y podría referirme a eso más tarde. Pronto, Shuna y los asistentes habían terminado su ida y vuelta. Parecía que estaban preparando una cena real en nuestro honor para esta noche. Dicen que lleva varios días prepararse para ese tipo de eventos. Me alegré de que no llegáramos tarde. Tuvimos un tiempo antes de que llegara la noche, y aprovecharon esta oportunidad para mostrarnos nuestras habitaciones, pensando que estaríamos cansados del viaje. Sólo entonces me atreví a dar un suspiro de alivio. Oh, hombre, estaba absolutamente nervioso. Eh, 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 eh. ¿En serio? Parecía muy digno para mí, Rimuru-sama. Oh, absolutamente. Mantuvo una figura galante en la cámara real. Estaba asombrada. Sin embargo, me parece que Shion necesita más instrucción como secretaria. Eh, eh. Vaya, Shuna, deja las bromas para después, ¿no? No estaba bromeando, escuchar a Shuna y Shion continuar como siempre me ayudó a calmarme un poco. Sí, bueno, me alegra que me traten como a la realeza y todo eso, pero realmente, espero no tener que pasar por eso otra vez. Me temo que tendrá que acostumbrarse, Rimuru-sama. Más de estas oportunidades llegarán en el futuro, sin duda. Quizás sí. A medida que desarrolle su poder político y militar, pequeños asuntos como estos serán inevitables. Espera un segundo, Shion. No pensaba en esto como una especie de conquista mundial. No sé de dónde sacó esa idea. Sólo quería llevarme bien con mis vecinos. Un, sólo para que quede claro, no estoy tratando de gobernar el mundo, ¿sabes? ¿Qué? No lo está. La sorpresa obvia de Shion fue un shock para mí. Eso es lo que ha dicho desde el principio, comentó Shuna con un suspiro. Al menos nadie más estaba trabajando bajo esa suposición. Nuestras bromas continuaron en este sentido hasta que llegó el momento del banquete. El equipo de Gotta estaría en otra habitación, comiendo por separado, y después de reunirse con el rey Gazelle, Kaijin, Garmi y los otros enanos pidieron permiso para explorar nuevamente sus viejos terrenos. Indudablemente estaban visitando a amigos y familiares en este momento. Por lo tanto, sólo estábamos Shuna, Shion y yo presentes con el rey. Estaba un poco nervioso por la llegada de Shion, pero la cena terminó sin incidentes. Ahora, preguntó Gazelle suavemente, ¿tienes un poco de tiempo libre después de la cena? Asentí. Bien, dijo. Eventos como estos no eran lugar para una conversación franca. Todo era sólo un montón de bromas intercambiadas de un lado a otro. Era difícil decir lo que uno pensaba con todos los elogios y los discursos indirectos que exigía la atmósfera. Nadie quería abrir la boca y soltar promesas vacías, por lo que eso naturalmente limitaba un poco los temas de discusión. También en mi caso, estaba tan concentrado en los modales del rey Gazelle y en mis propios modales en la mesa que no había espacio en mi cerebro para pensar en nada de eso. El rey debe haberlo visto, por eso le ofreció algo de tiempo extra para hablar de manera más confidencial. Finalmente pude relajarme una vez que nos dirigimos a otra habitación. Esa fue una buena comida, le dije a Shuna, pero seguro que no tuve mucho tiempo para saborearla. ¿O no? Yo estaba muy satisfecha. Todas esas cosas poco comunes que nos ofrecieron, creo que Shion podría aprender algunos modales siguiendo su ejemplo un poco más. O, tal vez. Aunque creo que ella está bien. Siempre y cuando no ofenda activamente a alguien, entonces realmente no importa. La etiqueta cambia con cada situación, después de todo. Algo que estaba completamente mal en un escenario podría ser perfectamente aceptable en otro. No vi ninguna necesidad de intentar memorizar todo. Vale la pena señalar que en Tempest, donde todavía nos esforzábamos por mejorar nuestra situación alimentaria, se consideraba de mala educación dejar cualquier sobra de una comida sin comer. Esa era una regla que promulgué, sin duda, impulsada por mi experiencia pasada como persona japonesa, pero eso sólo se aplicaba a nosotros, no al resto del mundo. Esas cosas cambian de nación en nación. Otros países veían la virtud en proporcionar experiencia más extravagante posible para los visitantes. Escuché que, en algunos lugares, dejar un poco de comida era visto como un gesto agradable, un símbolo del que has estado tan bien atendido que no podrías comer otro bocado. Algunas personas también hicieron eso en mi vida anterior, por lo que me parecía bastante aceptable. Afortunadamente, el reino enano funcionaba como Tempeste en este sentido. Bester me había enseñado eso de antemano, y resultó que el consejo que dio fue acertado. Su sesión informativa cubrió todo, desde saludos corteses hasta modales adecuados en la corte real pero incluso entonces, estaba tan ansioso por el rey que casi sólo copió lo que hizo. Espero que la experiencia me ayude a sentirme más cómodo la próxima vez. Xion también era igual, pero ambos habíamos superado el mínimo esperado de nosotros, por lo que no había problema. Sin embargo, cierto, ciertamente corrimos a través de cada uno de los cursos. Todo estaba tan delicioso, dijo Xion, simplemente no pude evitarlo, ah, no hay nada de qué preocuparse. Estoy seguro de que los cocineros preferirían esto a tener sobras. La estás malcriando, dijo Xion con una mirada alegre en sus ojos. Después de unos minutos más. Perdón por hacerte esperar. Llegó el rey Gazelle, listo para tener una discusión franca sobre los problemas más importantes que enfrentan nuestros dos países. El rey y yo estábamos sentados en dos sillas acolchadas, uno frente al otro. Baugn y Dorf hacían guardia detrás de él, Xion estaba detrás de mí y Xuna se fue a buscar algunas bebidas. Era mucho más informal que antes, lo cual era un alivio. Facilitaría mucho las cosas para hablar. Le agradecí por el banquete. Y él respondió con una carcajada ja, 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 ja. Probablemente estabas tan nervioso que apenas podías saborear lo que estabas comiendo, ¿verdad? Déjame decirte algo. La diplomacia es solo un gran farol. Si actúas así, no te quejes si las personas sienten que tienen el derecho de atropellarte. Dices eso, pero Bester me dio su sello personal de aprobación. HMPH. A pesar de lo asustadizo que es, estoy seguro de que simplemente fue fácil con el maestro al que sirve. El rey estaba lanzando muchas críticas, pero en todo caso, me hacía sentir aún más cómodo. Bueno, lo haré mejor la próxima vez. Je, 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 me siento mucho más cómodo empuñando una espada que durante este tipo de negociaciones. Tal como lo expresó, Gacel no deseaba nada más que la capacidad de vagar libremente y sin rumbo por la tierra. Quizás hubiera podido si su padre no hubiera muerto tan inesperadamente. Pero antes de que el tema se volviera demasiado sombrío, cambió de tema. Entonces. ¿Vamos a los negocios, entonces? Asentí. Ciertamente. Primero, gracias por perdonar a Kejin y los demás. Sé que también lo aprecian mucho. Ja. Esa era la mejor manera de ganar la aprobación de los miembros de mi gabinete. Estaba planeando perdonarlos desde el principio. Además, con alguien tan extraño como tu involucrado, no quería que corrieras por mi reino con demasiada libertad, admitió tímidamente con una sonrisa. Wow, esa es una manera bastante mala de describirme. Por supuesto, habría tenido exactamente el mismo pensamiento, pero, ¿lo harías? Nos enfrentamos y sonreímos. Realmente fue una decisión difícil para mí, ¿te das cuenta? Dejar ir a Kejin y Garm fue desgarrador. Me alegro de que se haya comprobado que fue la respuesta correcta, al menos. Sí, realmente están trabajando duro para mí. Tenemos un suministro constante de armaduras gracias a Garm, Dord y Mir son de gran ayuda en nuestros esfuerzos de construcción. Y con Kejin manejando todo tipo de cosas que no yo no puedo, podemos funcionar como un grupo coherente en este momento. Es así. Bueno, tal vez todo fue para mejor, entonces. Pensé que sería mejor ejercer sus habilidades en un entorno más libre, en lugar de trabajar en la oscuridad por aquí. ¿Y cómo ha estado Bester, por cierto? ¿No se unió aquí en esta visita? Bueno, lo invité, pero, lo invité, pero él se negó. Él era todo yo, lo aprecio, pero nunca podría mostrarle mi rostro al rey Gazelle hasta que pueda ofrecerle algunos logros reales. Y así sucesivamente. Si me preguntas, creo que solo quería concentrarse en su investigación. . Ja, 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 ja. Ese es el Bester que conozco. Entonces él tiene un ambiente donde puede poner su ingenio a trabajar ahora, ¿eh? Es maravilloso escucharlo, dijo el rey con una sonrisa. En el fondo, debe haberse preocupado realmente por su antiguo personal. No era algo que él pudiera expresar públicamente, lo que sin duda lo llevaba a todo tipo de dilemas. Yo estaba en una situación similar. Shuna regresó con bebidas justo cuando terminé de ofrecer mi agradecimiento. Ella había traído algo del brandy que probé en Jom antes. Adelante. HMM, ¿es esta, una de las creaciones de Dord? Gazelle levantó su vaso maravillado. Era casi cristalino en apariencia, y emitía un brillo pálido a la luz. El vidrio tenía un patrón grabado, y no hacía falta un experto para ver su valor. También era una herramienta mágica con una inscripción mágica que acechaba bajo el arte para aplicar un efecto antídoto sobre todo lo que se vierte dentro. ¿Tendrías que ser un usuario de magia para activar eso, por supuesto, pero, ah, ¿esto tiene una magia antídoto inscrita en ella? Muy bien pensado. El rey lo vio en un instante. Luego lo activó. Puedes usar eso para buscar veneno, le dije, pero soy un monstruo, por lo que soy demasiado resistente para usarlo yo mismo. Eso era cierto. El alcohol no es exactamente un veneno, pero demasiado puede conducir a experiencias desagradables. Algunas personas tenían problemas para digerirlo, lo que provocaba una intoxicación aguda por alcohol si no tenían cuidado. Dudaba que los enanos tuvieran un problema con eso, pero por si acaso, pensé. Gazelle se llevó el vaso a los labios. El olor lo hizo cambiar a una mirada de sorpresa. Oh. Un aroma muy elegante. Se tomó un par de momentos para saborearlo. Yo, por otro lado, tomé un trago de inmediato. Podía sentir algo caliente quemando en mi garganta casi como si mi cabeza se incendiara. Lamentablemente, duró solo un instante. Reporte. Resistencia al veneno, exitosa. No tengas éxito en eso, hombre. El alcohol no es veneno. ¿Por qué el sabio no entiende eso? He hecho esta encantadora bebida para mí, y ni siquiera puedo disfrutarla. Era muy deprimente, pero tendría que contentarme con ver que otros lo apreciaban. Nada es más triste que un licor exquisito del que ni siquiera te puedes emborrachar. Vaya, vaya. Al verme tomar un trago, el rey Gazelle probó un sorbo. Estoy seguro de que las sensaciones que le siguieron por la boca, la garganta y el estómago no se parecían a nada que hubiera experimentado antes. Pero él era un enano. No se retorció como lo hizo John. Me gusta, dijo antes de pedirle a Shuna otro vaso. Dorf observaba detrás de él, sin duda un poco celoso. Probablemente tomó un sorbo antes para probar el veneno, así que ahora conocía su sabor. Baughn, dejado fuera de la fiesta, simplemente le dio a su señor una mirada perpleja. ¿Quieren un poco también? Shuna les ofreció, leyendo la atmósfera. ¿Ah, sí? Solo un vaso, entonces. Dorf aceptó con avidez su vaso, como si hubiera estado esperando la invitación toda su vida. Puede que no sea correcto beber durante el servicio de guardia, declaró Baughn obedientemente mientras tomaba el suyo, pero para nosotros, una buena bebida no nos afecta más que respirar. Tomaron sus respectivos tragos. M-M-M-M-M-M-M. Baughn hizo un mal trabajo ocultando su reacción a la sensación de quemadura producida por el alcohol. No hay necesidad de ser modesto. El rey se rió con una sonrisa diabólica. Somos los únicos aquí. Bebamos juntos, como lo hicimos en el pasado. M-Majestad, no estoy seguro de que bebamos. Está bien. Entonces, con su permiso. A pesar de sus rasgos canosos y desgastados por la batalla, Baughn no perdió el tiempo gritando sobre Dorf mientras tomaba asiento a la derecha de Gacel y empujaba su vaso en dirección a Shuna. Si eso es lo que quiere su majestad, eso es lo que su majestad obtiene. Vamos a hacerlo. El rey soltó otra carcajada mientras le daba una palmada en la espalda a Baughn, haciéndole gemir y toser un poco. Wajajajaja. ¿Qué te ha pasado hoy, Baughn? Estás tan abierto a sugerencias, para variar. Ah, basta de tonterías. Tenemos un pelotón de fuerzas de élite en espera más allá de esa puerta. No hay nada de qué preocuparse. Además, dudo que estos visitantes nuestros quieran causarnos algún daño. No lograrían nada con eso. Si quisieran, habrían tomado medidas la última vez que compartimos una bebida juntos. Baughn dijo, tomando otro trago. Esto fue suficiente para que las preocupaciones de Dorf desaparecieran, o simplemente para que se rindiera por completo. De cualquier manera, se dejó caer a la izquierda del rey Gacel. Déjame tomar un poco, entonces. Dijo, presentando un vaso vacío a Shuna. No estaba seguro exactamente cuando lo vació, pero supongo que era demasiado tentador para que él se resistiera. Después de que disfrutamos este ambiente por un momento. Entonces, Rimuru. Antes de embriagarme demasiado, quería preguntar. Esa potente arma mágica que usaste para derrotar a Chariviris. ¿Qué es exactamente? Me han dicho que desató una fuerza como nunca antes se había visto, más poderosa que incluso el más temible de los ataques mágicos de nivel táctico. Ah, eso, sí, eso. Lo que ya les expliqué, pero no pude hacer creer a nadie. Ese ataque loco y poderoso de la reina demonio Milim, el que indirectamente condujo a esta visita de estado. Ah bueno. Intentemos darles la verdad una vez más. HMM, bueno, nadie me creyó cuando les dije, ya sabes. No creo que hayas entendido bien de lo que estaba hablando, Dorf, ¿no lo hice? No. Esa no era ninguna arma secreta nuestra ni nada. Realmente era solo el poder de la reina demonio Milim. Ah, Rimuru-sama, usted y sus bromas otra vez, bueno, escúchalo, Dorf. Baugn se acarició el vello de la barbilla. Tengo curiosidad por esa pregunta yo mismo. Como comandante en jefe de nuestros ejércitos, sé que, si 100 caballeros Pegaso que trabajan en conjunto no pueden derribar una amenaza, lo único que queda es recurrir a la magia de nivel táctico. El enfoque más efectivo sería neutralizar las defensas mágicas del enemigo y causar un daño constante sin darles un momento de descanso para curarse. Pero Jaine me dijo que ni siquiera un golpe mágico a nivel nuclear podría derrotar a seres como Chariviris. Los niveles de poder necesarios doblegarían las reglas de la magia, lo que llevaría a problemas de transferencia de calor o algo así. Los detalles exactos están más allá de mi comprensión, lo admito, pero en resumen, la magia no funcionaría, ¿verdad? Entonces tampoco las armas mágicas, imagino. Jaine era la maga arcana del reino enano, una experta en todas las formas de magia y alguien lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que sus habilidades no funcionaban en Chariviris. La magia, en este mundo, ganaba su energía a través de las magículas, partículas únicas que flotaban en la atmósfera. Chariviris tenía el poder de la interferencia mágica, permitiéndole disipar esas magículas e inutilizar toda la magia. Solo descubrí eso porque poseía esa habilidad yo mismo. Digamos, por ejemplo, que un ataque de bola de fuego funciona al calentar magículas en el aire y dirigir esa bola de calor hacia su objetivo. Si puedo disipar las magículas a mi alrededor, eso reduce drásticamente la velocidad de transferencia de ese calor a través del aire. Es posible bloquear los ataques de corte, congelación y rayos de manera similar. Algo bastante útil. Si quisieras atravesar eso, tendría que ser a través de algo además de las magículas. En lugar de apuntar directamente a Chariviris, tal vez podríamos haber desencadenado una explosión de ondas de choque que calentaran el aire y enviaran esa ola hacia él. Tal vez podríamos haberlo dañado más entonces. Estábamos demasiado concentrados en la pelea como para notar realmente nada de esto. Era demasiado tarde para discutir ahora. Pero, ¿qué era realmente el ataque de Milim? Entendido. Hay dos posibilidades disponibles. O bien la interferencia mágica fue borrada por una fuerza aún mayor, o se usó un ataque más simple que no funcionaba a través de magículas. Debido a errores en la recopilación de datos, no se puede identificar el ataque exacto. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que la primera posibilidad sea correcta. Esa fue la suposición del sabio. Como se veían las cosas, la presencia de ese material desconocido que no pudo detectar indicaba que el segundo escenario era poco probable. Además, lógicamente hablando, era totalmente posible que alguien con la fuerza mágica y la energía de Milim simplemente abrumara a Charibudis en un combate mágico. Dorf se encogió de hombros. De hecho, la magia era completamente inútil. Pero dejarle todo a la reina demonio Milim me parece una excusa demasiado conveniente. Sin embargo, si tenía un arma desconocida anteriormente, deseaba mantener un secreto, eso lo hace más comprensible. Estaba más dispuesto a creer que teníamos una bomba secreta del fin del mundo de algún tipo, a que Milim realmente acordó unirse en combate. El rey Gazelle lo miró pensativo. Pero, Dorf, ¿crees que eso es posible? Incluso si hiciéramos nuestra magia táctica diez veces más poderosa, ¿crees que habríamos derrotado al oponente? Estamos hablando de un monstruo que anuló la fuerza todopoderosa de un espíritu impulsado por una dríade de alto nivel. Cualquier fuerza mágica capaz de derrotarla estaría más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Pero con Milim, la princesa dragón misma, deberíamos esperar lo inesperado, para estar seguros. Gazelle, al menos, parecía familiar con ella. Ni siquiera sabía si el ataque de Milim era mágico o no, pero de cualquier manera, borró a Charibudis. El rey tenía razón. Realmente estaba más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. ¿Entonces crees que realmente era Milim? Preguntó un Baugn de aspecto emocionado. Sí, bueno, eso explicaría varias cosas. Pero, ¿por qué estaría allí una reina demonio como ella? Eso no puedo decirlo. Si afirmas que Milim estuvo contigo, ¿podrías explicar exactamente qué fue lo que llevó a eso? Ahora el rey me había señalado el argumento. Dorf y Baugn siguieron su mirada. Sí, bueno, será una historia un poco larga. Pero permítanme comenzar con lo que sucedió después de la última vez que me fui de este reino. Así lo hice, contándoles todo lo que siguió a mi retiro al exilio de Duargón. El resto escuchó, consumiendo nuestro brandy y bocadillos en silencio. Cuando terminé, un tercio del barril había desaparecido. Hablando acerca de mantener un ritmo. El barril ya estaría completamente seco si hubiera sido cerveza, sin duda. Eso parece tener sentido, pero, la sola idea de domesticar a esa reina demonio, imagínate. Es difícil de creer, de hecho, pero tenemos informes de una niña que tomó un papel central en la batalla, los tres se miraron, intercambiando sus propias ideas. HMPH. Shion resopló. Rimuru-sama nunca le mentiría a nadie. Supuse que debía haber estado probando algunas de las mercancías en el barril con el resto. Shuna era la única asistente responsable de mantener nuestras copas llenas y nuestros estómagos llenos de algo para absorber todo el licor. Ciertamente se mantenía en pie. Muy agudo de su parte. Desearía que Shion pudiera aprender un poco de eso. Mientras pensaba en eso, el rey Gazelle y sus hombres hicieron sus conclusiones. Creo en tu historia, Rimuru. Mis disculpas por desconfiar de ti. Era bastante difícil aceptar, wa-ha-ha. Usted es misterioso, Rimuru-sama. Conocer a la reina demonio más antigua de la Tierra y en tan poco tiempo. Finalmente, estaban viendo las cosas a mi manera. Lo que era mejor para mí, supongo, pero de cualquier manera, me alegré de estar en la misma página. Pensé que ese era el final de las discusiones serias de la noche, pero me equivoqué en todo caso, nuestra conferencia cumbre disfrazada como una fiesta de bebidas recién comenzaba. Nuestra conversación se dirigió a eventos recientes en nuestros respectivos reinos, así como a nuestros últimos resultados de investigación. También escuché sobre un evento planeado para mañana, donde iríamos ante el público y declararíamos formalmente relaciones amistosas entre nuestros dos países. A medida que avanzaba la noche, el tema pasó al whisky que había traído. Esta es una bebida maravillosa. Nunca antes había probado algo tan intenso. ¿Qué es exactamente? El barril ahora estaba menos de la mitad lleno, lo que probablemente debería haber esperado. Esta era una bebida pesada, y la estábamos tomando directamente en las rocas, por lo que un poco de embriaguez en este punto era inevitable. Esto se llama whisky. Está hecho destilando cerveza. Oh. ¿Qué es esta destilación? Oh, oh, vaya. Esto se volverá molesto. Bueno, eres un investigador, así que estoy seguro de que sabes qué es el alcohol en bebidas como estas lo que te hace sentir borracho. El alcohol tiene un punto de ebullición más bajo que el agua, por lo que si hierve un compuesto fermentado como la cerveza y recoge el vapor resultante, terminará con una bebida con mayor contenido de alcohol. Eso es básicamente un licor destilado. Gacela sintió ante mi resumen técnico. Ya veo. Quizás ese licor de alto grado hecho por el visitante fue elaborado de la misma manera. Visitante. Oh, ahora esto sonaba como información útil. Me encantaría conocerlos, si todos somos del mismo país. Sí. En la capital del imperio, había una bebida creada por un visitante que fue presentada al emperador. Algunos de ellos se pusieron a la venta y, dada la oferta limitada, se comercializan a precios exorbitantes. Parece que no se puede hacer en grandes cantidades. Se aplica lo mismo a este whisky. Ah. Increíble. Quería echar un vistazo al imperio del este, pero eran un estado militar completo y manejaban sus fronteras muy estrechamente. Sería más difícil hacer una visita casual de lo que sería con las naciones occidentales. Además, incluso tenían una fuerza especializada dedicada a la matanza de monstruos sin mencionar también a los luchadores específicos anti-monstruos en el oeste, algo más de lo que debería tener cuidado. No hay necesidad de apresurarse. Lo mejor es esperar la oportunidad correcta para conocer a este visitante del imperio. Si tuviera que adivinar, la escasez era más una excusa que otra cosa. Tal vez no tenían instalaciones lo suficientemente grandes para la fabricación en masa, pero el dinero podría hacer mucho para arreglar eso. Probablemente limitaron la producción para retener su valor premium. Bueno, este es un artículo de lujo, por lo que no podemos hacer cantidades masivas. Sin embargo, no es un problema tecnológico, sino más un problema con la situación alimentaria de mi nación. ¿Recuerdas que ni siquiera teníamos cerveza para ofrecerte en tu visita? Finalmente hemos terminado de cultivar algunas muestras de prueba para el trigo y la cebada que necesitaríamos para eso. Comenzaremos a elaborar cerveza en serio a partir del próximo año, pero dependiendo de la cantidad de grano que cosechamos, solo hay un poco cantidad que podemos dedicar a la destilación de alto nivel como esta. Entonces, como les dije, solo podemos hacer lo suficiente para disfrutar por nosotros mismos. Ah, ¿es así? Sí, también confiamos en Falmuto el imperio para gran parte de los alimentos que importamos, en efecto. Nuestra baja autosuficiencia alimentaria es la única debilidad de nuestro reino. Y no puedes usar la teletransportación mágica para enviar alimentos a largas distancias, a diferencia de las armas y armaduras. Estás obligado a trabajar a través de intermediarios. Por eso, en parte, nos hemos convertido en una exitosa ciudad de libre comercio, pero, HMM. Interesante. Su nación fue construida desde cero para la autodefensa, pero la producción de cultivos a gran escala no podría ser muy fácil en las cavernas subterráneas. No estaba completamente apagada de la luz solar, pero tampoco era realmente adecuada para la producción de alimentos. Es por eso que decidieron abordar ese obstáculo puliendo sus habilidades tecnológicas y alentando el comercio. Ser una ciudad de libre comercio empujaba a más comerciantes a pasar por allí, fortalece los lazos económicos con otros países y los convierte en un activo más valioso para el mundo en general. Por lo tanto, ese era el porqué el reino de los enanos era una fuerza tan importante en esta tierra. Me encantaría aprender de eso y construir nuestros propios vínculos económicos. Pero algo más sobre eso llamó mi atención. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? HMM. Cuando dijiste que no puedes usar magia para transportar comida y una, sí, sobre eso, Dorf lo explicó todo en lugar del rey Gazelle. Como él lo expresaba, la magia del transporte no era una panacea usarla para teletransportar materia orgánica podría transformarla, debido a todas las magículas a las que estaría expuesta. Las cosas como las pieles podrían tener un poco afectada su calidad, pero la comida se transformaría en algo completamente no comestible. Gokta me había mencionado que el reino enano tenía oficinas de transporte en su lugar. Tenía la esperanza de investigar un poco para ver si podían ayudar con nuestra propia logística. Escuchar sobre este tema sonaba como un gran revés. Pero puedes transportar personas todo el día con magia de teletransporte, reflexioné. Dorf y Baugn inmediatamente aprovecharon ese punto. Exactamente. Haine nos dice que la teletransportación funciona con principios y niveles de fuerza mágica completamente diferentes. Ella lo mencionó durante una conferencia militar donde discutimos métodos más efectivos de transporte de tropas. Ja ja ja. Pensé que sería bueno si pudiéramos teletransportar una división del ejército directamente detrás del enemigo con magia. Pero aparentemente otra nación intentó eso una vez y terminó matando a varios miles de soldados en un abrir y cerrar de ojos. Estaba destinado a ser una maniobra táctica de último recurso, pero terminó borrando a la nación del mapa. Aguanta ahí, tú. Bramó el rey Gazel. ¿Estás ebrio? Eso es inteligencia militar confidencial. Ah. Me disculpo, majestad. Sí, no debería haberlo dejado pasar. Lo siento, lo siento. Olvídalo. Normalmente, te haría una corte marcial por eso. Honestamente, el rey fue contundente en sus palabras, pero su comportamiento indicaba lo contrario. Dorf y Baum solo sonrieron y expresaron su pesar, sin duda reconociendo esto. Ya veo, sin embargo, me aventuré. Supongo que tendremos que construir nuestras rutas comerciales a la antigua. ¿Estamos en camino de adquirir una fuente de importación de fruta también, o? ¿Alguien además de nosotros ha tratado de construir lazos contigo? Más o menos. No es un reino humano de todos modos. ¿Qué? ¿Entonces qué país es? Solo hemos intercambiado enviados en este momento, pero el reino de las Bess, no puede ser. Eurazamía. Ridículo. Ese dominante señor de las bestias, razonando pacíficamente con otras naciones. Me parece muy, muy difícil de creer, esto fue más impactante de lo que esperaba. Me sentí un poco orgulloso de haberlos derribado de esa manera. Les mostré una sonrisa, disfrutando de ello. Oh, créelo. Tuve la oportunidad de conocer al rey demonio Carrión. Y como que me debía un favor, entonces le sugerí que abriéramos algunos lazos comerciales, y con gusto lo aceptó. Entonces nos enviamos equipos de emisarios entre nosotros. Así que no solo Milim sino también el señor de las bestias, tú. Si eso es mentira, entonces eres el mayor impostor que este siglo haya conocido. Pero, no me parece uno. Si es así, entonces Tempeste es repentinamente más importante que nunca. Puede estar sentado justo en el centro del comercio mundial en poco tiempo. Entonces, Rimuru, ¿qué piensas intercambiar entre ustedes? A pesar de su sorpresa, el rey Gazelle y su equipo habían optado por creerme. Supongo que lo analizaron en sus cabezas y decidieron que debía ser la verdad. Los ojos de Gazelle estaban ahora en modo rey, buscando formas en que su nación pudiera beneficiarse de esto. Estaba listo para eso. Bueno, supongo que tienen un buen suministro de frutas y otros artículos de lujo a corre con el país mágico que son. Muy lejos de una nación como la nuestra, todavía luchando por alimentarnos. Tienen suficiente fruta y tal de los bosques para mantener nuestros propios platos llenos. Si podemos lograr suficiente comercio con eso, podremos transferir más oferta a nuestros esfuerzos de fabricación de licores. Ah. ¿Fruta? ¿Podrías destilar algo de eso también? Por supuesto que podríamos. ¿Shuna? Como ordene, Rimuru-sama. En el momento justo, Shuna presentó una botella diferente, esta, estaba llena con nuestro escaso alijo secreto de brandy de manzana. Probemos. Pasó vasos nuevos a todos sus elegantes manos, llenaron cada una hasta la mitad con un líquido transparente. Shuna había estado en silencio durante gran parte del tiempo, concentrada totalmente en el esfuerzo de beber. Me preocupé un poco por ella. Oh. ¡Qué brebaje tan dulce! El aroma era más espeso y suave que el whisky de antes. El rey Gazelle se enamoró de inmediato, dejando que solo unas gotas cayeran sobre su lengua para probarlo antes de continuar. No puedo creer esto. Esto es incluso mejor que esa bebida del imperio que mencioné, ¿has probado eso? Resistí el impulso de preguntar. A diferencia del licor de ese visitante de otro mundo, tenía las habilidades de análisis y evaluación del sabio para ayudarme a crear el mejor proceso de destilación posible. Luego se añejaba en barriles hechos de árboles mágicos cosechados de la aldea de los Enns, asegurando que todos los rasgos beneficiosos de los ingredientes originales se maduraran al máximo. Mantener los sabores latentes, en otras palabras, mientras absorben aromas del barril en sí, creando armonías exquisitas que solo profundizaban el sabor final. El resultado era este licor transparente aquí el añejamiento no le daba un tono ámbar similar a un whisky. Permanecía claro como el cristal. El color ámbar lo haría parecer más como un licor elegante, pero eso era realmente una cuestión de preferencia personal. Esto sabía muchísimo mejor. Si hubiera comenzado desde cero, habría tenido que pasar años analizando y seleccionando los mejores ingredientes. En cambio, confiar en mis habilidades mágicas se sentía un poco como hacer trampa, pero nadie podría decir que el producto final pierde en absoluto. Espero que tus negociaciones con él tengan éxito, me susurró el rey Gazelle. Me di cuenta de que había una avalancha de emociones detrás de esa declaración. Dorf y Baugna sintieron ansiosamente estando de acuerdo a todos les debe haber gustado mucho este brandy. De repente, Shion se puso de pie. No hay que preocuparse por eso. Ella gritó. Rimuru-sama está obligado a resolver todos nuestros problemas. Ahora es un hecho que disfrutamos de una gran cantidad de deliciosa comida en nuestras mesas a diario. Que se nos unan los buenos tragos, nos lo prometió. Ella acentuó su punto vaciando su vaso, volviendo a caer inmediatamente cayendo en un sueño placentero y satisfecho. Punto 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 me encontré perdido. ¿Me estás haciendo manejar todo esto ahora? Grité, pero ella ya estaba lejos en el país de los sueños. Siempre es lo mismo contigo, ¿no es así, Shion? Jez. Aún así, fue raro. Cada vez que tenía a Shion confesando su confianza en mí, sentía que podía hacer casi cualquier cosa. Me quejaba y gemía al respecto, pero siempre intentaba hacer realidad sus deseos. Bueno, le ofrecí, si eso es lo que Shion está esperando, haré lo mejor que pueda. Eh, eh. Qué tranquilizador escuchar eso dijo Gazel. No esperaría nada menos de un condiscípulo de Akuroudono como tú, Rimuru. Espero que seas generoso con esto cuando llegue el momento. Akuroudono tiene nada que ver con esto, hombre. Y sé que acepté de inmediato, pero el reino de Urazanía no estaba exactamente al lado. Tal vez podríamos abrir un camino, pero la grava pavimentada estaba fuera de discusión por un tiempo. Necesitaremos construir algún tipo de ruta de transporte primero, por supuesto. Ah, sobre eso, el arduo trabajo que su equipo ha estado haciendo es asombroso. Trabajan varias veces más rápido que los mejores de nuestro cuerpo de ingenieros, y verlos construir una carretera prácticamente antes de que mis ojos terminen de parpadear, me hace pasar escalofríos. Sí, también estoy bastante impresionado. ¿Pero estás seguro de que estás contento con esto? No les brindamos ningún tipo de soporte. No esperaba que hicieran una carretera tan espléndida para nosotros, oye, no te preocupes por eso. Eso es lo que te prometimos. Y en realidad, tengo otra oferta para ti, así que si estás dispuesto a pensarlo en el futuro, le di una sonrisa satisfecha. Paso 1, pon a tu compañero de buen humor. Paso 2, pasa al tema principal. Todo de acuerdo al plan. Ahora era el momento para que yo le vendiera al rey en nuestras pociones simples y obtenga un médico o dos de este país mis dos objetivos más importantes aquí. El resultado, un éxito total, ya que extraje la promesa de que él consideraría ambas ofertas. Con la noche atrás, hoy era el gran día de nuestro tratado amistoso de relaciones bilaterales. Me sentía bien, por supuesto, pero el rey Gacel parecía no verse afectado por todo el whisky que había bebido. Dorf, por otro lado, se veía un poco verde, y escuché que Baum todavía dormía en su habitación. ¿No se suponía que era un almirante paladín en la fuerza de Duargón? ¿Podría salirse con la suya? No me corresponde criticar cómo hacen las cosas en tierras extranjeras, pero vamos. Gacel me susurró que siguiera sonriendo, y lo hice. La ceremonia vino y se fue, y aunque todavía estaba nervioso, no sucedió nada terrible. No hasta justo antes del final, cuando se esperaba que dijera algunas palabras. Estudié detenidamente el discurso en mi cerebro antes de que llegara mi turno. Rigurd y Kaijin habían ofrecido algunos comentarios antes de que me fuera, así que después de varias reescrituras, lo memoricé. Puedo hacer esto. Vamos a hacerlo. En otros momentos, el rey Gacel terminó. Ahora estaba en forma de slime, y Xion me sostenía frente al atril. Un, hola a todos. Soy Rimur Tempest, señor y supervisor de la federación Jura Tempest, o simplemente Tempest para abreviar. A decir verdad, soy, como ven, un slime y uno que realmente nació hace poco. A través de varios giros y circunstancias, llegué a conocer y fomentar una relación cercana con Jom, el campeón. Cuando el Orglor amenazó con conquistar el Bosque de Jura, ambos trabajamos juntos para luchar y derrotar esta amenaza. Aquí, en esta maravillosa tierra llamada Reino Armado de Duargón, el hombre y el monstruo trabajan juntos para crear lo que es realmente una convivencia ideal y próspera. Es un ideal que deseo perseguir por nosotros mismos, ya que intentamos construir una nación en el Bosque de Jura que sirva de puente entre las razas humana y monstruosas. El rey Gacel ha dado su sello de aprobación a mi sueño, por lo que no puedo agradecerle lo suficiente. En el futuro, quiero mantener la relación mutuamente beneficiosa que tenemos. Para hacer eso, necesitaremos ayuda de todos y cada uno de ustedes. Hay una gran cantidad de monstruos en mi nación, incluido yo mismo. De hecho, sería justo llamarnos un país de monstruos. Sin embargo, en nuestro núcleo, no somos diferentes de ninguno de ustedes. En lugar de temernos como monstruos, espero que nos acepten como nuevos amigos. Por la presente, prometo que todo lo que he dicho es la verdad sin adornos, y con eso, concluyó mi intervención. Fue breve, pero puse tanta emoción como pude, esperando que llegara al corazón de la gente de Duargón. Estaba tratando de ser honesto. No era como si fuera capaz de sacar un montón de basura de la nada para un discurso como este. Tampoco me olvidé de señalar casualmente mi relación con John, que estaba empezando a convertirse en una leyenda en poco tiempo. Para mí, el discurso fue bastante perfecto, pero el rey Gazelle me dio una respuesta al respecto después. 1, era demasiado corto. 2, era demasiado modesto. 3, era demasiado atractivo emocionalmente. Para él, era un cero casi perfecto, pero no es como si recibiera comentarios al estilo de Gazelle de personas como Rigurdo Kejin. Lo dejaré pasar y abordaré las cosas en serio la próxima vez. Un líder era alguien que gobernaba su país. Por lo tanto, no era aconsejable que uno se depreciara en público, al parecer. Eso era aún más aplicable cuando se dirigía a una audiencia extranjera, ya que eso podría llevarlos a descartarte como un imitador. Sin embargo, lo más importante de todo era que gobernar una nación bajo el concepto de no sería bueno si... estaba estrictamente prohibido. Como dijo Gazelle, no te pediré que no esperes grandes cosas de tu gente. Pero si hablas así, podrías culparlos si te traicionan más tarde. Un líder es tratado como un líder porque lidera. Sería totalmente inadecuado para el gobierno si ni siquiera puede creer lo que está pensando. Los acontecimientos verdaderamente maravillosos no se te ocurrirán de a nada. Necesitas agarrarlos por ti mismo. Supongo que ese consejo vino de su corazón. Nunca necesitaría decirlo de otra manera. Lo acepté con mi mayor aprecio. Había vivido completamente fuera del ámbito de la política, pero ahora, de una forma u otra, me había convertido en la cabeza de una nación. Tenía que dejar de llorar por las cosas y empezar a hacer cosas. En cierto modo, construir el tipo de relación con el rey Gazelle donde él me cuidaba así, podría haber pedido un mejor golpe de suerte. Quería aprovechar esa suerte tanto como pudiera, sin importar cuánto se interpusieran nuestros intereses personales. Eso envolvió todos los eventos importantes en Duargón. Más allá de unas pocas reuniones casuales, dedicaría los próximos días al turismo y cosas por el estilo Dorf me estaría guiando. Dirigía a los caballeros Pegaso, pero ese trabajo estaba clasificado. Oficialmente, dirigía a los funcionarios que llenaban la burocracia del gobierno, lo que significaba principalmente, que era el asistente del rey Gazelle. Entonces, ¿había algún lugar que quisieras ver? Estaré encantado de completar sus solicitudes lo mejor que pueda. No contuve nada. Quería ver todas las instalaciones aquí en Duargón que pudieran enseñarme algo para mejorar en casa. Dorf se estaba acomodando a todo, afortunadamente, y pasamos varios días recorriendo todos los lugares más famosos del reino enano. Talleres de producción, instalaciones de transporte a gran escala, incluso configuraciones de purificación de aire en cavernas. Mucho de eso nos sería útil más tarde, estaba seguro, especialmente las instalaciones de aire acondicionado y demás. Definitivamente quería conseguir algo así para Vester y el resto de la pandilla que realizaba investigaciones subterráneas. Sin embargo, a las personas normales no se les permite entrar aquí, ¿verdad? Le pregunté a Dorf. Ja ja ja. Normalmente no, pero tenemos un tratado de intercambio de tecnología con usted. Ya sabes sobre cosas aún más clasificadas que esto. No tiene sentido esconder nada más de ti. Eso era un alivio. También mostró exactamente cuánto Gazelle confiaba en mí. Terminamos la mayor parte de la gira en los próximos días. Pero, por supuesto, había un lugar en el reino enano que nunca quisiera omitir. Así es la mariposa nocturna. Ah, vida nocturna. Fui interrumpido groseramente por un Vester muy agitado la última vez que hice una visita, pero esta vez no era una preocupación. Gopta. Sí señor. ¿Estás seguro de que estás completamente preparado? Por supuesto señor. Bueno, entonces, en ese caso, ¿deberíamos ir al lugar que te prometí? Oh, finalmente, señor. No puedo esperar. Sonreímos y nos miramos el uno al otro. Gopta y yo habíamos estado discutiendo cosas en gran profundidad para prepararnos. Me retiraba temprano a la cama, usaba replicación para mantener una versión de mí allí, y luego volvía a reunirme con Gopta para poder ir al club juntos. Kaijin y los demás estaban al tanto de nuestros planes y nos encontrarían allí. No había necesidad de preocuparse por los visitantes no deseados ya que habíamos reservado todo el lugar para nosotros esta noche. Estaba cubriendo todos los gastos. Había estado ahorrando para eso, y todavía tenía algo del oro de la última vez, así que dudaba que fuera a quedarme sin nada. Iba a ser grandioso quiero decir, no esperaba mucho, pero Gopta y el resto de la pandilla estaban tan emocionados que no quería que fueran un dolor para el personal ni nada. Estaba, acompañando, eso es todo. Convenciéndome de que era cierto, esperé a que llegara la noche. Una vez que finalmente llegó la noche, me escabullí de mi habitación, lleno de anticipación. Mi cuerpo doble estaba en la cama, y sabía lo que Shuna y Shion estaban haciendo. Ellas, por supuesto, eran mis mayores obstáculos para disfrutar de la noche. Shion estaba participando en un entrenamiento nocturno con Dorothy Baum, con quien se había llevado bien, y afortunadamente, la sesión estaba programada para durar exactamente el tiempo que reservamos en el club. Shuna, mientras tanto, se reunía con los cocineros del palacio para organizar el banquete de despedida mañana por la noche. Dios realmente nos había bendecido con el momento perfecto. Sin esta oportunidad, nunca hubiera tenido un momento para mí. No era de extrañar que no pudiera esperar a que cayera la noche. Gotta, ¿estás ahí? Susurré. Sí señor. Aquí mismo, señor. Me susurró de vuelta. Le di un asentimiento de aprobación había un resorte en nuestros pies mientras caminábamos. Seguro que va a ser divertido, ¿eh? Gotta preguntó por millónesima vez. Estaba realmente apegado a este lugar. Me había estado molestando por venir desde hace tiempo. Probablemente no podría estar más feliz ahora, como lo sugería su gran sonrisa. Nuestros preparativos estaban completos, seguimos el camino familiar sin falta al club. En el momento en que abrimos la puerta, fuimos recibidos con entusiasmo. Oh. Hola. Es el gran Slimy. Oigan todas, él está aquí. Buenas noches exclamación de cierre exclamación de cierre. Te he estado esperando desde ese día. Espera. Tengo que abrazarlo esta vez. ¿Qué? ¿Desde cuando tenemos una regla como esa? Bienvenidos de vuelta. Gritó la dueña. ¿Todo te ha ido bien? ¿Puedes apostarlo, señorita? ¿Qué tal todas ustedes? Ups. Dejé caer un poco de Gotta allí. Oh por supuesto. El resto de tus amigos ya están aquí. Teníamos todo el lugar para nosotros, así que mis amigos se referían a Keihin y los hermanos. Conducidos dentro, los vimos en la sala principal, cada uno con una compañera y en sus respectivos estados de felicidad. Rimuru. Hola, jefe, este lugar es espectacular. Sí, gracias por invitarme hoy y también, Rimuru-sama exclamación de cierre. ¿Por qué no lo haría, Kaido? Me has ayudado mucho al menos déjame hacer esto por ti. Saldremos de aquí en dos días, y probablemente tampoco verás a Keihin con demasiada frecuencia después de eso. Así que vamos a relajarnos y conversar, ¿de acuerdo? Suena bien para mí. Ja. ¿Qué, estás loco? ¿Un club como este, y quieres conversar con otros chicos? Vamos, tenemos a todas estas bellas damas aquí, vamos a divertirnos. Sí, Kaido. Keihin tiene razón. Cierto. Esta noche traje algunos croyares que hice para ustedes como recuerdos, mis bellas damas. Tomen los que quieran. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, punto, 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 exclamación de cierre, exclamación de cierre. Es bueno ver que Keihin estaba siendo Keihin. Los tres hermanos también parecían divertirse lo suficiente. Pero sí, Tor, ¿cuándo hiciste esos croyares para estas damas? ¿Tratando de ganar algunos puntos de afecto? No puedo apartar mi mirada de este chico por un solo momento. Oye. No es justo. Estás intentando adelantarnos. ¿Qué? Este es un campo de batalla, hombre. Solo los fuertes sobreviven. Pensé que era una forma increíblemente genial para que Dord rechazara la acusación, aunque la reacción de otras personas puede variar. Sin embargo, las mujeres parecían disfrutar los regalos lo suficientemente bien, por lo que las tácticas de Dord ciertamente ganaron esta noche. Por el momento, estaba en el regazo de la dueña, una sensación familiar apareció detrás de mí. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Esto es lo que los hombres que deambulan en las vastas tierras baldías vienen a buscar este oasis, este santuario. Me llenó de una emoción tan profunda que tuve que ofrecerle un trago. El club tenía todos los artículos habituales cerveza, vino, leche, frutas variadas pero tenía la sospecha de que ofrecería selecciones más maduras digamos, whisky y brandy en poco tiempo. Oh, ¿qué es esto? Ah, un nuevo producto que estamos planeando hacer. Le proporcionaremos un suministro al rey gazelle, pero también les dejaremos un poco, así que ofrécelo a tus clientes habituales y vean qué piensan. Me encantaría escuchar cualquier comentario que recibas. Vaya. ¿Estás seguro de que todo está bien? Oh, no hay problema. Sin embargo, no podemos hacer mucho, por lo que no es algo en lo que podamos aumentar la producción por dinero. Quizás si pudieras compensar a tus clientes habituales un vaso cada uno, entonces verías cuánto están dispuestos a pagar después de eso. Me gustaría hacer algunas pruebas de marketing. Bueno, ¿no eres un bribón astuto, señor Slim? No puedo creer que este sea el mismo Slim que pronunció ese discurso tímido en la plaza principal. La dueña sonrió cálidamente y se echó a reír. Darme cuenta de que ella estaba en la audiencia me llenó de vergüenza. Y yo que pensé que estaría dormida durante el día ya que trabaja en el turno de noche. Sí, bueno, eso, fue una especie de acto, ¿sabes? Probablemente parecía un completo aficionado, ¿no? Jijiji. Sí, digamos que sí. Ella sonrió ante mi timidez. Pero sabes, realmente me gustó. Sonabas realmente sincero. Ese es el tipo de cosa que atrae a la gente, creo. En ese sentido, eras un 10 perfecto. Pensé puedo confiar totalmente en este Slim. Y me encantaría ver una nación como esa personas y monstruos que viviendo en armonía. Esto me hizo feliz. Ahora sabía que había alguien por ahí que se tomó en serio mi sincero discurso y no solo se río. Bueno, gracias. Sin embargo, esa fue toda la respuesta que pude reunir. La noche fue agradable para todos los involucrados. Gocta era todo nervioso al principio, pero ahora todos lo estaban incitando a realizar algunas acrobacias para su entretenimiento. Las damas lo tenían envuelto alrededor de sus dedos, pero él parecía estar disfrutando, así que no intervine. Pronto, nuestro tiempo de reserva estaba casi terminado. Bueno, pronto será hora de irnos. Sí. No quisiera molestar a estas chicas toda la noche. Oh, no eres una molestia. Agua, ya te vas. Ja ja ja. Lo siento señoritas. Prometo que volveremos. Era reacio a irme. Aún así, tenía que volver. Mi clon todavía estaba activo, pero si se enteraran de esto, estaría en un increíble problema. Kaido había limpiado la casa donde vivían Keihin y los enanos, así que se quedarían allí a pasar la noche. También estaría lista para usar cuando volvieran. Gocta y yo, mientras tanto, regresaríamos a nuestras habitaciones en el palacio. Ahora escuchen, chicos, asegúrese de que nadie los vea en el camino de regreso a casa, ¿de acuerdo? Toda esta noche será nuestro pequeño secreto. No tenía sentido recordárselos, pero lo hice de todos modos. Solo para asegurarnos de que todos tuviéramos en mente la seguridad operativa. Pero entonces, uno de los hobgoblins que estaban sentados en el otro extremo de la sala habló. Oh. Un, Shuna-sama me preguntó a dónde iba, así que le dije todo, señor, pero, cuque. El resto del grupo lo miró fijamente. Gocta se puso pálido y sudoroso, y el resto de su equipo no pudo ocultar su agitación. Gocta, ¿le dijiste todo? ¿En serio? Gocto, ¿qué has hecho? Interrogación de cierre. Eso, un. Diablos. Ve bueno, jefe, dijo Kejin, ya sobrio, nos iremos a casa. La mejor de las suertes hoy con, ya sabes, Shuna y esas cosas, se dirigió a la puerta con los otros enanos, dejándonos a nuestra suerte. Gocta. ¿Qué tipo de entrenamiento les has estado dando a estos idiotas? Lo lo siento, señor. Con lágrimas en los ojos, Gocta se disculpó excesivamente. Pero este no era el tipo de problema que un sollozo pudiera resolver y perder los estribos ayudaría aún menos. Entonces lo escuché. Parece que han estado disfrutando esta noche. Como tardaba tanto en regresar, vinimos a recogerlo, Rimuru-sama. La voz gélida de Shuna y la voz resentida de Shion. Se acabó. Los enanos se sentaron mansamente en el suelo, preparándose para el final. No lograron huir a tiempo. Es hora de que renuncie a toda resistencia, supongo. L. Lo sentimos mucho. Exclamación de cierre. HMM. No hay nada de qué disculparse. Exactamente. Ciertamente no estamos enojadas de que no nos haya invitado. Su odio era profundo esta vez. Y así, tal vez había muchas noches aquí en la mariposa nocturna, la nuestra terminó con nosotros llorando y disculpándonos con las mujeres más temibles de nuestras vidas. Gotzo, uno de los jinetes goblin de Gotta, nos había puesto a todos en la peor situación. Pensé que Gotta era suficiente causa perdida, pero Gotzo era aún peor. Será mejor vigilarlo. Al día siguiente, después de terminar nuestro banquete final, me llamaron a la cámara personal del rey Gazelle. Rimuru, dijo, he decidido aceptar tu oferta. Me entregó una pila de documentos que describían una posible transferencia de personal médico a nuestra ciudad. Esto es solo un borrador, así que me gustaría saber cuánto estás dispuesto a aceptar lo antes posible. Está bien. Llevaré esto a casa conmigo y lo discutiré con mi equipo. Afortunadamente para nosotros, parecía dispuesto a aceptar lo que le había ofrecido. Fue una buena manera de terminar nuestra estancia en Guaragón, sin mencionar que comenzamos nuestro viaje de regreso. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 3, Hacia Tierras Humanas. Tuve un sueño. Un sueño que se había vuelto más y más vívido con el tiempo. Deprisa. De nuevo. Por favor, los niños, no este sueño de nuevo. Por favor, salva a los niños, está bien, está bien, lo prometo. Por favor. Los niños están en la capital real. ¿Dónde? La capital del reino de Ingracia. Por favor, sálvalos antes de que sea demasiado tarde, y ahí fue cuando desperté. Desperté y luego me di cuenta de que estaba llorando. Esto ya no era algo que pudiera descartar como un simple sueño. Supongo que necesitaba dirigirme a Ingracia a tierras gobernadas por humanos lo antes posible. No había un solo momento que perder. Por primera vez en varias semanas, volví a Tempest. Benimaru y Rigurd habían trabajado juntos para mantener las cosas funcionando sin problemas en mi ausencia. No hay peleas o robos que reportar, Rimuru-sama, informó Benimaru. Las cosas no podrían haber sido más fáciles. Por supuesto, si alguien fuera lo suficientemente tonto como para intentar algo de eso, me ocuparía de ellos de inmediato. Ya hemos recibido un envío de fruta del rey demonio Carrión, agregó Rigurd. Fueron entregados por vía aérea, en la espalda de estos grandes monstruos aves, por lo que me temo que por ahora solo hay una cantidad limitada. Los monstruos que llamaban Hogara Tempest se llevaban bastante bien por defecto, así que no esperaba un aumento repentino del crimen. En todo caso, sentí que mi presencia atraía el tipo de atención que este país realmente no necesitaba. Nuestra gente ya había realizado controles de calidad en el envío de Carrión y lo dividió en suministros para alimentos e ingredientes para la futura destilación. Muy bien hecho, pensé. Las cosas parecían funcionar sin problemas, estuviese cerca o no. Jom y sus hombres se llevaban bien con los Hobgoblins, los High Orcs y otros monstruos locales. Era más que mi presencia lo que evitaba que Jom iniciara peleas callejeras. Los monstruos, respetando mis reglas, eran bastante más amigables con ellos de lo que pensé que serían y nadie en la banda de Jom era lo suficientemente intolerante como para despreciarlos. Era realmente genial. Podrían haber sido una chusma de matones y carteristas cuando los conocí, pero tal vez no eran tan malos de corazón. Además, realmente creo que Jom tiene este magnetismo inescrutable, el tipo de carisma que el dinero simplemente no puede comprar. Y tal vez ese era el por qué, tanto él como los monstruos querían trabajar juntos, estaban dividiendo sus roles con sorprendente facilidad. Usando Tempest como su base de operaciones, el equipo realizaba patrullas regulares alrededor de las aldeas que salpicaban el bosque. Si todo era normal, se entrenaban diariamente bajo las instrucciones de Akurou. Las aldeas fronterizas ahora tenían un firme sistema de apoyo que los respaldaba. Antes, si alguien descubría un monstruo o una manada peligrosa, tendrían que ponerse en contacto con el gremio, seleccionar un equipo para enviarlos y, en ocasiones, enviar primero un grupo de investigación. Sin un cristal de comunicación, un objeto mágico costoso, una aldea tardaría al menos una semana en recibir ayuda. Sin embargo, los unicornios cabalgaban muy rápido, por lo que, si recibían un mensaje de emergencia de una aldea lejana, podrían dirigirse al rescate dentro de dos días. Podrían seguir y seguir sin comer ni beber. En términos de velocidad total, incluso podrían vencer a los Star Wolves. Supongo que eso es lo que te clasifica B. Lo bueno es que no todos eran presumidos o solo permitían que las vírgenes los montaran o lo que sea. Eso fue un alivio. Los jinetes Goblin se encargaban de las tareas de seguridad en la ciudad principal, pero en todo caso, nuestra capital estaba muy bien defendida. Como resultado, acordamos que alrededor de 5 jinetes Goblin se unieran al equipo de John para manejar alertas repentinas. Tenían la oso Goblins gratis para eso, así que estaban felices de trabajar juntos. También ayudaba a correr la voz acerca de nuestra nación a las aldeas más remotas, por lo que estaba totalmente a favor. John lo apreciaba más que nada, y colaborar con él no me desagradaba. Tal vez se sintió un poco culpable por haber hecho todo esto, por lo que nos dieron algunas instrucciones sobre temas como el combate grupal, las habilidades con la espada, las artes marciales de hombre a hombre, etc. Aprendí mucho de ellos sobre las técnicas de supervivencia y la forma en que se mantenían seguros en el campo. Nuestra relación de confianza había crecido hasta el punto en que no se arruinaría si estuviera un tiempo fuera de la ciudad. Y eso era lo que buscaba, me hacía sentir más seguro sobre viajar a tierras humanas. Esa noche, reuní a mis funcionarios y discutí las cosas. Así que me gustaría pasar un tiempo viajando por pueblos y naciones humanas. También quiero mantenerlo en secreto. No hay necesidad de hacer un gran escándalo al respecto. Les conté todo sobre los sueños que había estado teniendo. Que sospechaba que Izawa Shizue, la mujer que consumí, me mostraba sueños. Creí que revelaban algunas de las razones por las que estaba tan decidida a confrontar al rey demonio león, a pesar de todo su conflicto interno. Y desbloqueé el acceso a ellos simplemente porque me entrené para dormir un poco, por pura pereza. Nunca se sabe lo que la vida te arrojará. Pero eso significaba que cuando comí Shizu, también asimilé su alma. Estaba empezando a pensar que sí, pero el gran sabio no respondió. Siempre me está dando conferencias sobre cosas que no le he preguntado, pero mantiene la boca cerrada en momentos como estos. Me imagino que respondería si pensara deliberadamente la pregunta, pero las consultas confusas como estas eran su principal debilidad. El sabio, que siempre trataba de ser lo más preciso posible con sus respuestas, probablemente no quería admitir que podría estar equivocado sobre algo. ¿Qué es un alma? Ni siquiera lo sabía. Una vez que terminé, observé las caras a mi alrededor. Entiendo, comenzó unos corrigur, pero la idea de que Rimuru-sama salga solo, no es algo que podamos aceptar muy fácilmente, de hecho, agregó a Kurou, si algo le sucediera, podría alterar los cimientos de la alianza, y justo cuando está empezando a tomar forma. Bueno, si no queremos que Rimuru-sama vaya solo, tal vez podríamos brindarle protección. Fue Benimaru quien me extendió ese salvavidas. Mientras pudiera mantenerme a salvo, en otras palabras, no me iba a regañar demasiado. Entonces Shion levantó una mano. Entonces, ¿estaría bien que lo acompañara? Estoy seguro de que ella no había estado escuchando. No habría nada encubierto sobre mi viaje si ella estuviera conmigo. No, yo, no quiero causar ningún problema esta vez, así que estoy planeando hacer mis viajes en forma humana, no como un monstruo. Shoei me dijo que hay una variedad de barreras mágicas que cubren muchas de las ciudades, por lo que si un rango a como tú viene conmigo, vamos a ser vistos de inmediato. Además, quiero decir, mírate, todos tienen cuernos en la cabeza. Nuestros cuernos son puramente decorativos. Y trabajaré para contener mi aura. Lo prometo. Está bien, inténtalo ahora mismo. Solté el comentario, habiendo tenido suficiente del egoísmo de Shion. Si ella realmente pudiera disipar su aura, entonces perfecto, eso funcionaría. Podríamos ocultar sus cuernos de otra manera. ¡Ahhh! En cambio, su aura se expandió. Mala elección, idiota. Para, para. Vas a derribar el edificio. Shion me mostró una mirada sombría de decepción mientras la regañaba. Lo necesitaba. Si fuera permisivo aquí, terminaría trayendo nada más que problemas. Mira, eres una mujer fuerte. Quiero que mantengas el orden en esta ciudad por mí. Cuento contigo. Ese sí, señor. No lo decepcionaré, Rimuru-sama. Darle un cumplido a Shion y un poco de responsabilidad en el trabajo la ayudó a recuperar su motivación, incluso cuando su fracaso absoluto trajo una mirada de dolor a la cara de Benimaru. Así que estaré cuidando el fuerte de nuevo, susurró, claramente decepcionado. Probablemente se ofrecería como un sustituto, pero si Shion no podía ocultar su aura, él tampoco tenía una oportunidad. No con la cantidad masiva de energía mágica que tenía, fácilmente la mayor entre los Kijin. Sin embargo, no había nadie más a quien pudiera vigilar las cosas mientras yo estaba fuera. Él era el único que podía retener la autoridad sobre todas las diferentes especies de monstruos aquí. Shion y Sowei, mientras tanto, no eran tan hábiles en la política entre monstruos. Bueno, respondió Shuna con una sonrisa primitiva, supongo que me corresponderá unirme a usted, entonces. Pero eso era un problema en sí mismo. Sí, el aura de Shuna no estaba tan expuesta como las de Benimaru o Shion, pero todavía era casi un monstruo de rango A no había manera de evitar eso. Además, en realidad, tengo un trabajo para ti, Shuna. Mientras estoy fuera, quiero que vigiles las puertas de la ciudad para asegurarte de que no haya nadie sospechoso entrando o saliendo. Si estuviera allí, sabría de inmediato si aparecen personajes sombríos. La habilidad analizar y evaluar mantenía una vigilancia constante sobre lo que sucedió en la ciudad. Sowei podía hacer eso a nivel físico, pero ni siquiera él podía hacer mucho si un demonio ocultaba su aura lo suficientemente bien como para evitar ser detectados. Los reyes demonio nos conocían ahora. Teníamos que estar alertas. Yo era amigo de Benim y tenía al menos una relación positiva con Carrion, así que pensaba que nadie pelearía por ahora, pero, quiero decir, estos son reyes demonio. Tienes que mantenerte vigilante. Así que pensé que era mejor que Shuna se quedara y vigilara a nuestros visitantes. La habilidad única de análisis que tenía era al menos una herramienta de investigación tan buena como la mía. Held permaneció en silencio. Estaba dirigiendo nuestras obras viales a las naciones vecinas, lo que se podría decir que era el mayor proyecto de obras cívicas que se había intentado en Tempest hasta el momento, y no estaba dispuesto a abandonar su deber tan fácilmente. Era demasiado responsable de eso, y sabía cuál era su papel. Akuro y Kurobe sintieron lo mismo. Podría unirme a usted, quizás, dijo el primero, pero imagino que preferiría que continuara entrenando a nuestras tropas, Rimuru Usama. Sí yo también. Todavía tengo armas que hacer con Keihin. Aparecían abatidos al respecto, pero cedieron. Dicho esto, no podría irme sin un acompañante. Por lo que me dijo la banda de cabal, y por los peligros que había superado hasta ahora, tenía la impresión de que era bastante fuerte en este punto. Pero cuando me enfrentaba a una amenaza tan abrumadora y desesperada como, por ejemplo, Milim, claramente no podía permitirme bajar la guardia todavía. Siempre podría huir si sentía que no había posibilidad de ganar, pero por lo que sabía, algo como ella podría matarme instantáneamente. Necesitaba algo de protección. No se preocupen. Siempre estaré junto a mi maestro. Es posible que así todos tengan tranquilidad mientras llevan a cabo sus tareas. Ranga parecía demasiado ansioso por decir esto, con su cola moviéndose tan fuerte que pensé que lo impulsaría al aire. Además, agregó Zoe, puedo usar replicación para enviar un doble de cuerpo para mantener el contacto con Rimuru-sama, informándole de inmediato si algo sucede. No creo que debamos ser tan cautelosos. Como un demonio con cierta experiencia en atravesar ciudades humanas, apreciaba la experiencia que él tenía al respecto. Tenerlos a los dos cerca también hacía mucho para calmar mis propias ansiedades. También tenía en mente las guías perfectas. Sí, muchachos, dejen de preocuparse por mí. Me hice amigo de Kabal y sus amigos solo para este tipo de ocasión. Estaba pensando que podrían ayudarme y guiarme. Ya veo. En ese caso, no me quedan dudas al respecto. Ranga Dono, Zoe y Dono, dejo a Rimuru-sama en sus manos. Con las preocupaciones de Rigur aparentemente atendidas, me dio su permiso formal para partir. Además, en ese caso, será mejor que Gocta le avise a Kabal de inmediato. Prepararé sus cosas. Ya me estaba ayudando a prepararme. Ese es Rigur para ti. Siempre confiable y con todos los demás asintiendo con su aprobación, podría embarcarme en este viaje sin ningún asunto pendiente. Los tres aventureros caminaron por el bosque Kabal, el enigido. Su trabajo consistía en explorar estos bosques, manejando cualquier tarea de matanza de monstruos y recolección de recursos que recaía sobre sus hombros. Era un trabajo duro que a veces los obligaba a dormir al aire libre durante días, pero cada vez era más fácil de lo que solía ser. Eso era gracias al nacimiento de Tempest, la nación de monstruos que llamaban hogar al gran bosque del Jura. En este punto, habían visitado la ciudad de Rimuru varias veces. No podrían pedir un mejor lugar para sus aventuras. El lugar parecía cambiar cada vez que aparecían, creciendo y expandiéndose. Les daba acceso a artesanos que podían arreglar sus armas y armaduras, y para ser honesto, a los tres no les molestaría tener una instalación de algún tipo dedicada a aventureros a la cual llamar hogar dentro de la ciudad. Cada vez que aparecían, traían consigo una variedad de hierbas y frutas fragantes que encontraban en el bosque. Cualquier cosa rara que presentaban era recibida con los brazos abiertos, y antes de darse cuenta, habían adoptado la costumbre de estar atentos a cualquier cosa que Tempest pudiera cosechar. También les ayudaba, especialmente porque Tempest había logrado cultivar y producir en masa algunas de las plantas que ellos traían. Eso les permitía usarlo en alimentos y demás, y eso contribuía directamente al nivel general de satisfacción de los aventureros en sus vidas. Hombre, señaló Cabal, la comida de allí mejora cada vez más, ¿eh? Shuna ya debe estar a la altura de los cocineros de la capital real exclamación de cierre da, mejor que eso. Quiero decir, sus platos vencerían cualquier anciano elegante en casa. Tú lo dijiste. Soy un buen juez con la comida, ¿sabes? Shuna es de primera línea. Y algunos del equipo bajo ella tampoco pueden ser subestimados. Cierto. Pero recuerden, muchachos, no estamos aquí solo para comer la comida de otras personas, ¿entendido? Cabal dirigió una mirada severa a sus compañeros antes de que se dejaran llevar. La calidad de la cocina de Tempest era evidente, pero estaban en condiciones de ganar mucho más que eso. Ustedes no se han concentrado tanto en comer que se están olvidando de nuestra verdadera misión, ¿verdad? Oh, no seas tan tonto, Cabal. ¿Sí? Tenemos a Rimuru confiando en nosotros aquí. ¿Será mejor pagarle su ayuda, eh? Cabal asintió con la cabeza. Rimuru el monstruo que había aparecido repentinamente en el gran bosque de y comenzó a gobernar prácticamente en un abrir y cerrar de ojos los había llamado a su habitación antes. La escena del familiar Gotta, el hobgoblin señalándoles en el bosque fue una sorpresa, pero no era la primera vez, así que lograron mantener la calma. Un, supongo que Rimuru-sama tiene una solicitud para ustedes. No se molestaron en escuchar esto de Gotta incluso se alegraron cuando ofrecieron su apoyo. Rimuru los había tratado bien, dejándolos deambular libremente por la ciudad e incluso haciendo que sus subordinados los ayudaran de vez en cuando. Había hecho cosas maravillosas no sólo para estos aventureros sino también para la raza humana en general. El enloquecido Ifrit, el Orglor junto con su enorme horda, y Charibris. Todas eran amenazas sin precedentes para el pequeño reino de Blumundo, y Rimuru, el slime, se había encargado rápidamente de cada una. Sinceramente, no podían agradecerle lo suficiente. No es que esta fuera su única motivación. Pero ey, ey, insistió Cabal, sus patrullas tienen tan vigilado el bosque en estos días, que sería una pérdida de tiempo para nosotros tomar cualquier trabajo de matanza de monstruos del gremio, ¿no? Probablemente tienes un punto, respondió Gido. Todos los materiales basados en monstruos que necesitamos, y sin siquiera sudar. Sí, exacto. Y tampoco podríamos haber subido nuestro rango a B más sin él. Sin embargo, eso fue una especie de trampa, ¿no? Ah, no seas estúpida, Ellen. Es sólo una pequeña ventaja, es todo. ¿Sí? Ya sabes lo que dicen sobre mirarle los dientes a un caballo regalado, ¿verdad? Interrogación de cierre. No estoy diciendo que estemos equivocados, muchachos, respondió Ellen, pero prácticamente hemos recibido un montón de caballos de él, ¿no? Pasamos un tiempo explicando cómo funcionaban las cosas en nuestra ciudad y con el gremio libre, pero aún así, no le hemos dado mucho más. Tal vez sea así. Gido asintió con la cabeza. He estado tratando de obtener información privilegiada para pagarle a Rimuru, pero, ah, ya lo conoces. No es el tipo de persona que se preocupa demasiado por los detalles. Dijo que la recopilación de inteligencia también era importante, ¿recuerdas? Tempest sí tenía patrullas regulares que navegaban por las áreas alrededor de la ciudad principal jinetes Goblin, compuestos por Goblins y sus monturas de Star Wolves. Se movían ágil y rápidamente para mantener segura la región, y era gracias a ellos que la ley y el orden reinaban en el bosque. Una consecuencia eran todos los materiales e ingredientes derivados de los monstruos que ahora llegaban a la ciudad de Rimuru y parte de ellos se desviaba al equipo de cabal a cambio de nueva inteligencia. Tempest en sí misma no era delicada sobre el uso de estos materiales. Para sorpresa de los aventureros, Tempest era el hogar de varios artesanos enanos conocidos, pero ni siquiera ellos podían usar todas las cosas a las que tenían acceso. Entonces, cualquier cosa que no pudiera ser aprovechada para armas, armaduras o comida, la trataban como chatarra y dejaban que los aventureros tuvieran acceso gratis. Esto era, por decirlo a la ligera, una ganancia inesperada. Cuernos de liebre cornuda, aletas de rana venenosa, orejas de oso gigante, incluso cosas como cuernos de armosaurus, si tenían suerte. Llevar esas cosas al gremio era tratado como ellos completando su misión prueba de que habían matado a algunas de las criaturas peligrosas que amenazaban a las ciudades. Esto les sumaba puntos, y los puntos significaban mejoras de rango. No podían vender estas partes por dinero, pero para los aventureros, todavía eran eminentemente valiosas. ¿Estaban haciendo trampa? Oh, absolutamente, pero hacer trampa estaba bien en este negocio si nadie se enteraba. Esa era, al menos, la actitud con la que Cabal apeló a este acuerdo mientras examinaban los desechos de Tempes de forma regular. Era cierto que Fuse, maestro del gremio del reino de Blumund y jefe del gremio libre con el que estaban afiliados, era totalmente consciente de todo esto. Había hablado con Rimuru, había visto la ciudad que construyó y sabía exactamente qué tramaba la pandilla de Cabal. El hecho de que simplemente suspirara y les dijera no dejen que esto haga que su entrenamiento se vuelva inútil, ¿de acuerdo? Era porque el trío era un vínculo importante entre él y Rimuru. Sabía que Akurou, un kijin que ofrecía instrucción militar a los monstruos de la ciudad, también los estaba entrenando. Por lo tanto, razonó, que incluso con la forma en que jugaban con el sistema, sus habilidades no estaban sufriendo por ello. Fuse era una cosa. Otros a su alrededor eran menos agradecidos. Cualquiera que avanzara en la clasificación de puntos tan rápido como ellos, seguramente sería sospechoso de traición. Llevarlo demasiado lejos podría revelar todo el acuerdo, por lo que el maestro del gremio los llamó en un día para aconsejarles que actuaran con un poco de moderación. Ahora, sin embargo, Gopta les había traído noticias mucho más emocionantes. Pero supongo que Rimuru tiene una solicitud directa para nosotros hoy, para variar. ¿Sí? Se siente bien saber que confía en nosotros exclamación de cierre MMHMM. Es hora de flexionar nuestros músculos un poco. Por lo tanto, con una moral excepcionalmente alta, regresaron a la ciudad de Rimuru. Según el informe de Gopta, el trío de Cabal estaba en camino hacia aquí en ese momento, probablemente llegando en dos o tres días. Según los informes, estaban más que un poco celosos de que Gopta saltara sobre su Star Wolf y usara movimiento de sombra para regresar a la ciudad. Al parecer, Ellen tenía un portal mágico elemental en su repertorio, pero sólo era práctico para saltos de emergencia de corto alcance. Una distancia muy larga requería una cantidad masiva de energía del catalizador para funcionar. Los puntos de teletransporte de Vester no necesitaban nada de esto porque estaban hechos del increíblemente valioso acero mágico. Quizás podríamos proporcionarle a Ellen 1 para eliminar la molestia, pero eran tan grandes y pesados que la entrega requeriría un gran esfuerzo. El uso de un catalizador era la solución más fácil de emplear, y si se le daba la opción, un aventurero elegiría el método rápido y sucio casi siempre. Pero de todos modos, Rigurd estaba manejando mis preparativos de viaje, así que, por ahora, decidí informarles a Vester y Gaviru sobre los términos de mi contrato con el rey Gazelle. Había revisado los documentos de trabajo que Gazelle me proporcionó mientras estaba en el carruaje de lobo que me llevó a casa. Incluía los nombres de enanos que actualmente trabajan como médicos y las condiciones mínimas requeridas para su aceptación. Miré todo esto y pensé si estaba dispuesto a firmar, discutiendo asuntos con Kejin en el camino. Mientras lo hacía, llegué a una conclusión mental, una que ahora quería discutir con Gaviru y Vester, ya que trabajarían más con los chicos que yo. Vester estaba tan dedicado a su investigación que rechazó la oportunidad de regresar a casa. Oh va muy bien, reflexioné mientras me teletransportaba a la cueva, oh va realmente mal. Gaviru me saludó del otro lado. Ah, Rimuru Sama. Él gritó. Lo hemos estado esperando. ¿Qué ambiente tan maravilloso es este? Me dirigió hacia Vester, que estaba en medio del trabajo, pero se puso de pie al notarme. Me alegro de verte de nuevo, Vester. Me alegro de que te vaya bien, pero, ¿es mi imaginación o te has vuelto más delgado? ¿Estás comiendo bien? ¿O durmiendo? Estoy bastante bien, señor. La comida aquí es simplemente maravillosa, y nuestros menús están creciendo día a día. Estoy comiendo muy bien en cuanto a mi horario de sueño, bueno, sí, mi trabajo podría estar afectando eso, pero tengo una cama aquí que puedo usar. Y además, es bastante agradable dormir solo la cantidad mínima necesaria. Así que no duerme mucho, eh. Dejarlo trabajar hasta la muerte no sería cosa de risa. Por mucho que le gustara, todavía era posible que llevara las cosas demasiado lejos. Pero parecía disfrutarlo tanto que simplemente lo dejé luego de advertirle que trabajara con moderación. Si él no hacía caso de eso, siempre podría forzar el problema más tarde. A diferencia de Keihin, que tenía que supervisar y dirigir casi todo en su trabajo, Vester se dedicaba únicamente a la investigación algo que estoy seguro le parecía un paraíso. Entonces, ¿cómo se están desarrollando las cosas? ¿Has logrado estabilizar el proceso de extracción? Oh, es perfecto ahora, Rimuru-sama. Él sonrió. El problema resultó ser la interacción con partículas en la atmósfera. Realizar la extracción en un entorno de vacío ahora nos permite crear pociones completas de manera consistente. Deberíamos poder producir medicamentos en masa regularmente. ¿Y cómo están nuestros esfuerzos de cultivo de hipocute? No hay problemas, señor. Chillo Gaviru. Estoy haciendo un esfuerzo diligente para criarlos. Es verdad. En este punto, Gaviru dono es una especie de autoridad en productos farmacéuticos. Así que ahora teníamos una fábrica en nuestras manos. Al principio, iba a pedirle a Kurobe que usara su habilidad única de investigador para producir una tonelada de pociones copiadas para nosotros. Sin embargo, eso presentaba problemas para el futuro. Confiar en alguna habilidad secreta especial como esa creaba un vínculo débil que nos dejaría inconscientes si perdiéramos a la persona en cuestión. Necesitábamos un entorno que permitiera realizar un trabajo continuo. Nutrir al personal técnico adecuado nos haría más poderosos como país más adelante. Esa era toda la intención detrás de forjar un pacto con el reino enano. Excelente. Entonces, después de las discusiones con el rey Gazelle, creo que pronto veremos más personal. Oh. Cielos, Gaviru y Vester tragaron nerviosamente mientras esperaban que continuara. Primero, quiero que ambos le echen un vistazo a esto. Les entregué la lista de médicos, junto con sus condiciones. Oh. Vester se maravilló mientras los leía. Veo a Joan y Marchet en esta lista. Con estas condiciones, no veo un problema con el empleo para todos ellos, sus ojos, ardiendo con una nueva pasión, se giraron hacia mí. ¿Cada uno tiene talento? Son todo el personal que me gustaría que me ayudara. Si puedo entrenarlos aquí en este momento, también significaría entrenamiento para la próxima generación de investigadores. ¿Y puedes confiar en estas personas? Por supuesto. Lo apuesto por mi orgullo enano. Ciertamente actuó orgulloso. Quería saber si estas personas estarían a la altura de la confianza requerida para vivir en un lugar como este, y a juzgar por la reacción de Vester, valía la pena apostar. Ya eran dignos de ayudarlo, dijo y ya estaba pensando, como yo, sobre cómo se desarrollaría este laboratorio en el futuro. ¿Y tú, Gaviru? ¿Crees que puedes trabajar con las nuevas personas que tenemos aquí? Interrogación de cierre. Guaaaa. No se preocupe, señor. He entrenado a mis subordinados para que sean una unidad de guardia tan buena como nunca se ha visto. Dios mío, si Vester do no puede responder por ellos, difícilmente podría pensar en un mejor equipo en el que confiar y trabajar. A Gaviru ciertamente no le importaba tener más gente, lo que significaba que mi respuesta era clara. Excelente. En ese caso, aceptaré estas condiciones y recibiré a todos estos doctores en manos. Vester, dijiste que estás contento con estas habilidades y condiciones, pero me gustaría que examines estos documentos en detalle, si no te importa. Gaviru, informa a los otros Dragoneuts y asegúrate de que esta cueva sea segura para todos. Absolutamente, Rimuru-sama. Sí señor. Yo, Gaviru, sacrificaré cada hueso de este cuerpo para servirle. Oh, tú también, Gaviru. Sí mi señor. Haz un buen trabajo en esto y te nombraré para mi equipo ejecutivo. Esperaré que me des lo mejor de ti. Ah, yo, un ejecutivo. ¿En su gabinete? Un, sí. Y eso se aplica incluso si Aviru decide darte la bienvenida y nombrarte jefe de los hombres lagarto. Eres uno de mis hombres ahora, y me gustaría tratarte como uno. ¿Crees que eso será un problema? No ni un poco, señor. Nunca me molestaría por eso en absoluto. Yo yo estoy tan abrumadoramente feliz que, Sniff, Gaviru estaba tan abrumado por la emoción que estalló en sollozos, derramando un flujo constante de lágrimas masculinas. Maravilloso, Gaviru donó, maravilloso, dijo Bester mientras lo palmeaba en el hombro. Wow. No tan rápido. Eso supone que todo esto sale bien. No finjas que es un hecho asegurado todavía, o de lo contrario va a explotar en nuestras caras. Quiero ver un esfuerzo serio, ¿de acuerdo? Sí señor. Nunca he estado tan inspirado. Gaviru había logrado calmarse lo suficiente como para ahogar las palabras. Lo cual era bueno, porque si íbamos a llevar nuestro negocio de pociones de recuperación, una de las nuevas especialidades de Tempest, al siguiente nivel, lo necesitaba completamente concentrado. Bester me contó los detalles más tarde. Al ritmo actual de fabricación, podríamos producir una dosis única de poción completa, la medicina curativa de la más alta calidad, en un día completo de trabajo. Esto incluía cosechar las hierbas hipocute, conjurar mágicamente un vacío sin aire y operar el equipo de extracción. Era un trabajo que duraba desde la mañana hasta la tarde, seguido de otras diez horas para que las esencias de hierbas se extrajeran completamente dentro de la poción. Las esencias tardaban en realizar las fusiones mágicas requeridas en la solución. No había forma de acelerar ese proceso. Todo sucedía instantáneamente cuando lo hacía dentro de mi propio cuerpo, pero señalar eso no ayudaría. Kurobe podría aprovechar sus propias habilidades para hacer una en aproximadamente tres horas, al parecer, pero como dije antes, no quería que Kurobe se involucrara quería que se concentrara en la producción de armas. Pero volvamos al primer tema. Una poción completa podría diluirse para crear cien pociones simples. Estábamos usando agua de un lago subterráneo infundida con mágículas, por lo que era algo bastante poderoso. Esta dilución funciona a través de una magia conocida como construcción de membrana, que era el trabajo de Bester, pero aparentemente Gaviru se había encargado de aprenderla y ayudar también. Habían dividido los deberes de trabajo en partes iguales entre ellos los Dragoneuts recogían las hierbas y Pocute, Bester las mezclaba y Gaviru las diluía en cien dosis cada una. En otras palabras, ahora podríamos potencialmente fabricar cien pociones simples al día. En aras de la comparación, una poción completa se puede diluir al 5% de fuerza para crear una poción superior, como las producidas en el reino enano. ¿Qué significa exactamente? Aquí hay un resumen rápido. Poción completa. Equivalente a mi propia poción curativa. Una cura en toda regla, capaz de todo, e incluso regenerar las partes del cuerpo faltantes. Poción superior. Cura completamente incluso las lesiones graves. No puede regenerar las partes del cuerpo faltantes. Poción simple. Cura las lesiones hasta cierto punto. Por partes del cuerpo, estoy hablando de miembros de tamaño completo y cosas así, lo que debería dar una idea de lo potente que era. Las magículas dentro de la medicina creaban extremidades temporales. Entonces, con el tiempo, la carne y la sangre reales volverían a crecer, tal como era antes. Todo esto era genial, pero conducía a un problema espinoso. ¿Qué tipo de pociones deberíamos estar produciendo? Solo podíamos hacer una poción completa al día, lo que significaba que 20 pociones superiores y 100 pociones simples eran nuestro límite de producción. Sin embargo, con la ayuda de esos médicos en nuestra investigación, parecía que podíamos aumentar nuestra producción diaria a tres veces esa cifra. Sin embargo, llevaba tiempo pocultivar y pocute, por lo que no había una necesidad apremiante de acelerarlo. Perfecto. Una vez que tengamos un proceso de fabricación estable, conservaremos una poción completa para su custodia. Después de eso, haremos 100 pociones simples para satisfacer los términos del contrato del rey Gazelle. Luego, pasaremos un día haciendo 20 pociones superiores que serán una especie de especialidad de Tempest, y nos ayudarán a dirigirnos a un público más amplio. Entonces, lo que sugiero es que hagamos un ciclo para hacer un poco de cada uno. ¿Suena factible? HMM. Me lo imagino, Rimuru-sama, una vez que lleguen Johan y sus colegas. Debería poder dedicarme por completo a supervisar el esfuerzo para entonces. Si pudiéramos hacer que esto sucediera, diría que fue suficiente. Era importante, en el futuro, que Bester sirviera como maestro para nuestros futuros empleados, tanto como estaba seguro de que él querría empujar el trabajo duro en los nuevos muchachos y centrarse nuevamente en la investigación. Si quisiéramos tenerlo fácil, primero necesitábamos un personal totalmente capacitado trabajando para él. Suena genial, entonces. Esperaré mucho trabajo de ustedes dos. Sí señor. Prometo que lo haré. Con esas firmes promesas, me despedí. Ahora teníamos nuestra dirección general en su lugar. Por el momento, tomé 10 muestras de cada tipo de poción de nuestro almacén y las coloqué en mi estómago. Pensé que sería bueno presumir ante cualquier comerciante que pasara, especialmente si quería convertirlos en productos de Tempest marca registrada. Sin embargo, es mejor hablar con Kejim para averiguar cuánto debería cobrarles. La moneda en este mundo tomaba principalmente la forma de monedas o piezas de metal. No había facturas en papel. El papel se acababa de convertir en una mercancía y aún era demasiado costoso. Me sorprendió descubrir que las monedas que circulaban por las naciones occidentales, en realidad se acuñaron en el reino enano lo que no tenía sentido para mí, pero así es como era. La sabiduría convencional de mi propio mundo era que el valor de una moneda era directamente proporcional al poder de la nación que lo hacía, y esa regla se aplicaba en gran medida aquí también. Algunas de las naciones individuales al oeste acuñaron las suyas, sí, pero las monedas enanas y su calidad garantizada eran tratadas como el estándar oficial en la mayor parte de la tierra. Para decirlo de otra manera, era una moneda clave por aquí, la moneda de una superpotencia. Si quisiera utilizar algún otro dinero de una tierra más pequeña y menos poderosa, estaría sujeto al cuidadoso escrutinio de un intercambiador de dinero con altas tarifas, por supuesto. El dinero que tenía era las monedas de oro que Caído me había dado, así que no tenía que preocuparme por eso. La economía de este mundo aún estaba en sus primeras etapas, ya que el dinero no era mucho más que un sustituto del trueque. Pensé que no había nadie emitiendo bonos del gobierno, ni comercio de futuros, ni sistemas que ayudaran a respaldar la confianza de las personas en las monedas. Todo se basaba en intercambios sólidos, para bien o para mal. En cambio, todo esto era posible en las naciones occidentales gracias a un sistema regulatorio dirigido por un equipo llamado consejo pero todo comenzó a ser demasiado difícil de entender, y no era como si fuera asunto mío, así que simplemente decidí comprobar eso más tarde. En general, había tres tipos de monedas en circulación. Bronce, plata y oro. Para mí, una moneda de bronce equivalía a alrededor de 10 centavos. Cualquier valor por debajo de un centavo se consideraba un cambio simple. Su uso dependía de la moneda de cada nación individual, pero dudaba que estuviera lidiando mucho con algo así. Las monedas de plata equivalían a 100 monedas de bronce, lo que las hacía como un billete de 10 dólares. Dos de estas monedas eran la tarifa normal por una noche en la posada de una aldea rural que, oye, 20 dólares por una habitación de hotel suenan genial, pero no esperes la calidad de un hotel moderno de la tierra o incluso una comida caliente. En todo caso, dos platas parecían un poco caras. Finalmente, las monedas de oro podrían cambiarse por 100 piezas de plata, lo que las hace equivalentes a alrededor de 1000 dólares. Este mundo se basaba en el estándar del oro, lo que significa que el metal tenía un valor inherente en sí mismo, por lo que tenía sentido. Algunos de los campesinos podrían pasar toda su vida sin manipular una sola moneda de oro, lo que facilitaba la medición de qué tipo de prosperidad económica disfrutaban muchas personas. Hablando de cosas que nunca verás, también había algo llamado monedas de oro estelares, o simplemente estelares para abreviar. Estos eran producidos con un proceso especializado de los enanos e inculcadas con un suministro comprimido de majículas, dándoles un valor artístico más allá de su valor monetario. Una de ellas valía 100 monedas de oro, reservándolas para grandes transacciones comerciales y pagos entre países. Lo que tenía sentido valían alrededor de 100.000 dólares cada una, era realmente más como un certificado de seguridad. Nuestra extravagante noche en aquel club nocturno hace un tiempo todavía me dejaba con 15 monedas de oro con que trabajar en otras palabras, unos 15.000 dólares, lo que significaba que llevaba un presupuesto bastante serio. Aunque no estoy seguro de querer pensar en cuánto me costó esa noche, en resumen, 100 bronces equivalen a una plata, 100 platas equivalen a un oro. Fácil. Entonces, ¿cuánto cobrar por esas pociones? La referencia principal eran las pociones simples a la venta ahora en el reino de los enanos, que se vendían por tres monedas de plata cada una. Más de lo que pensaba. Ese podría ser el salario de un día entero para alguien. Sin embargo, el principal activo de un aventurero era su salud física. Se consideraba mucho más prudente pagar por alguna poción que arriesgarse a perder unos días o semanas de salario debido a una lesión. Escatimar en tus herramientas de curación en un trabajo de matar monstruos, donde tu vida estaba constantemente en juego, sería una tontería. Incluso si tuvieras un hechicero a mano para la curación, aún necesitabas cuidarte la demora antes de que la magia de curación surta efecto podría fácilmente sellar tu destino. Algunos hechiceros eran mejores que otros, por supuesto, pero de cualquier manera, tener una poción de emergencia en la mano era más rápido y mucho más confiable. Con eso en mente, era hora de pensar en pociones superiores. El nivel de curación que proporcionaban estaba en una escala mucho más allá de las pociones simples lo que tenía sentido, dado que tenían 5 veces más extracto de hierbas y poco t. Por lo tanto, tenían que ser al menos 5 veces el precio, o no valdría la pena elaborarlos escucha, jefe, dijo que Jin cuando le pregunté al respecto, esas cosas serían una ganda incluso al quintuplicar el precio. Yo diría que al menos 20 de plata. Esto no es un juguete que compraría cualquier idiota para su primera aventura. Está dirigida a aventureros con calificación B como mínimo. No tenga miedo de cobrar una comisión intentemos con 25, tal vez. Todo bien. Lo suficientemente justo. Fue algo muy útil, y de todos modos no quería que me abrumaran los pedidos. 25 monedas de plata también parecían un precio justo no estaba dirigiendo una organización benéfica. Ya habíamos decidido suministrar pociones simples al rey Gazelle por 2 de plata cada una. Entonces, un stock de 100 iría serían 2 monedas de oro, lo que significaba que estaríamos recaudando el equivalente de aproximadamente 2.000 dólares por día. También serían un cliente habitual, y parecía una remuneración decente por los esfuerzos de Gaviru y su equipo. Será mejor ahorrar los márgenes de ganancia más altos para esas pociones superiores exclusivas de Tempest, pensé venderlas al por mayor por 20 de plata, y eso sería 4 de oro por día. 25 de plata, y eso era 5 de oro. Pero eso dependía de mis habilidades de negociación en el futuro. Bien. Al principio, subiré los precios y obtendré la mayor cantidad de beneficios posible. Y en el futuro, cuando nuestra operación sea 10, 20, o 100 veces mayor, haré todo lo posible para asegurarme de que nuestro tesoro obtenga el máximo de eso. Ese es el espíritu, jefe. Ahora estaba completamente listo para partir. ¡Wow! Había algo en golpear las grandes ciudades que siempre me llenaban de adrenalina. Llegar a un viaje en solitario como este, sin preocuparse por ninguna otra obligación, me hacía sentir libre por primera vez en mucho tiempo. Me gustaba. No podía permitirme desaprovechar esta oportunidad. Por supuesto, había un objetivo que no quería olvidar al aventurarme en tierras humanas. Estaban esos sueños con los niños, sí, y tratar de asegurar algunas nuevas rutas de ventas para nuestras pociones, pero no había olvidado mi objetivo original conocer a una o dos personas de mi mundo original. Gente como Shizu y sus dos aprendices ambos extraños, como ella los describió. Cuando le mostré un poco de cómo era Japón en estos días, también me dio una idea de sus propios recuerdos. Yuki Kagurazaka y Sakaguchi Jinata. Quería verlos a ambos, pero honestamente, esa dama, Sakaguchi Jinata me asustaba. Ella era el tipo de persona que no confiaba en nada más que en sus propios poderes para sobrevivir. Incluso hace diez años, ella era igual a Shizu o superior a su poder, lo que me desconcertaba. Podría ser mejor conocerla más tarde y encontrar a Yuki primero. Se decía que era el gran maestro del gremio libre, la posición más alta en la organización, por lo que también tenía que ser bastante capaz. Si tuviera su apoyo como monstruo, no podría pedir a alguien mejor en quien confiar. Marqué todas las cosas que quería hacer mientras mi mente corría con pensamientos sobre los pueblos humanos que aún no había visto. Habían pasado casi dos años desde que me reencarné en este mundo, y ahora, finalmente podía interactuar un poco con sus naciones. Nuestra propia fortaleza estaba en lo profundo del bosque, detrás de la montaña con la cueva en la que Veldora estaba sellada. El reino enano estaba al noreste de nosotros, el reino de las bestias al sureste y Blumund al oeste. En este momento, tres carreteras estaban en proceso desde Tempest. La primera, la que nos conectaba al reino enano, esa estaba casi completa. La segunda, que conduce a Eurazanía, acababa de comenzar la construcción. La tercera, que se dirigía al reino de Blumund, comenzaría en poco tiempo, imaginé. Había, en términos generales, dos caminos entre nosotros y Blumund un sendero que se hundía directamente a través de la tierra del bosque, y otro que era un desvío por Falmut antes de entrar a Jura. Ese camino tomaba más tiempo, pero con todos los peligros en el bosque, la ruta de Falmut era la más segura, si tenía tiempo para ello. El grupo de cabal generalmente tomaba esa. Implicaba comenzar en una de las carreteras desde Falmut o el reino enano y tomar un desvío hacia el bosque a mitad de camino. Estos eran senderos difíciles, por supuesto, originalmente creados por animales. Por lo tanto, hacer un viaje de ida y vuelta de Blumunda Tempest era una tarea desalentadora podría ser sencillo a veces, como lo expresó Cabal, pero es posible que no tengas tanta suerte en el camino de regreso, especialmente si con sólo tres personas el sendero se hace estrecho. Como resultado, incluso un viaje unidireccional tomaba entre dos y cuatro semanas, lo que muestra cuán imposible era programar un viaje con precisión. El mal tiempo o el tipo incorrecto de encuentro con monstruos podría retrasar aún más las cosas. Realmente arriesgabas tu vida en el viaje. Cabal había mencionado ese hecho como una fuente de orgullo. Así que él y yo discutimos todo esto mientras nos preparábamos para irnos. Para ellos, escuchar acerca de una nueva carretera que abría una ruta formal de Tempest a Blumund fue una verdadera sorpresa. ¿De qué tipo de camino estás hablando? ¿HMM? ¿No prometí que construiría una carretera a Blumund? ¿N no, lo hiciste, pero, va bastante rápido, ¿no? ¿HMM lo es? Era un calendario ambicioso según los estándares de mi antigua empresa de construcción, pero con los equipos de monstruos que tenía a mi alcance, me parecía lo suficientemente factible. Debo estar acostumbrándome demasiado a este mundo. No es demasiado rápido, no, aconsejó Held. Él había salido de la ciudad con nosotros, para poder unirse a sus equipos en el campo de trabajo. Estoy trabajando duro aquí, pero aún hay espacio para más. Necesito hacer todo lo posible para pagar su generosidad, Rimuru-sama. Hido, Helen y Cabal parecían aturdidos y, un, Held podría decir eso, pero para mí, este tipo de velocidad de construcción es una locura. Quiero decir, incluso con una carretera financiada con fondos nacionales como la que estamos tomando, este nivel de calidad en tan poco tiempo no podría ser real, no, no a esta velocidad. Ni siquiera si tuvieras un equipo de magos trabajando para ti. No sé qué pasa con estos tipos, de verdad. Se asombran por las cosas más pequeñas. Pero estoy seguro de que Cabal y su pandilla se acostumbrarán a las cosas en breve. Bueno, no hay que preocuparse por eso, dije, tratando de cambiar el tema hacia cosas más positivas. Chicos, este será un viaje increíble. Espero que te diviertas guiándome, Cabal. La mención de su nombre hizo que Cabal saliera del aturdimiento extraño en el que estaba. Me dio un gesto de pánico y subió a nuestro carruaje de lobos. Viajamos un poco después de eso, pero por alguna razón, nuestros compañeros humanos no parecían muy alegres. Me miraron, luciendo un poco dudosos de todo el asunto. Tal vez esperaban pasar más de una noche en tempesta antes de volver a salir de viaje. En realidad, habían llegado justo a tiempo, la noche después de haber completado todos mis preparativos. Me sentí un poco mal por eso, pero nos fuimos temprano a la mañana siguiente, según lo planeado. Oye, eso no será un problema. ¿Sí? Has sido muy amable con nosotros, jefe. Oh, claro, para eso estamos aquí. Todos parecían aceptarlo lo suficiente, pero, decidí soltar algunas ideas. HMM, quizás debería haber dejado que se quedarán un poco en la ciudad y descansaran primero. Oh, no, jefe. Cabal sacudió vigorosamente la cabeza. Este carro está casi demasiado bien construido, así que me estaba conmocionando por todo el dolor que tuvimos que pasar en comparación para llegar aquí. Exacto, exacto. Ellen exclamó, claramente esperando esto. Quiero decir, ¿qué tipo de carruaje de cava? Quiero decir, ¿carruaje del lobo es este? No he sentido un solo golpe todo este tiempo. Sí, exacto. Esto es tan cómodo que apenas parece que nos movemos. Bueno, espera, espera. Tuve que detener a Ellen y Gido antes de que se emocionaran demasiado. ¿Qué quieres decir con que no has sentido golpes? Se sienten por todas partes. En carreteras como esta, distribuidas, pero aún sin pavimentar, las ruedas rebotaban con cada pequeño guijarro por el que pasaban. Recorrer caminos como estos a 35, 40, K barra H por hora provocaba muchas sacudidas. Realmente me hizo desear que estos caminos ya estuvieran terminados. Pero Ellen simplemente se rió de la idea. Ja. Estos apenas cuentan como golpes para mí. Los carruajes de caballos normales no pueden correr tan rápido en primer lugar, y si lo hicieran, harían pasar a los pasajeros por un infierno exclamación de cierre maldición, repitió Gido. Con un carruaje de caballos real, es un hecho que tu trasero lo pasará mal. Viaja en uno por el tiempo suficiente y tendrás dolores y molestias en todo tu cuerpo. Si crees que estas sacudidas son incómodas. Un verdadero carruaje de caballos te hará llorar. Tiene razón, jefe. Estar en un viaje suave como este y escuchar que alguien diga cosas como hombre, esto apesta a ustedes ya están cansados. Me hace preguntarme por qué hemos pasado por todas esas penurias hasta ahora, eso es todo. Especialmente si estás listo para explorar estas tierras desconocidas, vigilando a los monstruos que podrían saltar sobre ti en cualquier momento algo tan fácil como esto no cuenta como un viaje en absoluto. Bueno, ¿qué quieren de mí, chicos? ¿Es un viaje de cualquier manera, no? Sí, bueno de todos modos, solo relájate. Kaijin no dijo nada en ese sentido cuando fuimos al reino de los hermanos. ¿No creen que están exagerando? No. No. Claro que no, no, uck. Como dije, ¿qué quieren de mí? Bueno, mira, esta es la realidad, ¿sabes? Solo es otra forma de viajar. No, jefe, respondió Gido, lo que te estoy diciendo es que estás loco por pensar eso. ¿Sí? Quiero decir, cuanto más fácil mejor, pero, eso, y Kaijin no dijo nada de eso porque sus muchachos construyeron esto. Está contento con eso porque tiene tu aprobación, Rimuru. Probablemente por eso no me pareció correcto decir lo obvio. Además, demonios, ¿por qué Kaijin y Rim viven con ustedes de todos modos, jefe? No es extraño. Parecía que no podían ocultar su sorpresa al tener algunos de los mejores artesanos enanos de la Tierra viviendo junto a monstruos como nosotros. ¿Cuál es el problema con eso? Son nuestros amigos. Y si no les gusta tener un viaje agradable y fácil, siempre podríamos caminar. Bueno, no, un, solo dije, cuanto más fácil, mejor. No querría nada más, jefe. Si estuvieran tan insatisfechos con viajar cómodamente, pensé que habrían estado mucho más ansiosos por mi sugerencia. Supongo que no. ¡Qué molestia! Está bien, entonces el tema ha terminado, chicos. ¿Qué tal si hablamos un poco más sobre la ciudad en la que viven? Murmularon unos cuantos pedos y aurus, pero incluso tuvieron que admitir que un carruaje de lobos era un viaje bastante impresionante, por lo que dejaron el tema. Nadie me dio este tipo de comentarios durante mi último viaje. Era divertido ver este tipo de diferencias en sentido común entre mis amigos. Estaba planeando comprar un caballo y una carreta una vez que llegáramos a Blue Moon, pero si les gustaba tanto caminar, tal vez no debería molestarme. Entonces el viaje continuó sin incidentes. Nos habíamos marchado al amanecer y ya era más de mediodía. No puedo creer esto, murmuró Cabal. Esa montaña se ve tan pequeña ahora, Gido y Elena sintieron con la cabeza. Bueno, sí muchachos. Un Star Wolf es un monstruo de rango B por sí mismo, y a diferencia de un caballo, no necesitaba descansar después de tan poca distancia. En todo caso, esto era un trote leve para el estándar de esa especie. Podría continuar prácticamente para siempre y a este ritmo. Le mostré a Cabal una sonrisa irónica cuando Held se giró hacia mí. Rimuru-sama, ¿qué haremos para almorzar? Hay una casa de descanso un poco más adelante. Siempre preparado, nos había preparado comida en un punto de referencia cercano. Bien hecho, Held. Tomemos un descanso y almorcemos allí. Eso levantó el estado de ánimo de todos en el carruaje. A pesar de sus quejas iniciales, los aventureros ya estaban acostumbrados a viajar en un carruaje de lobos de lujo, incluso disfrutando de la vista desde las ventanas. Hablando de autoabsorción. Una vez que llegamos a la cabaña, Held saltó del asiento del cochero. El Star Wolf que nos empujaba era un doble de cuerpo proporcionado por Ranga, por lo que no había ninguna necesidad de atenderlo. Prácticamente estábamos viajando en piloto automático. Sin embargo, Held se ofreció a tomar el asiento de cochero de todos modos, alegando que ocuparía demasiado espacio en el interior. Me encantaba lo serio que era siempre, y eso se reflejaba claramente en su trabajo. La imagen perfecta de un artesano, supongo. Mientras comíamos, discutimos nuestros planes futuros. Por el momento, sólo habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino a Blue Moon. Más de un tercio aún era Bosque Virgen. Habíamos avanzado conmigo examinando el bosque desde arriba, eligiendo la ruta con la menor cantidad de obstáculos. Elaboramos un plan para construir el camino más adecuado posible después de tomar medidas de altura a intervalos regulares para descubrir cómo se inclinaba el camino. Los hombres de Held ahora estaba en medio de seguir ese plan y construir la carretera. La tripulación se dividía en tres equipos. Uno para cortar y transportar árboles. Uno para nivelar y mejorar la superficie de la carretera. Y uno para colocar el pavimento y terminarlo. Tal era la división general del trabajo. La ruta que elegimos no requería grandes desvíos y se extendía por un poco menos de 320 km. Blue Moon estaba más cerca de nosotros que el reino enano. En el camino había un exuberante bosque, escarpadas montañas y valles, y una gran cantidad de criaturas nativas. Con esta carretera, sin embargo, los comerciantes podrían completar un viaje de ida en menos de una semana. Tendrían que tratar con monstruos, por supuesto, pero aún así sería una ruta atractiva o un carruaje normal. Podría terminar el viaje de Blumunda Tempest en tres días, en lugar de diez como entre nosotros y Duargón. Dependiendo de las condiciones, esto significaba que un viaje de reinos humanos a reinos enanos podría completarse en unas dos semanas. La ruta actual de Falmuc tomaba al menos tres, y aunque los monstruos no eran una amenaza allí, los bandidos y similares si lo eran, por lo que los costos de seguridad a menudo consumían cualquier potencial ahorro monetario. Podría hacer de nuestra nación un punto aún más importante en la infraestructura local. Pero me estoy adelantando. Por ahora, después de más o menos una hora de viaje en el carruaje de lobos, llegaremos al borde de la construcción actual. A partir de ahí, imagino que cambiaríamos a caminar. Ah, entonces ahí es por donde viajaremos, comentó Cabal con entusiasmo. Él estaba en lo correcto. Ciertamente. Hagan que me sienta orgulloso. Por supuesto. Absolutamente. Ya era hora de que tuviera algo que hacer, jefe. Todos estaban ansiosos por empezar, así que imaginé que estaba bien. Pronto, nuestro almuerzo estaba completo y estábamos de vuelta en el camino. Dos horas más tarde, Held y su tropa de High Orcs se despidieron mientras entrábamos a pie en el bosque profundo que teníamos delante. Je, je, je. Mejor ten cuidado, jefe. Esto ya es el gran bosque de Jura. La guarida de los monstruos. Pero no te preocupes. Estás con nosotros, así que... Déjanos el trabajo pesado, jefe. Ciertamente estaban entusiasmados ahora. Me alegré. Sin embargo, tratar de convencer a un residente del gran bosque de Jura como yo de que se trataba de una guarida de monstruos, parecía un esfuerzo inútil. Cabal rápidamente sacó una daga y comenzó a deslizar las enredaderas en espiral por delante, abriendo un espacio lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Mientras tanto, Jido puso una oreja en el suelo, buscando monstruos violentos en el área, mientras él encorría y lanzaba hechizos para otorgar a todos cosas como repelente de insectos, detección de venenos y algo de defensa corporal ligera. Un bosque como este estaba cargado de peligro potencial, desde picaduras de insectos venenosos hasta espinas en vides colgantes. Me impresionaban este ciertamente no era su primera expedición. Estaba en forma humana, usando mi máscara. Nadie me confundiría con un monstruo ahora. Solo era el pequeño compañero extraño de un grupo de aventureros igualmente extraños. Hey, preguntó Jido, ¿por qué te molestaste en ponerte esa máscara? La verdad es que, todavía no puedo ocultar completamente mi aura. Sería malo si quedara atrapado en una barrera mágica, y la gente descubriera que soy un monstruo, así que este es por si acaso. Ah, seguro que no me pareces uno, murmuró, pero no me presionó más. Continuamos en esta línea durante tres horas. Ya era de noche, era hora de prepararnos para la cena, pero ninguno de los tres mostró signos de querer descansas. En cambio, estaban discutiendo algo, el sudor frío goteaba por sus frentes. Estábamos en un camino en el que, por alguna razón, recordaba haber estado antes. ¿Qué estaban haciendo? Pensé que podría dejarles cosas por ser veteranos y todo eso. Uno de ellos incluso parecía listo para llorar. Será mejor que intervenga. Hey, hey, ustedes no están perdidos, ¿verdad? En el no, por supuesto que no, sería imposible. Cabal estaba hablando de forma graciosa. No me gustaba eso. ¿Estamos bien? Abrí un mapa en mi mente. Este era definitivamente un camino que habíamos atravesado anteriormente. Tal vez solo lo estaba imaginando, espera, no puede ser. Dejen de joderme, chicos. Están perdidos, ¿verdad? Los tres se estremecieron. Los sentimos exclamación de cierre, exclamación de cierre. Gritaron sus disculpas al unísono, inclinando sus cabezas hacia mí. Estaban perdidos. ¿Estos tipos son realmente profesionales? Ah, bueno, no teníamos tanta prisa, y no tenía ganas de acampar. Habría cabañas instaladas en la zona de construcción. Podríamos descansar allí. Regresamos en aproximadamente una hora, siguiendo el rastro que abrimos. Usé comunicación de pensamiento para advertir a Held, así que tenían comida lista para nosotros a nuestra llegada. Mis tres compañeros no podrían haber parecido más tímidos. ¿Cómo podríamos habernos perdido en un lugar así? Me duele un poco mi confianza, sí, y se supone que soy un profesional en los senderos del bosque, así que esto es aún peor para mí. Gido pareció tomarlo más personal, pero todos se sentían abatidos, dado lo mucho que querían presumir a mi alrededor. Held respondió mostrándoles a todos una sola flor. ¿Tal vez esta fue la causa? ¿HMM? ¿Qué es eso? Ah. Ellen exclamó. ¿Eso es una flor de desconcierto, no? Son un objetivo de colección para misiones con clasificación B no es exactamente fácil de conseguir. Esta flor, que tiene un efecto alucinante en sus alrededores, era rara y buscada para su uso en artículos mágicos. Sí. Esta cosa también ha estado retrasando nuestro propio esfuerzo laboral hoy. Se inclinó ante el trío. Lo siento, no se los advertí antes. No se había molestado, explicó, porque pensó que no podíamos perdernos con mi habilidad percepción mágica. Tenía un punto. Dado que volé sobre este bosque para ayudar a planificar la ruta, la idea de que me perdiera caminando nunca se le habrá ocurrido. No era culpa de Held. En todo caso, era mía, por querer tener una auténtica experiencia de aventurero sin ningún tipo de trampa. Oh, no, lo siento por ser negligente. Los ayudaré mañana. Held ya había hecho que sus hombres rastrearas y arrancaran las flores de desconcierto en el área, para que no interfieran más con el trabajo. Había más de cien metidos en una bolsa dentro de su almacén. Parecía una buena oportunidad, así que los tragué en mi estómago y los analicé. Eso pareció alegrarlos, quemarlas solo liberaría los alucinógenos en el aire, y enterrarlas podría hacerlas echar raíces y amenazar a los transeúntes nuevamente. Si fueran lo suficientemente útiles para que el gremio asignara misiones por ellas, entonces era un ganar-ganar, supongo. Ese fue nuestro primer día de viaje. A la mañana siguiente, como prometí, planeé brindarle a mi equipo de aventuras toda mi asistencia. Hora de brillar, glotón. Pensé mientras señalaba mi mano derecha hacia adelante. En un instante, los árboles y el crecimiento frente a nosotros desaparecieron. Oye, Gelb, me gustaría devorar el ancho suficiente para que puedas construir el camino, pero por desgracia, eso va a tomar demasiado tiempo. Solo devoraré lo que se interponga en nuestro camino y lo pondré en una gran pila, así que puedes limpiarlo después. Sí señor. No hay que preocuparse por eso. Ese es nuestro trabajo. Con su aceptación, me comí los árboles y la vegetación en nuestro camino mientras caminaba. Fue mucho más rápido que ayer. ¿Me estás tomando el pelo? Esto es una locura. Te digo que esto es una locura. Sé que Rimuru no es normal, pero esto es solo, parecía estar asustando un poco a mis compañeros, pero no estaba preocupado. Oigan. Dejen de mirar y comiencen a seguirme. Estábamos de vuelta en el camino. Después de aproximadamente una semana de esto y aquello, finalmente llegamos al final del bosque. Fuimos principalmente a lo largo del sendero que originalmente inspeccioné desde el aire, y no perdimos mucho tiempo en el camino. Sin embargo, no tenía prisa. Había estado disfrutando de las vistas y maravillas a lo largo del viaje. Nunca me cansaba en mi forma de slime, realmente, y por definición nunca me ensuciaba, así que ciertamente tuve un viaje más fácil que otros. Sin embargo, la magia de limpieza de Ellen o lo que sea que ella haya usado ayudó mucho. Lo probé y mi versión era más poderosa, así que lo lancé al resto. Y según los informes, el viaje les resultó un poco más placentero. Construir una fogata era muy fácil, y teníamos mucha comida con nosotros. Sin embargo, el carruaje de lobos en mi estómago, con largos asientos tipo sofá y un techo sólido, era excelente. Había sofás en la parte delantera y trasera, uno frente al otro, permitiendo que dos personas los usaran como camas. No necesitaba dormir y, por lo tanto, podía vigilar todas las noches, pero fueron demasiado educados para dejarme. Así que dos de nosotros nos turnamos para vigilar mientras dos descansaban adentro. Era mucho más relajante que muchas posadas, así que a los otros tres les encantó. Rimuru, dijo Ellen, sonriéndome, seamos compañeros de aventuras para siempre. No podría decir que sí a eso, pero me alegra que hayan disfrutado viajar conmigo, al menos. Tal vez la vida hubiera sido muy diferente si no fuera el líder del bosque de Jura, ¿eh? Probablemente podría dejar la mayoría de las operaciones a Rigurd y al resto de mi burocracia, pero no podría desaparecer para siempre. En el futuro, sin embargo, tal vez. Una vez que ya no fuera tan necesario, tal vez sería divertido ser un aventurero independiente por un tiempo. Lástima que ustedes probablemente ya estén muertos por vejez para entonces, bueno, ese pensamiento surgió de la nada. Ahora una parte de mí se preguntaba si mi rim tenía sentimientos similares. Tal vez sería mejor ser un lobo solitario, después de todo, en lugar de hacer amigos para toda la vida a los que estoy condenado a vivir. No sé. No tenía suficiente experiencia para responder esa pregunta en este momento.